Nos vamos al Escape from Tarkov Es que tengo unas ganas de viciar Es que tengo unas ganas de viciar Que es que no te lo puedo ni contar, colega Tengo ganas de estar todo el día No lo entenderías No lo entenderías No intentes entenderlo No lo entenderías Vamos A la mierda, cojones 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 ¡Dios! ¡Grande plus! Muchas gracias, tío, por los chicos subs ¡Grande! Gracias, tío Muchas, muchas gracias, hombre Gracias a todos Y muchas gracias a todos los que podéis ser este Chicos, ¡Jarana también regaló 10 subs! Que no lo había visto ¡Grande, Jarana, tío! Muchas gracias, joder Espero que todo siga yendo muy bien Muchas gracias Muchas, muchas gracias ¡Chicos! ¡Dios! 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 Volvemos de nuevo a jugar Es que me está encantando el Tarkov De verdad O sea, me está pareciendo un juego ¡Joder! Es que tiene muchas cosas muy guays La verdad Está muy guapo el juego, tío Es que no puedo decir otra cosa Es que está muy, muy goz El puto juego está muy goz Me voy a cambiar a Tarkov Tarkov Vale Absoluta Absoluta Demencia En el quinto día De Tarkov Además tenemos varias misiones Hoy importantes que hacer A ver si las doy hecho Es que el problema es que hay varias misiones Que son jodidas de cojones de hacer ¡Tíos! Tengo que subir al 15 Hay que hacer misiones Hoy hay que intentar subir al 15 Tengo que intentar subir Porque necesito tener el puto Flee Para vender cosas Y para meterme cosas en Colombia Necesito esto Tengo que subir al puto nivel 15 O sea, hay que hacerlo Hay que hacer misiones Y darle cera Porque es que si no, tíos Me quedo completamente doblado O sea, si no me quedo completamente doblado Este, joder Es que morimos, ¿no? La última La última hemos palmado, por desgracia Solo tengo una puta caja Soy una mierda pinchada en un palo, cabrón Soy una basura Soy escoria, cabrón Tíos, los Mosinagan los vendo No les puedo poner mira Es que no voy a usar el Mosinagan Sin mira Y esta SKS que va sin mira ¿Qué hago con ella? ¿Me la meto por el Campo Santo? ¿O qué coño hago con ella? Estas tres armas yo creo que las tengo que vender, tío Yo creo que estas tres armas las tengo que vender Francamente Let's be honest Let's be honest La SKS va muy bien Pero sin mira Sin mira ¿Tú crees que la SKS vale la pena, tío? Yo no estoy muy seguro de que la SKS valga la pena, tío No lo creo O sea, I don't know Es una buena arma, eh No te digo que no Pero con mira Es que sin mira Mientras tengas espacio Ya, no voy muy mal despacio If I'm honest No voy muy mal despacio Not gonna lie El respirador este ¿Por qué coño tengo aquí un puto respirador, tío? I'm wondering O sea, ¿por qué cojones tengo aquí un puto respirador? Lo voy a mandar a tomar por culo Eso lo vendo a Rackman, creo Voy a subirme el volumen, un momento Voy a ponerme un poquito de música Ahora, al principio me voy a poner un poquito de música Para meterme en ambiente, ¿vale? Opciones, sonido Un poquito solo Así, que se lo escuche muy suavita Me cago en tu puta madre, hombre Solo, así Muy suavita Muy suavita Ahora me apetece para meterme en el juego Eh, Rackman ¿Es al que le tengo que vender esa mierda? Sí, vale Sell por un K Ande que ven por culo Vale Charakter Los rublos pa' dentro Tengo muchas mierdas medicinales, tío Necesito Tener una puta caja de medicinas, tío Necesito una puta caja de medicinas O sea, tengo que subir al Level 13, creo ¿Cómo veo los niveles en los que estoy con cada tía? Mira, con la tía estoy ¿A qué nivel? ¿Dónde me pone el nivel que estoy con la tía? Yo soy nivel 10 ¿A qué nivel estoy con la tía? Que no me sale aquí ¿Cómo sé el nivel que estoy con la tía? Arriba a la derecha ¿Dónde? Level 1 ¿Dónde lo pone? Ah, aquí Level Attitude Es esto Current Attitude El icono de la I O sea, del 1 Esto Este es el loyalty ¿Y cuánto me falta para subir? En 3 niveles Desbloqueas el nivel 2 Ah, vale Te lo pone aquí, coño Next Loyalty Level Level 13 Y soy level 10 Vale ¿Y qué tengo que hacer para ganar niveles? ¿Venderle cosas? ¿Eso es lo que tengo que hacer? ¿Para ganar niveles? Es venderle cosas Ah, es el nivel de tu experiencia ¡Ah! O sea, tengo que pushar al 13 Vamos a pushar al 13 Vamos No tengo ninguna misión No tengo ninguna misión Ya tengo todas las misiones cogidas Hostias Vale Empezamos con una rondita de... De... De scap Una rondita de scap con escopeta Next Nos metemos una scap con escopeta en reserva ¿O qué? O el Lighthouse O no sé ¿Cuál creéis que me vale más la pena? Me vale más la pena aprenderme Lighthouse o reserva De verdad Vamos a centrarnos en una, tíos Vamos a centrarnos en una Reclama dos mensajes, es verdad Out of time Prapor Received Nada Nada No tengo ningún mensaje Received Lo tengo todo Escopeta Factory, ¿no? Es que en Factory está todo el mundo muerto, tío Cuando sale el scap Yo creo que no vale la pena, tío Para subir el nivel con un vendor necesitas tres cosas Nivel de PJ, gastar X dinero comprando, vendiendo Y lealtad Que se farmea solo con las misiones Vale, perfecto ¿Cuál me recomendáis entonces que vaya? Lighthouse Reserva O InterExchange ¿Cuál es Shoreline? No, Shoreline no Nadie me ha recomendado Shoreline Eres literalmente el único Yo creo que Reserva es un buen sitio Donde pillar cosas, tío Francamente Creo que es de los mejores Buah, se me va a hacer un poco de noche Pero bueno Vamos O sea, yo creo que Reserva es un buen sitio Para donde poder farmear dinero Ya, pero Pensad Yo lo que necesito ahora mismo Es pillar pasta Es pillar pasta No quiero Descubrir mapas que estén muy guapos Donde haya mucho loot Tal No, no estoy preparado Para ir a Labs No estoy preparado Tengo dos llaves de Labs Pero no me vale la pena Porque me van a pegar una limpiada Con balas de mierda Y sin prácticamente armaduras buenas Me van a limpiar en Labs Me van a limpiar Ahora lo que necesito es conseguir dinero Y subir de nivel Punto Y para eso tengo que hacer misiones De Scav conseguir dinero De PMC hacer misiones Punto Eso es lo que tengo que hacer O sea, a mí en Labs me pegan una limpiada, tío Es que Pero sobre todo porque aunque le gane el trade a un tío Ese tío con una balabuena Me da dos en el pecho Y me manda a la mierda O tres en el pecho Y me manda a la mierda Y yo le pego siete en el pecho Y está a media vida Es que es A Labs hay que ir cuando vas cargado Porque está muy buen Hay muy buen loot en Labs Labs es un sitio cerrado Que son unos laboratorios En los que hay un montón de movidas Caras Pero La cosa es que tienes que ir Bien preparado, tío Si no te limpian Y no tengo ganas de que me peguen una puta limpiada, tío La verdad If I'm honest Yo la economía la hago con Scabs En Lighthouse Más bajar el cooldown de Scab Más bajar el cooldown de Scab ¿Cómo bajas el cooldown de Scab? O sea, puedes pagar Para quitar el cooldown de Scab O algo así En el Hideout Mmm Interesante Interesante, interesante, interesante Vale A ver, a mí realmente no me interesa Yo tengo armas Yo me puedo defender de PMC En fases normales O sea, no tengo tanto problema realmente O sea, puedo ir de PMC y farmear Y empezar cuando está todo el loot y tal Yo confío, coño La mitad de las veces estoy sobreviviendo de PMC La mitad de las veces Y gano la mitad de los trades, tío La mitad de los trades los gano He muerto más veces contra Scabs Que contra jugadores, tío O sea, estoy bien, estoy bien O sea, obviamente cuando te viene un tío Que sabe jugar Te limpia Y te callas la boca Y ya está Pero si me toca encontrar gente como yo Es decir, gente que no juegue mucho Y que está empezando el whip Me defiendo bien, tío Yo mato peña y tal Y estoy contento, ¿sabes? Con mi performance O sea, está bien Hay peña a la que me la limpio Pero Extraño el Dark and Darker Ya, el Dark and Darker mola mucho también Ojalá no se retrase, tío Ojalá no se retrase y salga este año, tío Sería la polla Y en Custom es el mapa más fácil Te aprendes la ruta de luteo Ya hago Custom todo el rato De hecho, ahora iré a Custom Bueno No sé si ahora iré a Custom Me tenéis que decir Cuál es el mejor sitio Donde farmear medicamentos Porque necesito La siringue Y necesito No sé cuántos medicamentos No sé cuál es el mejor sitio Pero tengo que aprenderme un sitio A donde ir a medicamentos En Customs El Hospital de Customs Es el mejor sitio Pua, pero es que El Hospital de Customs Es difícil de De ganar el Hospital de Customs A ver Si tengo un buen respawn Me parece bien Ha habido E-Conspiración Hoy No, hoy no hubo conspiración Conspiración La vamos a dejar Hasta dentro de unos días Conspiración Vamos a relajar Conspiración Y le metimos ya mucha caña Vamos a relajar Porque si no Nos vamos a volver Unos conspiranoicos Todos los que estamos aquí De cojones Eh, muchas gracias Jairoku Muchas gracias también A Macunil Muchas gracias a Pinjolecam Gracias a Shanti A Álvaro A Chiquico Gracias a Jack A Don Pollo A Tito Grandes, chicos Muchas gracias Gracias para todos Por apoyar el stream Muchas gracias Buah, tíos Es que tengo aquí Unos cacahuetes Que no sé si comerme uno Mirad Me fumé un petardo Y además vienen con miel Para la garganta Cállate de una vez Joder, hijo de puta ¿Qué pasa? Solo voy a coger Unos pocos Así Y lo cierro Mirad Hermético Mira, me ha tocado Uno doble, gordos Mira que gordo este Lo estoy tomando Porque tiene miel Y es bueno Para la garganta Gordo de mierda Me lo ha retado El médico Gordo de mierda La mirilla esta Me encantaría Llevármela No 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 Ok Dios Yo el tren Que tengo Una mierda Me hechado un palo ¿Cuánto tarda en extraer el tren? ¿Cuánto tarda en extraer el tren? ¿En el tren me puedo ir siempre? Esa es mi pregunta ¿En el tren me puedo ir siempre? ¿Alguien me lo puede confirmar? ¿O solo me puedo ir cuando tengo el descenso del tren? En cinco mins creo que sí Se demora mucho Me suda todo Colombia No creo que haya nadie aquí dentro ¿Verdad? Bridge Open Tírame algo interesante Bien, me viene bien Tírame algo interesante Que me lo meto por Colombia Esto no se puede lootear, ¿no? Tampoco Avisadme si me dejo alguna caja o algo Esto puede que esté sin lotear Joder, no hay nada No me toques los cojones No hay absolutamente nada Me jodieron la cula Mierda Hice ruido Mi abuela fumaba peleles No pierdas el tiempo ahí No hay nada Me cago en la puta ¿Qué hago, chicos? ¿Me voy en el tren o salgo por otro lado? Déjame ver el mapa Vamos a ver ¿Dónde estoy? En Factory No, Factory no, perdón Estoy en Reserva ¿No? ¿Hemos venido a Reserva? Vale, pues estoy en Donde el tren El tren está en Estoy abajo a la derecha del mapa Estoy abajo a la derecha del mapa Y esta salida es la de arriba La que está pegada a mi culo ¿Vale? ¿A dónde vamos? Vete a donde están los caballos ¿Dónde están los caballos? En Factory ¿Dónde están los caballos? ¿Hacia allá? A la derecha del mapa ya estoy Ya estoy a la derecha del mapa O sea, eso es el norte Si no me equivoco, ¿verdad? Ay, es que no tengo brújula con el escape Pero bueno, eso es el norte Pues estamos hablando del caballo homosexual De las montañas Pues estamos hablando del caballo homosexual De las montañas Te lo acepto, pero Esto es atrezo, ¿no? Cago en su puta madre ¿Dónde está la salida? Hitting pipe Holding the way No sé dónde están las salidas Ah, no me salen en el mapa En el mapa que tengo de reserva No me salen las salidas, chicos Sé dónde estoy Pero no sé a dónde voy Como en la vida Me cago en la puta No puedo coger nada Me cago en su puta madre, tío Hostias, tío Me cago en su puta madre Las subs no me hacen falta, ¿eh? Creo, ¿verdad? O sí Creo que Creo que no me hacen falta las subs, ¿verdad? O sea, ya tengo una Y creo que no me hacen falta más, ¿no? La llave esa la necesitas para una misión En breve, ¿sí? De puta madre Vamos a ver si sobrevivo Este tío es el scab, ¿verdad? Este tío es un pedazo de scab El muy gordo ¿Dónde coño está la puta salida? ¿Alguien me puede guiar? Que no tengo ni zorra Es que necesito un mapa En el que me marquen las salidas, tío Si no Porque yo ahora sé dónde estoy Pero no sé hacia dónde voy Aquí hay una salida, se supone Pero no sé si es mi salida o no Creo que sí Hay una salida aquí ¿O no? No, este debe de ser un respawn No una salida ¿Por qué no debes de matar los scabs? Porque te quitan el honor, tío Y con el honor Haces que tus scabs Pierdan muchísimo, tío Vamos a ver si hay algo aquí Vale, todos estos salutes Bien Por ahí y luego derecha Ah, por aquí Por aquí Y luego derecha En la salida Estoy un poco cagao, la verdad Porque como me encuentre alguien Con una puta escopeta ¿Qué salida tienes esta? Hitting pipe, checkpoint Armored train, nada Porque me fui de allí ¿Por dónde me tengo que ir? Hacia allá Hacia allá Hacia allá Izquierda Por allá Me da un mal rollo este sitio Me voy a pegar una hostia Atrás Atrás ¿Dónde? No era por donde ibas Al lado de las tuberías ¿Qué tuberías? Por la derecha Por aquí No me jodas Es por aquí En serio Por aquí ¿O por dónde? 90 grados Hacia tu derecha O sea, hacia allá O sea, no era la salida A la derecha Era la salida Hacia la izquierda O sea, hacia allá Joder, macho Ah, debe ser ahí La salida ¿Qué salida es esta? ¿Qué salida es esta? Esta es de cooperativo Cabrones La madre que os parió La madre que os parió Joder Me habéis traído una de cooperativo Hitting pipe está cerca Tendría que volver atrás Para salir por hitting pipe Hitting pipe ya me la pasé Joder ¿No? No sé si estoy entendiendo Correctamente el mapa Pero hitting pipe ya me la pasé ¿No? Vale, pues vuelvo Joder, macho Al final me van a calzar Un tiro en la puta cara Vale, hitting pipe Se supone que es ahí Que creo que ya salí una vez La única vez que salí de aquí Vivo Creo que fue por hitting pipe Que es en la tubería Esta gorda, ¿verdad? Es esa tubería, ¿verdad? Creo De puta madre Dinerito fresco Vámonos Las subs las vendo O las guardo Las subs las vendo O las guardo No sé si venderlas O guardarlas, tío No sé si venderlas O guardarlas, señores Una buena pregunta, tío La llave esta Me habéis dicho que la necesito W12112 Sun Tengo un montón de llaves Tengo un puto montón de llaves Un montón bastante grande de llaves Esto no sirve para absolutamente nada Un montón de putas llaves Vamos allá Pam, pam, pam Cascuitos por aquí No tengo demasiado material No tengo tanto material No tengo tanto Esta bolsa la voy a vender No la quiero ni ver El duty backpack este de los cojones No lo quiero ni ver Lo voy a vender No, no, no lo quiero ni siquiera utilizar Porque seguro que me dan una pasta Y no quiero una bolsa tan grande Es gigantesca, vamos No quiero saber absolutamente nada Esto lo voy a vender también Y a chuparla Me da completamente igual Me fumo un petardo Vale Todo esto fuera 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 Y fuera ¿Algo más? No, nada más Next Si la vendes ¿Cómo te compras el piso, gordo? ¡Cállate, imbécil! Pam, 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 pam Vamos a ver Character Todo esto lo voy a vender Es que me la suda Excepto las sub Sub debería guardarme subs O no, chicos Debería guardármelas Tengo No sé si guardarlas, tío Una Solo una Solo una Vale, pues Guardo una, entonces De lo demás ¿Hay algo más que me tenga que guardar? La puta El mira, tío La puta mira de esta arma Me la quiero quedar MRS Esta puta mira me encanta Esta mira me encanta, cabrón Así que me la quedo Lo demás de la puta arma Me suda la polla La bolsa me la suda El S-Marge me la suda Balas de HP Balas de HP De que De que De 5,45 por 39 milímetros De 5,45 por 39 milímetros De HP 5,45 por 39 milímetros Puede que sea buena esta bala Dejadme mirarlo en el departamento de balas 5,45 por 39 milímetros La bala HP Es Pura mierda A chuparla La bala HP Es Pura mierda Pues a vender Bala PS Unload ammo De ¿Cuál? Del 7 Esta es del 7 7,62 por 39 Esta está bien No es muy buena Pero está bien A ver, tengo muchas balas de estas Tengo que decir Tengo muchas Pero bueno Nunca está de más Tener ahí un par de días más ¿Algo más? El cuchillo no me lo voy a stackear Me vale barroco Trading Eh, mechanic Sell No me pilla la escopeta El hijoputa Pues me cago en su puta madre Deal Siguiente Therapist Sell Pam, 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 pam Esto no Esto no Deal Eh, más Eh, fence Sell Esto Deal Eh, ragman Sell Esto, esto, esto y esto Deal Eh, el cuchillo Jaeger Sell Deal Eh, por mi parte Por mi parte nada más Esto se va para La caja de herramientas Y Los rublos se van para aquí y para adentro 563.000 Soy un pro ya, eh Organizándome ¿A que sí? Cállate, joder No digas lo contrario Vale A ver, ¿qué run hacemos? ¿Qué run hacemos? Vamos a hacer una run buena de PMC ¿Qué run hacemos? Character Tasks Painkiller Encontrar Morphine Injectors ¿Dónde puedo encontrar Morphine Injectors, chicos? ¿Dónde cojones puedo encontrar Morphine Injectors? Locate The water Stockpile Hidden Inside The dorms On customs Para esto necesito la llave De customs Me equivoco Esta es la que necesito Con la llave De customs ¿Verdad? Vale Es la 206 Vale Hay que ir a customs Entonces Voy a ponerme aquí customs Eh Customs Hydal Extracciones Y ponme Medicinas también Meds Vale Buah Hay unos lugares de medicinas Muy, muy tochos Pero claro No Complicado Oye, chicos Pero Los sitios de medicinas Estos ¿Cómo coño tengo acceso a ellos? Para llegar aquí, chicos Ay, perdón Aquí ¿Cómo tengo acceso a esto? Supongo que será con una llave Pero Meds A esto ¿Cómo tengo acceso al floor 1 y al floor 2 de esta basement? Eso es esto, ¿no? ¿O no? Son distintas Son distintas O sea, ¿cómo llego a esto? Ah, esta es la de la obra Esta es la obra La obra de aquí Es esta obra ¿No? Esta es la obra Creo que sí Vale Esta es la obra Bueno, la obra Quiero decir La pequeña fortaleza Que es donde está el boss Que está medio en obras Que tiene una terraza y tal Es esta, ¿no? Vale Ok ¿Y esto cómo puedo acceder? A estos dorms Esto es esto ¿No? ¿O me fumo un porro? Ah, no No es dorms Ah, no Dorms es esto Claro, porque tiene que tener una L Vale ¿Esto qué coño es? Esto es crack house Ah, vale Crack house es esto Que es donde voy con Carola ¿Verdad? Este es el sitio al que voy con Carola ¿Verdad? Vale Vale Vale, ok ¿Y esto? ¿Qué coño es? Que hay mazo medicina aquí Ah, no, perdón Esta es esto ¿Y entonces ¿Esto qué es? Ah, no, perdón Que soy gilipollas, hombre Esto es esto Esto es esto Y esto Es esto Perdonad Perdonad Que soy completamente retrasado mental Perdón, perdón Vale, ya entiendo Entiendo, entiendo Vale, es que quería entender bien el mapa O sea que esto Vale, entonces Hay bastantes medicinas aquí Es buen sitio de medicina Sí, sí, tienes razón Carola Es buen sitio de medicina Es un pedazo de sitio de medicina Bueno, pues Ah, supongo que hay que Seguir haciendo runs De custom, chicos Hay que seguir haciendo runs De customs Hay que seguir haciendo runs Y pillar medicinas Hay que pillar medicinas Pillar medicinas Pillar medicinas Los sitios con más medicina Son Aquí no Es que son estos dos Los sitios con más medicina Son estos dos Y estos dos Vale Buah, va a ser difícil Coronar eso solo Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Pero va a ser difícil La verdad Vamos a darle un try Eh, Charakter Decidme ¿Qué le tengo que poner A este AKM Para que este AKM No pegue como un camión? En Woods hay un campamento Con el mejor spawn de medicines Ya, ya lo sé, tío Ya lo sé ¿Queréis que vayamos Con el M700? Con dos cojones A Woods Nos pegamos una buena run Full cargado A Woods Con un buen sniper Y con pipa Y vamos Hacemos Intentamos hacer una buena run De Te hiciste la mesa de trabajo En el Flea En el Hideout Quieres decir Eh No No me la puedo hacer aún, tío Me falta alguna pieza La mesa del Del Hideout Dices, ¿no? La del Warbench No, no lo puedo hacer aún, tío El Warbench es este No, me faltan cosas, tío Me falta Un pack de tornillos Y esta puta mierda Aún No, no Soy consciente Si estoy intentando Completar el Hideout Pero es que me faltan Muchas cosas, chicos Estoy intentando subirme La MediStation Y me falta esta puta mierda También Es que tengo que ir a Por medicamentos, tío Los Alicantes se compran Ah En cuanto puedas Modear armas Con la interfaz Ah, no puedo Mode Hostias No le puedo meter Complementos a la AK Para que tenga menos retroceso Hasta que pueda Modear el arma Y los Alicates ¿De dónde los saco? Me falta solo un puto tornillo ¿Los Alicates ¿De dónde los saco? Puedes comprarlos ¿Dónde se compran? ¿Quién los vende? Los Alicates O es en el Fli Puedes Puedes pero muy escape Con la mesa Ya te sale la interfaz Ya, ya El mecánico Estos son Pierce Elite Me pide pilers R-pilers Y el nippers Complicado conseguir esto Complicado, chicos Complicado Arriba a la derecha Ah, son estos Perdón Le Dernal Multitool Es esta Pues lo compro ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué coño sirve? Para mejorar Para la war Benchita Ah, vale Es un pasivo Que lo dejo ahí, ¿no? Ah, vale Vale, ok A ver, yo tengo Bastantes materiales aquí Tengo cositas Pero Pero claro Me faltan Me faltan muchas cosas, chicos No las he dado Conseguido Es que me faltan Los putos tornillos No los puedo comprar Tengo que encontrarlos Tengo que encontrarlos, chicos No los he encontrado aún Ya Guárdate la caja de escape No voy a hacer que lo tire No, no, no lo tiro Vale Vale ¿Qué os parece la idea? Vamos a Intentamos ir a woods Hacemos una run De woods Chicos Vamos woods Que ya me lo tengo Un poquito chanao Woods Un poquito Hacemos una run De woods Con sniper A ver si tenemos suerte Con el respawn Sácate el alicate Por si acaso Sí, ¿creéis que es Risky? Venga, va Me lo pongo aquí Lo pongo ahí Eh ¿Creéis que es risky? Sí Mira, francamente ¿Sabes lo que te digo? El que tenga miedo a morir Que no nazca Es para vender Mira, me voy a pillar Mi puto mejor sniper Wyatt Que balas tiene BCP FMJ De que 7,62 por 51 Balas de auténtica mierda Solo agujerean Clase 4 Vale, estas son balas grandes O sea que las tengo que tener Aquí Uy LPS LPS Ah, esas no son Ah, es 51 No 54 M62 M62 Tengo Esta es muy buena Esta bala 7,62 por 51 Hostia, es muy buena Esta bala La M62 Solo tengo 10 balas Pero son muy buenas Pero son muy buenas Son muy buenas Me las voy a meter Me las voy a meter Con el sniper Y luego llevo balas malas Que ya me las sudan Con 51 Vale La M80 es mejor Hostia, la M80 es mejor Pues nada, mira Estas balas a chuparla Tengo más cargadores ¿Verdad? Igual no No tengo ningún cargador más A lo mejor Son estos cargadores Los que lleva Son Wyatt Wyatt Ah, mira Tengo aquí Anload amo Anload amo Anload amo Joder Llevo los 4 cargadores Wyatt 4 son muchos Yo creo A ver Es que no tengo Otra arma con la que usarlos Pero Yo creo que Dos cargadores es suficiente ¿No? O no ¿Qué opináis? Yo creo que dos cargadores Es suficiente Vale Balas de las buenas En uno Y balas de las buenas En otro Estas balas Son para vender Porque son puto trash Sniper Con mira Con una mira Buenísima Y ahora voy a llevar Balas M80 Quito las balas PS Que son aquí Y me pongo Balas del M80 Un stack Y Por si se me acaban Las balas Y ahora Me pongo Un Cargador Otro cargador En el tactical rig Que Me voy a poner ahora Un tactical rig chiquitito Buah Me voy a poner un uno gordo Voy a poner un tactical rig gordo Y a chuparla Me voy a poner uno defensivo chicos Voy a ir agro Esta ronda voy a ir agro Esta ronda voy a ir agro Agro de cojones Cargador en el tactical rig Voy a llevar Una granada Voy a llevar Curación de todo tipo Voy a llevar un queso Voy a llevar una doble venda En 4 y 5 Voy a llevarme Una vaselina Uff Una vaselina igual no Me voy a llevar un analgésico En 6 Analgésico me llega Y Llevo aquí Scar CMS Splint Smarch Llevo de todo Algo más Me recomendáis Que lleve Bueno Obviamente la pistola Que pistola llevo La grunge Va esa No me hace falta que tenga tal Vamos a Hacerle unload Son la P226 P226 De 18 19 milímetros No tengo más Cargadores Fuck Los tendría que comprar ¿No? Los tendría que comprar Solo tengo cargadores De la MP ¿Qué es esta? MP443 Pues me voy a pillar La MP443 Ya me encargaré De esta en otro momento Voy a chuparla Vale Ah mierda Me pillo esto Vale Y me llevo Los tres putos cargadores Uno Dos Tres Y a chuparla Eh Más Pipa Con cargadores Sniper Me falta un casco Y unos cascos Ambas cosas Un casco Y unos cascos No puedo llevar estos cascos Eh Vale Pues me compro unos ¿Dónde me puedo comprar Unos cascos Proper Es el que me vende cascos Es proper no Proper Es el que me vendía los cascos Son estos los cascos ¿Verdad? Active Headset Son estos ¿Verdad? ¿O no? Es Ragman Es Ragman O sea Vende otros cascos Ragman Vende estos Son mejores estos Puedo comprarlos Pero Tengo una de estas Estos son mejores ¿O qué? Ah Son los mismos Pues esperaré A que me venda algo más caro A cambio de esto G-G-S-H Sí Es cierto Vamos a comprar Nuestros tres cascos Til Vale Character Y ahora Unos para aquí Cascitos para aquí Cascitos Para aquí Y casquitos Algo más Vamos bien Yo creo así Vamos bien Yo creo así Tengo que Bindarme el compás Controles Compás ¿Cuál es el Se llama compás? ¿Se llama compás? ¿O cómo se llama? El compás es como cualquier otro binding Con el que te curas y tal Me lo puedo dejar en el 7 realmente Sí, me lo puedo dejar en el 7 Me lo pongo en el puto 7 Si total Lo uso poco Solamente me tengo que De vez en cuando Guiar un poquillo Y ya está Vale, me voy a poner un backpack bueno ¿Vale? Vamos a ponernos un backpack bueno Vamos a ir agro este round Backpack bueno Pipa buena Arma buena Chaleco bueno Todo lo que llevo es bueno Más o menos bueno What a time to be alive Vamos Uts 9 de la mañana Perfecto Voy a asegurar esto Y esto 24k Me vale verga Lo voy a asegurar Vamos Yes Next Vamos Voy a llevar ambas Ya lleva Ya Mi rig es un body armor Ya All ready De hecho es un body armor bueno ¿Es tier 3? ¿O es tier 4? O sea Yo ya llevo un body armor Que está bien O sea No es un mal body armor Es 4 O sea Está bien O sea Es un buen body armor Para lo que soy Como tal Es un buen body armor Eso sí Con este sniper Vais a flipar Tengo que bindearme Lo del sniping Tío Me lo tengo que bindear En la rueda del ratón O en otro sitio Lo de cambiar El El aumento Tenéis que Alguno por favor Me podéis hacer el favor Los que estéis en el menú De darle a escape Y mirar En donde está Lo de cambiar El zoom Y así lo busco rápido Nada más empezar la partida Si me hacéis ese favor Tíos Os lo agradezco Sergio Te están hablando Gordo No quiero que Me cago en los gordos Decímelo Change scope magnification Está de las primeras Perfecto Muchas gracias Tío Perfecto Muchas gracias Change scope magnification Me lo voy a poner En Me lo podré poner En el botón central Del ratón Y que el botón central Del ratón Me siga sirviendo Para Desbloquear cosas Que no sé Lo que son Porque serán dos Usos distintos Es verdad Yo creo El botón central Del ratón Yo creo que me sirve O otro Otro botón Tío No sé cuál Pero otro Se lía ¿Crees que se liara? ¿Estás seguro? Ponlo en el scroll En el scroll Te lo puedes poner Si lo pudieses poner En el scroll Sería la hostia Tío Pero El botón central Es para mirar Hacia los lados Ah bueno Ya es cierto No tiene botones Tu ratón Ah es verdad Tiene botones Mi ratón Lo puedo poner En un botón Del ratón lateral Porque supongo Que me lo Me lo pillará La esta ¿No? Pues lo Lo pongo en un botón lateral Si 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 No no si No estoy utilizando Ningún binding No estoy utilizando Ningún binding Del ratón O sea que si Me lo pongo en uno De esos ¿El juego está en steam? No Está en el cliente Propio de Tarkov El cliente propio De Tarkov Básicamente es Vale Entras en escape Tarkov La página web Y ahí te tienes que comprar el juego Te lo compras por 35 pavos Creo me dijeron que estaba 35 pavos Y te dan este juegazo Que es un juegazo Tengo que decirlo O sea El juego es un juego de puta madre A mi por 35 pavos Me parece que está de puta madre También os digo Yo he pagado 100 pavos Por el Para tener el inventario grande Pero No lo pagáis O sea pagad 35 Y si os gusta mucho el juego Y tenéis dinero Pues Comprados el pack grande Pero si no Con el pack normal vais bien Está lloviendo Vale A ver si me oriento bien Wow Un día llovioso Me encanta Uh Vale Sé donde estoy Eh Vamos corriendo Vale Esto es el lago ¿Verdad? Me equivoco Estamos en el respawn del lago Esto es aserradero ¿Verdad? Ahí delante Me equivoco Vale Pues vamos para allá Just prime Te No No Nos vemos Non No Si Co No verlén Lo Fe No No эконом Te Lo 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 Estoy muy expuesto aquí. Estoy muy expuesto aquí. Estoy muy expuesto aquí. Estoy muy expuesto aquí. Perdón por no hablar, estoy hiperfocus. Estoy muy expuesto aquí. 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 Creo que no le he dado. Creo que no le he dado. Quería intentarlo. Lo he visto. ¿Ese tío es un puto scap o qué cojones es? No entiendo qué coño acaba de pasar. ¿Ese tío era un puto scap o qué coño era? Era un scap. Qué cojones tío. Qué cojones tío. ¿Por qué me ha pusheado de esa manera tío? Qué cosa más rara tío. Cesa la lluvia. Sería la polla la verdad. ¿Me valdrá la pena intentar entrar? Es que creo que es muy risky pero... Es que entrar con un sniper... No me mola nada entrar en los sitios con snipers tío y con pistola. No. 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 Gracias. Gracias. Hijo de puta, tenía un arma automático. ¿Cuántos disparos le habré dado? Oh, no lo sé, la verdad. Tendría que haber intentado dispararle con el... Con el sniper primero. Ay, es que no sabía la distancia a la que estaba, tío. Pensé que iba a llegar mucho más rápido, la verdad. Tengo que seguir aprendiendo a saber qué distancia está viniendo ese enemigo. Pensé que estaba mucho más cerca. Por eso saqué la pistola, ¿sabes? ¿Le habré dado? ¿El primero? Probablemente no, ¿no? ¡Fuck! ¡Fuck, fuck, 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 fuck! ¡Eh! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Lo maté, cabrón! ¡Lo maté, cabrón! ¡Lo maté, cabrón! ¡En la Ajeaz! No, 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 en la Ajeaz no. Bueno, en la Ajeaz le di de calle. ¡Lo maté, cabrón, al de dentro! ¡Le di en la cara! ¡Hostia, fue un disparazo, eh! ¡Hostias! Es que no tenía la seguridad de que le hubiese dado en la cara, tío. Sabía que era un buen disparo, pero no sabía si le había dado en la cara. ¡Hostia, qué buena, cabrón! A ver... No, a este no, a este no lo maté. Este, este es el que me limpió ahora. No sé ni si le daría porque me, 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 me movió la mira. ¿No veis? Mirad. Cuando yo le iba a pegar un tiro... ¡Pam! Vale, esa se la llevó, esa se la llevó. Esas dos, no sé si las dos, pero una de ellas se la llevó. ¡Puah, se! Debió llevar un par de balas. Se debió llevar un par de balas. ¡Joder puta, tenía un arma automático! Sí, con el arma automático es difícil ganar ahí. Al que mataste era ese, mira los tiempos. Te mataron en el minuto 9 y mataste en el minuto 10. ¿Qué dices? O sea, lo he matado. A pipazos. O sea, le di en la cara. Una. Le he tenido que dar en la puta cara. O se moriría desangrado. Porque le entrarían varias balas y se murió desangrado. ¡Oh, qué gusto! No me lleva el arma. A lo mejor me vuelve entonces, ¿eh? Entonces a lo mejor me vuelve si no lo encuentro a nadie. ¿O qué? Mira las kills. A ver. Pero tú cómo sabes que al que maté fue a ese. ¿Cómo lo sabes? Mataste al que le disparaste con sniper. O sea, al primero. Mi primer disparo. Dale a back. No me sale nada porque no lo luteé. Ah, me sale el momento en el que lo maté de la partida. Vale, pues no. Tuve que matar al último entonces. Porque este es el escape que me rusheó. Y el que me rusheó fue después de haber yo... El que me rusheó fue después de yo haber disparado. O sea que este es el segundo. Este es el que me... Con el que me acabo de tradear. A no ser... Que haya matado de un tiro... Al que iba corriendo. Que pudo haberlo matado de un tiro. Y que no fuese el mismo que este. ¿Sabes? Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Porque yo le disparé antes de... Este que me mató no tiene por qué ser el mismo al que le disparé un minuto antes. No tiene por qué ser el mismo, ¿sabes? En el tórax dice a 42 metros. ¿Dónde le dice eso? ¿Dónde dice eso? Mira, pistol kill one. Ah, bueno, no, pistol... No, mira, aquí lo tienes. Una kill con pistol y otra kill con bolt action. Pues lo maté. Maté al que le disparé. Disparé dos tiros con el sniper. Bueno, pues uno de ellos mató a una persona. O sea que o fue... Y no pudo ser el primero. Es el segundo. Al que le di en el pecho me lo cargué. Por eso disparé, tío. Porque... Yo confío, tío. Confío. O sea que ese tío lo maté. Me fumé un porrazo. Es que ese... Ese... Ese arma pega duro, ¿eh? Me va a costar volverla a encontrar, ¿eh? También os lo digo, pero... Pero... Pega duro. ¡11k! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre, tío! Joder, pues me he gastado esta ronda 50 o 60k, tío. La M62 pegaba unos cañonazos. No, sí, sí, sí. O sea, por eso llevaba la arma penetrante, ¿sabes? Por eso quería llevar las balas penetrantes. Porque la diferencia de llevar una bala buena o una mala... Es una kill. Eso con una arma mala... Seguramente no lo hubiese matado. Pero... Es que atraviesa esa armadura, tío. Es que la clave es esta, tío. Bueno, esto siempre me lo voy a dejar aquí. Y voy a rotar así, en plan, pam, pam. Mira. La bala que yo disparé atraviesa en sec grado 6 un clase 5, tío. O sea, literalmente mi bala es casi la mejor que puedo tener, la bala que llevaba. Y claro, ese tío a lo mejor llevaba un clase 4 o un clase 3. No iba a ir con un clase 6. O sea, vas generalmente con clase 3 o con clase 4 o con nada. Generalmente con clase 2, 3 o 4. Y... Te hago 6 de penetración sobre 6. O sea... Estás out. Estás out. Te comes las balas así. Te las comes así. Con esa bala. O sea, es mejor minear un tipo de arma porque mejoras con ella en el juego. Tienes Mastery. Y ahora mismo tienes acceso a una buena arma. ¿Cómo? Que tengo acceso a una buena arma. ¿Cómo tengo yo acceso a una buena arma? La kill del sniper. Es esta. A ver. No, esta no. Es la siguiente. Pegué dos tiros. Este debió irse. Buf. Es que le topa el árbol. Pero yo creo que la cabeza está ahí, ¿no? Pero no, no, no. No lo maté a este tío. A lo mejor lo dio en el casco o lo fallé el disparo. Ah, no. Mira, mira. Está aquí. Fallé, fallé. Sí. Disparé un pelín antes. Es un pelín antes. A este tío no le di. Le pasó la bala por aquí. Le pasó la bala por ahí. Mataste al de campo a través. Sí, sí. Es el de campo a través al que maté. Pues es lo que hay. Que se joda. A fumar porros. Me toca scap, creo. Charakter. Creo que me toca scap. ¿No? ¿O me queda tiempo? Vale. Scap con escopeta. Vale. Vamos a... Siempre a reserva. Vamos a sacar pasta en reserva. Reservita, reservita. ¿Qué es lo que me ibas a decir, Silithur? ¿Con modificador? Con modificar poco la UMP tienes un arma que no tiene casi recoil. Y que con el hideout, la mesa de trabajo a nivel 2, tienes unas balas que penetran casi todo. ¿Cuánto cuesta? La UMP. ¿Cuánto cuesta la UMP, Silly? 40k, su puta madre, Silly. 40k es una puta locura, cabronazo. A ver, puedo vender todas mis armas y intentar practicar solo con esas, ¿sabes? Pero... 40k, su puta madre, tío. ¿Cuánto dinero tengo? Es que... Es de lo más barato que hay. No, no, ya. Pero... Soy pobre, tío. Soy un puto pobre. ¿Probar Six Interchange? No puedo estar probando mapas, tío. No puedo estar probando mapas porque no me entero de nada, tío. O sea, no. No voy a probar Interchange hasta dentro de una semana o dos. O sea, no puedo estar probando cada mapa, tío. Porque entonces no me entero de nada y lo único que hago es perder el tiempo. Necesito saberme tres mapas y poder rotar entre ellos. Y luego ya aprenderme un cuarto o un quinto. De momento me sé un poquito custom y me sé un poquito woods. Y ahora me estoy aprendiendo este. Y una dentellada de Factory. Pero es que de momento no me entero, tío. Es que necesito... Necesito jugar mapas. Esa sí que tiene que ser la kill, yo creo. A este, a este es el que mate. A ese tío lo mate. A este tío lo mate de un tiro. Full penetración. Mira. Ahí está. Me sorprende... Ah, mira, ahí va el proyectil. Mira el cuerpo. Ahí va el proyectil. Pam. Le dio. Le tuvo que dar en el hombro o en el pecho. Y lo mató. Pero tampoco estaría full vida el tío. Se ve la sangre. Mira, sí, se ve la sangre aquí. Se ve la sangre, sí. Es a ese tío al que maté. Le disparé un pelín por delante para que llegase el proyectil y le fue perfecto. Aunque ahí puedes disparar al cuerpo, yo creo. O sea, no era mucha distancia. Y esta bala seguramente vaya muy rápido. Seguramente sea una bala que vaya ciertamente rápido. Ya, ya, ya. Pero bueno, no le he podido ni lootear ni nada. O sea que... Pues me comí una polla. Pero da igual. Por lo menos lo maté, que se joda. ¿Y qué? Quiero pedir algo de hashtag, joder. Que te calles, joder. A ver. ¿Qué me puedo pedir? Pues esto. Y ya me da igual. Y ya me da igual, ya me da igual, ya me da igual. ¿Vale? Pedir. Pedir. Continuar. Con mi abuela fumando petilirio. ¿Vale? Luego echo de menos la música cuando no está, tío. Pero lo que pasa es que hay momentos en los que la música me toca los cojones. Entonces, tengo ahí una encrucijada con la puta música del Tarkov. Porque a veces se me hace un poco pesada, ¿sabes? Oye, perdón. Snipeando, si mantienes el click del disparo, se te queda apuntando con la mira y no hace acción del cerrojo hasta que la sueltas. Vale, pero es que entonces lo tienes en, 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 lo tienes en mantener. O, ¿cómo lo tienes? El matchmaking de escape. Ya, es una putada, la verdad. Eh, a ver, es normal, la gente abusa mucho del escape, pero es que con el escape es ganar dinero gratis, tío. O sea, lo entiendo. Lo entiendo perfectamente, ¿sabes? Te tarda cuatro minutitos. Está bien, cuatro minutitos me los como. No, no pasa nada. No es un matchmaking tan jodido, ¿no? Por, a cambio de escape. También es que la movida tendría que ser que te metiesen de escape random map. Entonces escape sería muy rápido, ¿sabes? O sea, entonces escape sería muy, muy rápido. En plan, ¿juegas escape? Vale, pero te jodes y te metemos en un mapa random. Pero, uff, eso sería muy duro, la verdad. Pero no ves, encima no cargas, ¿sabes? ¿Dónde coño estoy? Buah, no sé si sé dónde estoy. Vale, esas son las bolas. Vale, si esas son las bolas, si estamos en un campo, ya sé dónde estoy. Estamos arriba a la derecha. Vale, vamos. ¿A dónde voy rápido para lootear? Hacia allá, ¿verdad? A la U. Me voy para la U corriendo. ¿Tiempo? 23 minutos, de puta madre. Vamos corriendo. Vamos. Me han disparado. Me han disparado. ¡Hijo de la grande! ¡Hostias! ¿Por qué está sonando la puta alarma? ¡Dios! Al final hay ni mierda. O sea, ¡Tengo un salegua! ¡Joder! Me cago en la puta. Dios, qué susto. Vale, me voy a meter otra vez en el sitio en el que fui al otro día, ¿vale? Esta arma dispara relativamente rápido, ¿o no? Me voy a meter aquí, ¿vale? Me voy a meter aquí, ¿vale? La voy a probar el arma, tío. Vale. No hay nada aquí. Útil. Vale. Vamos a ver si no lo han luteado todo. Pasos. ¡Gaga easy! ¡Uf! ¡Esto lo necesito! ¿O no? No, 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 no. Es otra cosa. ¿Cómo se bajaba de aquí? Por aquí. ¡No, chua, pachánчики! ¡No, ca, b***, se сюда, ca me! ¡Joder! ¡No, ca, b***, se сюда, ca me! ¡No, ca, b***, esto es una bajada, más. ¿El arma? Bueno, el rifle este sí es más grande. Es más grande que el mío, ¿no? Joder, lleva 20 cargadores, tú el notas. Vale. Vamos. No sé si hay bodesazo por aquí. Linterna. Pero yo no tengo una linterna. Es un láser, ¿no? ¿O es una linterna? ¿Cómo se activa la linterna? En la T. ¡Hostia! Mi abuela fuma porros. Voy a mirar si hay algo más aquí arriba. Vale, parece que no. Ok. ¿Qué cojones es esto? ¿Me vale la pena ir por aquí? Con la T cambias a láser. ¿Qué go de esto, no? En el suelo puede haber cosas. Me vale la pena lootear esto de aquí o no. Creo que me estoy alejando, ¿eh? Yo creo que ahí atrás tenía loot para pillar, ¿no? O sea, yo quiero llegar al búnker porque creo que hay un búnker. Creo que me estoy alejando, chicos. Cómo mola lo de poder swapear a... Entre láser y linterno. O sea, me parece la polla, la verdad. Francamente. Porque así no dispara apuntando, ¿sabes? Así directamente... El láser lo ven los enemigos, ¿verdad? El láser lo ven los enemigos, ¿verdad? O sea que... Es worth, pero cuidadito. ¡Vamos! El láser lo ven los enemigos, ¿verdad? ¡Tocno! Es un PMC o es un jugador... O es un escape, tío. ¿Es un puto PMC o es un escape? Es el miedo que tengo. ¿Se matarían mutuamente? No, hubo steps aquí. La duda es si es PMC o es escape. Son dos escape players, ya, pero... ¿Y el que queda vivo? Son dos escape players. Voy muy bien la verdad Voy muy muy bien Francamente Voy de puta madre Me encantaría tener una bolsa un poco más grande Pero por lo demás Que hasta bolsa es más grande Uh Uh Este no era un scap Hostia pero tiene un backpack enano también tío Que me quedo de aquí Que me quedo de aquí chicos Que me quedo de aquí Que me quedo Inteligencia Que me quedo Tiene mucho dinero Que debería tirar de aquí chicos El Rolex Buah Me voy a rayar aquí para lootear Que te cagas Vamos a confiar en que no voy a necesitar eso No sé con qué quedarme La mochila es más grande Es verdad Vamos a dejar aquí el salegua Estas son las balas que utiliza esta arma M por 19 No pues Estas balas son muy buenas O no me vale la pena llevármelas Creo que voy a hacer esto Mirad Surprise Buah no Espera No la escopeta me cunde La escopeta me cunde Un momento Buah esto es una puta liada A ver A ver Vamos a hacer esto rápido Porque es que si no me van a matar Eh Aquí hay algo que me tenga que quedar De esto Intuyo que no tío Voy a coger esto directamente Ahí está Y simplemente de aquí Voy a coger el salegua Esto Lo tiro Lo tiro Lo tiro No voy a usar la escopeta No sé si la voy a utilizar La verdad No tiene cargadores Esta puta arma Ahora que lo pienso Voy a llevar un salegua El VHS me lo tengo que llevar El VHS me lo tengo que llevar Y tiro el alcal y este Si no Que más me tengo que llevar de aquí Que más me tengo que llevar de aquí chicos Hay algo que me tenga que llevar Y que tenga que tirar El handbag Que le den por culo Cojo esto que no sé que es Igual me sirve Y el NACL ya lo tengo Así que voy a coger los screws La mira La mira me vale la pena que la coja Pues dejo los screws Así Me voy así ¿Os parece bien? La mira y el Mosin No, no, no Quiero llevarme la escopeta O le puedo quitar a la escopeta El láser Pero no se lo puedo poner al Mosin Ah, pero quizás se lo pueda A lo mejor le puedo quitar el láser Y ponérselo a A esta arma Es incompatible Pues me quiero llevar la escopeta Con el este Me la quiero llevar Me voy así chicos Pon secundaria La Mosin No, no Una polla Voy a llevar esta Esta arma es buena seguro No me jodáis O esta arma es una mierda Bueno, igual es una puta mierda Esta arma No lo sé Si metes Es SMG Semi-automática No me jodas Una SMG semi-automática Eso es una puta mierda Bueno, da igual Ahora ya voy así Vale, pues me quiero ir de aquí Me voy con esto Si me puedo ir con esto Sería la polla Vale, ¿por dónde salgo de aquí? Checkpoint fence Hitting pipe Vale, hitting pipe es el Vale, hitting pipe sé dónde es Pero me queda un trayecto muy largo ¿Hay algún sitio más cercano a hitting pipe? ¿Por el que irme? ¿Por dónde me puedo ir, chicos? Hitting pipe te la sabes Ya, ya, pero ¿Hay algún otro sitio Donde podréme ir? CP fence ¿Dónde está CP fence? Vale Veo CP fence ¿Y cómo voy a CP fence desde aquí? Bah, lo voy a intentar Es salir del edificio No, 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 no No, no, no ¿Le meto un F1? ¿Cómo tú, P.S.D.? Por ahí no voy a salir Me cago en Dios Me estoy metiendo en una zona de agua Hostia, pero esto es un puto Cristo Este tío se está apalancando en mi entrada Este tío me está siguiendo en paralelo Es un scab Si no me puedo llevar nada Me quiero ir Vale ¿Hacia dónde vamos? Para llegar a CP fence ¿Qué tengo que hacer? Tengo que salir del edificio por la parte frontal Ir hacia mi izquierda Y ir para la parte de atrás del edificio Me equivoco O por la parte derecha ¿Verdad? Esta es la parte de atrás Del edificio Esta es la parte de atrás del edificio Hostia, de puta madre No, no, no Esta es la parte Es la parte de atrás del edificio Esto O sea, son todo verjas O sea, CP fence está hacia allá ¿Verdad? Y ahí tendría que haber una bola No, no lo sé CP fence está hacia allá ¿Verdad? Si no me equivoco Está hacia allá Hacia allá En la tubería ¿Qué tubería? Vale, creo que Es aquí al final Puede ser Que fue a donde vinimos el otro día Y no se podía salir Dime, por favor, que es aquí Esto es de cooperativo otra vez, tío De verdad No me digáis que me habéis vuelto a traer aquí Ay, de verdad Ay, Dios Pipe derecha Pipe derecha CP fence Tíos ¿En qué puto edificio estaba entonces? ¿Me estáis tomando el pelo? Ah, estamos saliendo por hitting pipe Joder, entonces tengo que salir por aquí La salida es aquí a la izquierda No sé dónde estoy, tíos No sé dónde estoy No sé dónde estoy No me ubico Usa el compás Pero que soy scav Imbécil No sé dónde estoy, chicos Lo siento Me he perdido Vale, creo que ya sé dónde estoy Estoy en scavlands Joder He ido al lado opuesto Estaba en el edificio incorrecto Joder, tíos Me cago en Dios Yo pensaba que estaba en el edificio de la U En el de arriba Y estaba en el de abajo Joder Oh, Dios Vaya puto lío Ya no voy a alimentar nada Vamos a movernos mientras O sea, estaba en el edificio incorrecto Joder O sea, he ido al edificio de abajo No al de arriba Oh, fui por la tubería De abajo Entré por el edificio de arriba Y salí por el otro Porque fui por debajo Es eso lo que he hecho ¿Verdad? O sea, he cruzado por el suelo Eso es lo que ha pasado ¿No? Creo que es eso lo que ha pasado, tíos Hostias Vale Vale, eso es lo que ha pasado Oye, espero que esta haya sido una buena RAM Dormitorio 214 Tengo mazo putas llaves, tío Tengo mazo putas llaves Mazo Esto es dinero Estas las puedo vender O metérmelas en Colombia también Vale Tier 17 Inteligencia Interesante Me recuerda que me follen Vale Estas dos armas me las paso por la polla Eso sí Inspect Este es el láser Este es un láser ¿Para qué armas sirve este láser? ¿Para qué armas sirve este láser? Sirve para muchas armas Para todas Entonces, ¿por qué no me deja ponerla aquí? ¿Por qué no me deja ponerlo en este arma? Por ejemplo Es porque ya tiene algo que no... Porque tiene que llevar un raíl Vale ¿Y cuál es el raíl de la escopeta para poderlo poner? ¿Cuál es el raíl de la escopeta que le tengo que coger a la escopeta? Esto, el spruit Vale Pero este es solo para escopetas Por lo tanto Le tendría que coger el raíl Que le hiciese falta al arma concreta ¿Verdad? O sea, que me lo guardo y a fumar porros Vale, 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 vale Bien, pues esto para vender Esta arma Esta arma No la quiero Francamente STM no sé qué Te voy a coger la mira Y me chupas todo el rabo Si no te importa Te voy a coger la mira Y lo demás a la verga A chuparla El revólver Lo mismo Me lo paso por los cojones Esto A tomar por culo Esto Me lo guardo Lo puedo reparar, de hecho, ¿no? Ah, no se puede reparar En la paca La paca no se repara Bueno, pues la dejamos ahí El casco de mierda Lo dejamos ahí Que puede que lo utilicemos Y ahora Todo esto es para vender Vaya Rolex guapo Para no mirarla ahora El Rolex Lo voy a vender también Sí, lo voy a vender todo VHS Todo, todo Todo esto puedo vender Vale, esta mira Me la guardo también Todo esto es para vender Los matches no Los matches me hacen falta Para no sé qué mierda En el otro lado Vale Todo esto Me lo voy a guardar Para llevar un combo Simplemente Combo Perfecto El azúcar ¿Qué hago con él? ¿Qué hago con el azúcar? ¿Me lo guardo o lo tiro? O lo vendo, perdón Supongo que venderlo, ¿no? Para el flea Para el flea Sí Para el flea En el flea está cotizadísimo Vale, pues lo guardo Ahí no, ahí no puedo Pero lo guardo Aquí en la comida Lo dejo ahí El salegua Esto me viene como El comercio exterior La verdad No tengo que no fucking lie Salegua Y poco más, tío La F1 Obviamente me la guardo También La mira me la guardo Oye, tengo varias miras ya Me cunde eso Tengo unas cuantas miras ahí La inteligencia A chuparla Y las scissors Las scissors ¿Qué hacemos con ellas? Esto es también un objeto Que necesite O no La inteligencia se vende Por 35k Me cunde ¿Y las scissors? ¿Es un objeto Que tengo que guardarme O es un objeto Que me puedo meter Por Colombia? ¿Lo guardo? Vale Pues lo guardo Entonces La inteligencia Espera venderla En el flea No lo sé La verdad Ganaré mucho más dinero Está ahora A 200k Hostia, vale Vale Pues entonces la guardo Es que Será necesaria Para el hideout O algo así ¿No? Entonces se venderá caras Lo típico El típico objeto Que es caro Porque se vende En el puto hideout ¿No? No me digáis más Se vende En el puto hideout Vale Pues entonces lo guardo Aquí en objetos Aquí Porque lo podré guardar ahí Exacto Pues nada más El Rolex Y el VHS ¿Qué? ¿Esto qué? Fumando potos Trading Mechanic Sell 28k Ñam, ñam 7k Ñam, ñam Las putas balas 21k Un seawing kit Hostia Un kit de costura Esto no me hará falta Para el hideout Pronto ¿O qué? El seawing kit este Igual me la guardo Mira a ver para qué lo necesitas De momento no, no Es que 21k Me vienen como el comercio exterior Ya Tengo de momento bastante sitio Venga va Me lo voy a guardar Deal Eh El VHS ¿A quién coño se lo vendo? A Therapist Quizás 44k Me da por el reloj ¿A quién le vendo el VHS? Apiskeeper Dos Trescientos dólares O 26k de rublos De rublos Vale Vale Se lo voy a vender a este por rublos Me cunde más Y esto También Y esto También He perdido un K Pero me da igual Es que me da igual Vale Eso sí Esto sí que se lo tengo que vender a esta Sell Y esto me lo guardo Deal Acabo de bustearme Pero que te cagas Bien Deal No me hace falta más de esto Trading Character La puta bolsa tengo que venderla también Y esto del Seaguin Kit me lo voy a guardar Seaguin Kit me lo guardo Y la bolsa se la vendo a A Ragman era ¿No? Bolsa de mierda para el Ragman Eso es Vale Pues lo tenemos Misiones Sí Voy a pillar ahora Ay A ver Prapor ¿Qué me das? Lu Survive on the location ¿En qué location? Survive En una location Sobrevivir en una localización ¿Te da esto? ¿O qué es lo que te da? Vale Es factory Y no me Y no me servirá Supongo de De scab ¿No? Come over the found Inraith or crafter Sleekers chocolate bar Vale Eliminar scabs Ok Mira a ver Que igual te puedes subir en el hideout El documento que tienes En El uso del CD de scab En el hideout No puedo hacer una puta mierda Necesito un montón de objetos más O sea Mi hideout ahora mismo Es pura mierda No puedo hacer nada En el puto hideout O sea Yo estoy subiendo las cosas En cuanto las puedo subir Pero no puedo subir nada ahora mismo Ah mira Se me acaba de desbloquear aquí una cosa Mira Me vale la pena El rest space Ponérmelo ya Y gastar aquí el match O espero a Subirme el hitting Que me pide dos ¿Qué diferencia hay Entre el hitting Y el rest space? Remove negative effects 10% ¿Sí? Es mejor Rest space Vale Vale Pues lo mejoro Eh Y aquí no tengo ni mierda Es que no puedo mejorar cosas chicos Porque estoy jodido El warbench Me falta un puto tornillo De estos Y no lo he encontrado El lavatory Me falta Me faltan varias cosas Tengo aquí la sup Y tal Pero nada El puto medical station Me falta esta puta mierda Que no la encuentro por ningún lado A ver Que lo que tengo que hacer es Pillarme un puto equipo de asalto Y reventar hijos de la gran puta Eso es lo que tengo que hacer A ver Hacemos una cosa Decidme que os parece Vendo todas las putas armas Y me compro UMPs Es una barbaridad hacer eso Y empiezo a tryhardear Y empiezo a tryhardear solo con UMP Y voy siempre con UMP Para intentar Aprender a jugar un arma O es una locura O es una locura hacer eso Porque ir cada vez con un arma Que tiene una cadencia de disparo Que tiene un tal Es una locura O sea Es una locura la verdad Es que Tío Las putas armas tienen un recoil Inaguantable No es jugable Tío O sea No puedo ir ahora mismo A intentar rushear La tienda de medicinas En customs Con una puta Kalashnikov Con la que pego una ráfaga Y las balas se me van al cielo ¿Has probado antes? Va muy bien Pero ¿La has probado? ¿La has probado antes? ¿La UMP? No, aún no Es que necesito armas Que tengan menos recoil Tío No puedo ir con armas Que tengan tanto recoil No puedo tío O sea Es demasiado Es demasiado No sé que hacer A ver Podemos probar Comprando una También te digo Tengo medio millón O sea Podríamos probar Comprando una Mira esto es para vender También UMP sí UMP no ¿Cómo? La UMP Es súper buena Pero no se puede comprar Pero me dijo Silizur que sí ¿No? Es esta Esa es la PP 19 Esa es level 13 Es peacekeeper MPX Es esta MP5 No A mí no me sale La UMP No me sale La UMP No me sale Ah mira Si aquí está Un cuchillo Y una bayoneta Cuatro cuchillos Y una bayoneta Fuá Cuatro cuchillos Y una bayoneta Y encima me pide Y no la puedo comprar Por dinero Bendite todos los cuchillos Ya pero es que pensé que Al haber perdido el trade De los cuchillos Que ya no podía Esas armas Solo matan con bala buena Y no la tienes Ya 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 Se supone que Eso funciona Cuando tendré el warbench Para poderme hacer balas Que valgan para algo Oye una pregunta Vamos a ver Si yo ahora Un momento Si yo ahora Me compro Un complemento Con el AK El AK valdrá para algo Este AK El AK 74M Tío Este puto AK O sea yo interpreto Que si ¿No? Este AK Estará más o menos bien ¿O qué? Si con reputación 2 Reputación 2 Todos los armas que tienes Cuando tengas El flea Valen Ya A ver ¿Qué objetos de aquí Le pudo poner a este AK Para que Para que Tenga un poco controlado El recoil Porque necesito ponerle algo Tío Si no esto es imposible Tío Un grip Uno de estos grips Grip Pistolete Y láser Claro Pero el láser No lo puedo comprar De momento ¿No? Grip Pistolete Y láser En las inspecciones Miras lo que mejora Más 6 de ergonomía Más 6 de ergonomía También Y más 6 de ergonomía Ya Vale Pues a ver Me voy a comprar uno ¿Qué más le puedo comprar? Una bocacha Por ejemplo Un compensador Menos 2 de ergonomía Menos 10% de recoil Eso está bastante bien La verdad ¿No? Menos 8% de recoil Me interesa comprarle esto Entonces Un compensador Y ahora Esta es la mira La movida de la sight Que no me hace falta En este caso Porque ya la tengo ¿Y cómo le pongo el láser Que acabo de comprar? Esos componentes Son los más básicos No los compres Entonces ¿Entonces cómo me pongo La chetada? Si no es así Slot is empty ¿Cómo? 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 Gracias. 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 Las putas ganas de mear. Que te cagas, cabrón. Voy a dejar esto en la nevera. Siempre me regalan un postre enladante, tío. Se lo agradezco un montón, tío. Es un chocolatito con Oreo. Con Oreo, no, perdón. Con chips a hoy. Qué rico. Me recuerda que te caguen, hijo de puta. Cállate, coño. A ver. ¿Queréis un trozo de pieza? ¿Queréis un trozo de pieza, gordos de mierda? ¿Queréis un trozo de pieza? Tomad el trozo Pero estáis a dieta, ¿no? Pues tomad el trozo Vale, a ver, vamos a terminar Esta serie de preparativos Acerca de mi Run Porque eso ya me está tocando los cojones, francamente Vamos a ver Yo aquí hay una cosa que no entiendo Bueno, hay muchas Por desgracia hay muchas cosas que no entiendo Si me acabo de comprar un objeto Que se supone que encaja en esta puta mierda ¿Por qué coño lo tengo metido en Colombia? Esto que acabo de comprar es el pistol grip Que va aquí atrás ¿O es que me estás tomando el pelo? O sea, esta arma ya tiene un puto pistol grip Y le acabo de comprar otro Es que no entiendo absolutamente nada ¿O qué? O sea, obviamente todos los putos Kalashnikov Tienen un puto grip Pero los hay mejores Vale, pero este es el grip básico Por lo tanto he hecho una compra de mierda Porque no vale para nada ¿Dónde está el puto grip? Es que no lo encuentro, tío No lo puedo ni quitar Porque debo de necesitar el warbench Es que no sé ni lo que estoy haciendo Joder Slot is not empty O sea, tampoco le puedo poner esto Es que no lo entiendo, tío De verdad Estoy tratando de entenderlo Y no lo entiendo Pásalo Del arma O esto es un compensador Igual esto es un compensador Ah, ya lo tiene Joder O sea, acabo de tirar el dinero Literalmente You can't modify vital parts When the weapon is in your hands Ah, la tengo que hacer en el puto Me cago en tu madre 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 Entonces no le puedo meter nada A la puta arma, tío Entonces ¿Para qué coño estoy comprando Esta puta mierda, tío? No entiendo Entonces no me sirve para nada Joder Esto A chuparlo Entonces Me he calentado Me he fumado un porro Entonces no puedo hacer Absolutamente nada Para que este AK Tenga menos recoil Tienes que entrar en el stash En el stash ¿Cómo que en el stash? No es esto Mi stash Ahora Tengo que pasar a la derecha Ay, me cago en mis muertos Así ¡Ah, joder! ¡Ay, Dios mío de mi vida! Vale, vale Es que no es el mismo menú Cuando la tienes en las manos Que cuando... ¡Ay, Dios mío! Vale Vale, perdón No sabía que funcionaba así Vale O sea No le puedo poner nada más A esta arma Para que sea Tenga menos recoil Mientras no te sepas Que pieza es cada componente La llevas clara Vas en hard mode Eh... ¿Y qué quieres que le haga santo? Que no le puedo hacer nada Hasta prendérmelas Yo ya sé lo que es un grip Yo ya sé lo que es un magazine Yo ya sé lo que es una bocacha Pero de lo demás Es que no... No hay otra opción Que... Pues ir jugando Y irlas aprendiendo O sea No voy a terminar el streaming Me voy a... A poner a estudiar ¿Sabes? Ya, ya Aprenderás, cabrón Ve a cada vendedor Mira las compatibilidades El modding es un putofuete Pero aún no puedo, santo O sea El modding Lo intentaré aprender Cuando tenga el warbench Que es cuando puedo ver Cada parte del arma dividida Pero de momento Aquí es una puta mierda El modding ¿Sabes? Si la mejoras La mesa de abajo En el high dot Es más easy Ya, ya Pero que no puedo, tío Que no puedo mejorar Esa puta mesa aún Necesito No necesito mucho, tío Unos tornillos, tío Necesito unos tornillos, tío Que no los he encontrado Solo encontré unos Evolvent es este Necesito esto Necesito bolts ¿Dónde puedo encontrar bolts? Es que realmente Lo que tengo que hacer Es hacer misiones Lo que pasa es que me joda Hacer misiones Con armas En las que pierdo Los putos trades Porque no me entero De nada Gordo de mierda Voy a coger la puta Kalashnikov Y me da completamente igual ¿Vale? Pedazo de hijo de puta Vamos a ver Tengo que meterle balas ¿Qué balas llevas? Balas PS ¿Son del 5,56 por 39? Vale 5,45 por 39 5,45 por 39 5,45 por 39 Y yo le estoy poniendo Y yo le estoy poniendo No se ni cuales PS No estoy en el sitio Correcto 5,45 por 39 ¿Dónde está la bala PS ¿Dónde está la bala PS? No hay ninguna Que sea PS ¿Qué estoy haciendo mal? Ya, ya Pero ¿por qué no me salen En la lista? Ah, es porque la tabla La tabla está obsoleta Ay, Dios mío Ay, Dios mío De mi vida De mi corazón Ay, Dios mío De mi vida De mi corazón ¿Hay alguna tabla Que no esté obsoleta? Joder Me estoy aprendiendo Una puta tabla obsoleta Tío No me hagáis esto Joder No me No me jodas, tío A la wiki de Tarkov Joder O sea que esta tabla A la mierda Joder, macho De verdad Qué puto desastre Vamos a ver 5,45 por 39 La HP es pura mierda O sea, la HP es pura mierda Vale Bueno, es lo que tengo Porque tampoco tengo Más balas Del 5,45 por 39 Tengo PP Estas son mejores, creo Sí, estas creo que son mejores Las PP son bastante buenas De hecho Pero Debería gastarlas ya Solo tengo un cargador ¿Verdad? Bueno, tengo un par de balas más Supongo Supongo Esas balas Malas Solo matan Scavs A ver Si le dispara La puta pierna A un tío Lo reviento Pero Pero es que no tengo tantas balas Tíos Solamente tengo estas Me las llevo Las 90 O me llevo un cargador bueno Y luego malas Parece una buena idea esa Llevo un cargador bueno Y las demás balas Malas Y a chuparla ¿Qué os parece eso? ¿Parece buena idea? ¿Qué más? Tactical Rig Joder La puta que me parió Vale Karashnikov Dos cargadores Eh Voy así Llevo curas Tal Vamos así chicos Vamos Que eso no Uso el car Algo más Repare el armor Por 5k Su puta madre tío Vale 46 Eh 8k Su puta madre tío Vale Bueno Vamos así Llevo curas Llevo balas Llevo tal Llevo unas pocas balas aquí Llevo una bala PS Es gilipollas ¿O qué? Eh Y ya está Y con esto Con lo que sea Con lo que Con esto Con lo que sea Ya tengo el scaven Breves Pero me da igual Vamos a ver si tenemos una Un poco de suerte Tío En el Joder Estaría muy bien Tener un poquito de suerte En el En el En el movimiento Tío Sería la polla La verdad Hijo de perra A ver si la A ver si la podemos Zafar Supongo que si no me han vuelto La sniper Es que no hay sniper ¿Verdad? Ni sniper Ni laches ¿No? Eso es que no No hay Tarda un día Vale No Entonces puede que Lo sepa Vale Vale Está bien Joder Macho Qué complicada Está la La movida Tío En el puto taco Perdonad por Por estar aquí Comiendo Pero es que Buah Es que tenía Mazo de hambre Tíos Es que si no me iba a dar algo Tú Vale Vamos por Dios La clave sería Intentar Trincar Customs Y entrar al hospital Tío Pero es que Joder Tío Lo que me está costando No tiene sentido Penetrar en el hospital Y quedarme dentro Tío Esa es la clave Pero Necesitaría Orientarme muy rápido Y tener un buen Respawn Tío Orientarme rápido De global Y ir a un buen Respawn Directamente rápido Tío Pero es que La cosa está jodida Tío ¿Qué le vamos a hacer? Vamos por Dios Vamos por Dios Vamos por Dios Vamos por Dios ¿Por qué crees que el juego Lo está reventando Ahora mismo? Porque hay un Whippe Nuevo Y porque han puesto Drops Estos días El juego El juego realmente Lleva teniendo Muchos jugadores Desde hace tiempo Lo que pasa es que aquí en Twitch Para no haber drops Y tal Pues había menos Gente viéndolo Pero siempre ha sido Un juego en el que Hay mucha gente viéndolo Vamos ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale Sé dónde estoy Creo Joder Saca el compás Saca el compás Por favor Vale Estoy yendo Eso es norte Vale Hacia allá Estoy yendo Hacia el este Que realmente es el oeste Del mapa Porque el mapa está al revés ¿Verdad? El mapa de Tarkov Está yendo O sea Estoy yendo a Dorms ¿Verdad? Por aquí estoy yendo a Dorms ¿Verdad? El mapa de Tarkov Está al revés El este es oeste Y el oeste es este ¿No? Se me va a enfriar la puta comida Tío Oh Dios Tenía que haber esperado un poco Que no la quiero comer fría Tío Tengo que estar atento Porque si no me voy a morir Vale ¿Qué os parece mejor idea? Que asalte Dorms O que vaya al hospital Tengo que estar atento 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 Es que tengo muy malos respawns, tío No estoy saliendo nunca en hospital, tío ¿Qué queréis que os diga? O sea, ¿qué le voy a hacer, tío? No me ha tocado ni una puta vez al lado de hospital Ni una, colega Es que, de verdad, si me toca aquí, tío ¿Qué coño hago? O sea, no puedo llegar rápido al hospital, tío No puedo llegar, o sea, es lo que hay Es imposible, materialmente imposible Es una puta pateada, tío Puerta abierta Steps dentro ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? Tengo una piña, creo La voy a lanzar rebotando ¿Rebotan mucho las piñas en este juego? ¿Rebotan mucho las piñas en este juego? Rápido ¿Rebotan mucho sí o no? ¿No? Vale No te vas a mover Está aquí a mi derecha, creo Yo creo que está aquí a mi derecha De verdad Creo que está aquí metido en esta puerta ¿Cómo le meto la piña ahí al tío? No se la puedo meter de ninguna forma No se la puedo meter de alguna forma O igual está abajo Puede estar abajo, sí No, no se la puedo meter de ninguna forma No se la puedo meter de ninguna forma De verdad te tengo que descargar un puto cargador No tengo nada para cortar curas Me cago en Dios Pues uso esto ¿Cuánto me ha gastado? La mitad Es que no me jodas, tío Es que no me jodas, tío De verdad que he tenido que descargarle un puto cargador Ah, no la La primera ráfaga no le dio en la cara Eran dos Ah, no había un cadáver en el suelo Hostia, o sea, eran dos scabs juntos Joder Eyewear Esto es bueno, ¿no? Esto no está blindado Esto está blindado, creo, ¿no? ¿O no? Esto está blindado ¿Lo sabéis o no? Es armadura de tier 4 Pero no tiene casi armor No tengo backpack Ninguno tiene backpack Da, da, la verdad Aquí hay un tío entrando Como si fuese 007 Hay dos, creo Aquí hay un tío entrando 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 Son dos o tres Un escape, ok O un player, no lo sé Esto ha sido o aquí o abajo, no lo sé diferenciar Dios, que me quedo, eh Otro, no lo sé ¿Dónde están las escaleras? Están aquí, ¿no? ¿Dónde están las escaleras de este puto sitio? ¿Dónde están las escaleras? Izquierda o derecha Izquierda ¿Qué pasa? Este casco es mejor que el mío, ¿verdad? ¿O no? Mira, justo mi WMP Y esos cascos son mejores que los míos ¿Esos cascos son mejores que los míos? ¿Sí? Vale ¡Ay, no! Eso creo que me lo tenía que haber quedado Bueno, me da igual, tío, la verdad Francamente A estas alturas Francamente me da igual Eh, vale, las balas de la pistola No sé si llevármela, la verdad Bueno, me pueden ser útiles para cuando juegue sniper Eh, armband Eso no lo puedo lootear, no sé qué es eso Vale Hay algo más que me tuviese que llevar de la otra nota ¿Puedo probar la WMP ahora? ¿Qué balas lleva? Estas balas están bien No puedo ver la bala que llevo, ¿no? Vale Hostia, este lleva la WMP como me decía el... El... Silly, eh Control T No, alt T, o sea Match FMJ La bala FMJ vale algo What the fuck Me cago en la puta que me parió Nada más, ¿no? Vale Te queda uno dentro, acuérdate Uno dentro ¿Dónde? Estos quedan dos Pillan en la caneta ¿En serio? ¿Se la llevo? No, no quiero Eso es aquí dentro, ¿eh? Me estará rateando el tío Me estará rateando en la salida Muy probable Vamos a planear esto Rough Roadblock, Trailer Park, Crossroads La salida es Trailer Park O Crossroads Cualquiera de esas dos, ¿no? Supongo que iría por Crossroads, ¿no? Es lo más inteligente Yo creo que lo más inteligente es salir Por ahí No, por ahí, no, por ahí Esa es la puerta que cerré, ¿verdad? Yo creo que lo más inteligente es salir por ahí Chicos No sé qué os parece, pero Creo que es lo más inteligente Salir por ahí Y por ahí, ¿por qué lado estoy saliendo? Estaría saliendo por El norte Del mapa Así que tendría que irme hacia mi izquierda Hacia Crossroads Eso es lo que voy a hacer Salimos en Tengo con una granada, ¿verdad? Perfecto Salimos en Un momento que voy a coger otro trozo de piezas de fantásticos Bien Bien Tres Dos Uno Vamos Tonight, we hunt ¿Vale? ¿Lo han salido? ¿Vale? 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 Vale, por aquí estoy yendo correctamente a Crossroads Si no me equivoco, ¿verdad? Vale, esto es el río ¡No estaba muerto! Con el AK lo hubiese matado Con ese spray, probablemente sí Encima llevaba balas buenas en el AK ¿Cómo no lo he matado, tío? Haced un clip, si alguno aún está a tiempo ¿Cómo no lo he matado? ¿A ese tío le he puesto hasta arriba? ¿O me he inventado los disparos? ¿A ese tío lo he puesto hasta arriba, verdad? ¿O no? ¿Cómo ha sobrevivido ese tío? ¿Scap player? Sí, sí, era un escape, pero jugador Ese tío era escape, jugador Seguro, 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 seguro Y me lo he encontrado y es lo que hay Mira el clip El río Muy mal estos disparos Pero luego corregí A ver Vamos a ver Vale, ahí le tuve que dar o uno o dos Ahí le tuve que dar o uno o dos Cien por cien, eh Ahí le tuve que dar o uno o dos Probablemente uno Solo uno Eso no ha sido headshot Pero headshot de muerte Eso no es headshot Esa sangre no es de la cara Yo pensé que lo había matado Porque lo había dado en la cara Me mató el brazo El hijo de puta Y me one shoteó con la escopeta Me one tapeó Me debió dar en el brazo Y eso me one shotea Seguramente haya sido eso, ¿verdad? Me volvió a dar en el brazo Y un tiro en el brazo De un perdigón Te mata ¿Verdad? Cuando estás negro Y te pegan un tiro ahí Mueres Instantáneo Si no tienes protección Ya Era un mossing Te ha dado en el pecho ¿Sí? Era un mossing Joder, es que no me entero de nada Me la dio, me la dio el cabrón Me la dio el cabrón No tengo nada que decir Me la ha dado ¡Estaba muerto! Pensaba que lo había matado, macho Putada, tío Putada Pensé que, pensé que Estaba muerto, tío Pensé que estaba muerto Dos scaps y un player Bueno Iris por iris Cago en Dios, tío Tu puta madre Nada, el tío lo hizo bien Era malo como yo Éramos los dos malos Fue un duelo de malos Y ganó él Así que no hay nada que decir Fue un duelo de malos Y me ha ganado Si tu monitor tiene mira Actívala y en dictancias cortas En una pelea te ayuda bastante Ya, pero No, no quiero hacer eso, tío Pero sí, creo que mi monitor Tiene mira ¿Sabes? O sea Sí, creo que sí que la tiene ¿Será que disparando Desde la cadera ganabas? No lo sé, tío Es que yo solo disparo Desde la cadera Cuando estoy muy, muy, muy cerca Si estoy a Tres, cuatro metros Ya apunto Y es un Error que creo que estoy cometiendo En este juego Creo que en este juego Hay que apuntar Hay que disparar más Desde la cadera La cosa es que, claro Disparar desde la cadera Cuando tienes un láser Está bien Pero sin láser No Ah, que mierda, tío Vaya putada, tío Es que es jodido matar, tío Es jodido matar Es jodido Es jodido, tío Y me tengo que acostumbrar A disparar desde la puta cadera Y eso me es difícil Muy difícil Más adelante Con más práctica Desde la cadera A unos 15 metros Dispara así Si te acabas acostumbrando Tengo que intentar hacerlo A propósito Lo voy a intentar ahora, tío Lo voy a intentar Pero No prometo nada No prometo nada Joder Me han jodido, tío Además me sacaba la UMP, tío Que justo acabábamos De hablar de ella, tío Justo acabábamos De hablar de ella, tío Y me cundía Que flipa sacármela Puta mierda, coño Llevas una farola En el arma Hostia, es verdad, eh Lleva una pedazo Linterna, tú Yo lo que hago Para practicar el hipfire Es meterme en factory offline Modo horda Con muchos cargadores Ya, eso puede estar bien Realmente Eso, eso puede estar bien Realmente Como entrenamiento No es mala idea La verdad Sobre todo un poco Para entender las armas, tío Porque yo ahora No sé cómo dispara cada arma No lo sé La única que he usado Unas cuantas veces Es el AK Y un poco cada una Tío, es que he usado Una vez la M4 Una vez el StairAug Una vez La MDR Una vez La UCI La UCI, bueno La Su fusil Pequeño Que no es una UCI Pero no sé cómo se llama La ZZ O algo así He usado La MP5 Dos veces He usado La Sniper La Gobeyorat Esta La M700 Dos veces Pero las Sniper Me dan igual A mí lo que me interesa Es aprender a utilizar Las armas automáticas Topo Bueno Si no, el mejor juego al Free Fire Ahí matarás Porque en Tarkov Menudo gordo Bueno Estarás hablando por ti Te aseguro que si nos comparamos En la cantidad de players Que has matado tú Cuando empezaste a jugar A este juego Y la cantidad de players Que he matado yo Te aseguro que te estoy humillando O sea He ganado más de la mitad De los duelos de PvP Que me he encontrado Y me he ganado peña De bastante más nivel que yo O sea que estabas hablando por ti Vamos Porque Estoy bastante contento Con mi performance Y eso que yo Tengo que entretenerte además Algo que tú No tienes que hacer Vale Vamos allá Vale A ver Por favor No quiero perderme en reserva Vamos a intentar sobrevivir Y meter todas las balas En el lugar correcto Es lo único que quiero Balas en el lugar correcto Y nada más Lo demás me vale verga Me vale verde Que te quiero verde Vámonos 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 Va a empezar Va a empezar Cinco minutos Su puta madre Voy con un arma Su fusil Bueno no Es un rifle Está entre medias Entre un su fusil Y un rifle No tengo muy claro Que es No tengo muy claro Que es Que arma es A ver Por el cargador Debería ser un su fusil Porque esas balas Tienen que ser del 18 O del 19 Así que tiene que ser Un su fusil Lo que pasa es que es muy grande Para ser un su fusil Es muy grande Le han puesto un cuerpo Muy grande Te aconsejo una cosa Si no sabes como usar un arma Da 3 tiros iniciales Así aprendes como se sienta A ver Pero es que En este caso No he perdido por no saber Como se utiliza En este caso Lo he perdido Porque simplemente No he controlado correctamente El recoil Y con 3 tiros No voy a aprender A controlar el recoil O sea Es que es complicado Tío el puto juego Tiene un puto recoil De cojones Todas las putas armas Tienen un puto recoil De la hostia Vale Otra vez en el tren Eh Vale Vamos a ver si hay algo aquí Pero por mirar Porque Vale No Voy a ir directamente Al otro lado Voy a ir directamente Al otro lado Vamos a ver Voy recto hasta el final ¿O qué? Ese tío es PMC Ese tío es PMC Ese tío es PMC Ah vale Es un escape O sea Perdón Estaba queriendo decir Es un escape No lo Aún sigo sin diferenciarnos bien Aún sigo sin diferenciarnos bien Vale Eso es un fusil Supongo que gombalas malas Vale Hitting pipe Siempre es un Este sitio es pequeño Eso me gusta Vale Eso es hitting pipe Por lo tanto Vamos a probar Otro sitio Vale Vamos a probar A lutear Otro sitio Vamos a probar A lutear Este edificio Que parece una comisaría Este Vamos a ver Cómo se entra Y lo luteamos El puto medio ¿Por dónde se entrará? Pues muy buena pregunta No se puede entrar Por ninguna parte Es single fire No tiene auto Y pone el dedo Encima de la mira Tú eres Tú eres gilipollas Tú eres gilipollas La madre que me parió Tiene que haber algo aquí ¿No? De loot Que no he ni mirado Ni lo que tengo Tres cargadores Y absolutamente vacío Ok Bien Está sin lugar Las balas estas PS Son peor fucking garbage ¿No? Estas balas PS Son peor fucking garbage ¿No? Igual las tiro ¿No? Si Esto Es atrecho Me cago en su puta madre Va a estar la puta mierda esa Dándome la puta chapa Todo el viaje Yo me cago en su puta madre Yo me cago en su puta madre De verdad Te dejaste una caja en el suelo Debajo de una primera No hay nada aquí tío En serio En serio For real For real Surpreso Igual tiro las balas Igual tiro las balas PS Las voy a dejar Las voy a dejar Las voy a dejar Las voy a dejar las balas PS PS y PRS Las balas PRS son buenas Las balas PRS son buenas ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien me lo puede decir? Son malas O sea Chuparlo Pero hay alguna caja más por aquí Que no haya visto Joder Tener eso dándome por el culo Toda la tarde Me va a tocar los cojones La verdad Esto es todo atrecho No me jodas cabrón Hace hijo de perro No me jodas cabrón Hace hijo de perro No hay nada Gordo de mierda Debería llevar Esto encendido ¿Cómo se encendía la luz? No me acuerdo Control T ¿Cómo se encendía la luz? La T Aquí no hay nada más Esta caja igual Si que os lo te hablo Vale Por favor Que tenga algo que necesite Tu puta madre Esto si que lo lootearon Los hijos de puta Vale Este es Al otro edificio Estaré yendo Me imagino Vale Esto es un puto lío De cojones Pero vale Esto es un puto lío De cojones O sea Me estoy metiendo No sé por dónde voy a salir Pero bueno Voy a continuar Esto lo necesito Como el comer Eso lo necesito Como el puto comer Eso lo necesito Como el putísimo comer Es la puta luz Que me falta Para fumar pestilentes Voy a meter un F1 Voy a meter un F1 No ha venido nadie Aquí No lo entiendo Un magazín Me la sudo Estas balas Serán buenas Estas balas Tienen pinta De ser la hostia Estas balas Tienen pinta De ser muy muy buenas Oh dios ¿Qué coño es esto? ¿Por qué no la puedo llevar? Un MP5 nueva LOL Tiro la Saiga No, no podría llevarla ¿No? Tiro el ZTMX No vale nada ¿Qué es el ZTMX? ¿Qué es el ZTMX? Ahora ponte la máscara Ahora Tienes que quitarle las gafas Ah, vale Ahora ya puedo El del 3 Esto Es una mierda Vamos a chuparla Hay algo de aquí Que me valga la pena Algo de aquí Me vale la pena A ver, la MP5 Me la voy a llevar de calle Eso te lo aseguro Vamos Lo demás me vale verga Pero la MP5 Además son balas Del 9 con 19 O sea que voy a ir Con la MP5 ya Directamente Vamos Voy a ir con la MP5 Less than a half Una pregunta Si yo Estas balas ¿De qué tipo son? Son Magnum Te faltan cosas No, no Si que me faltan cosas Ya lo sé Este sitio está lleno de luz No sé cómo no lo ha looteado nadie Una pregunta ¿Yo puedo Cargar otra Cargador? No No puedo cargar Los otros cargadores ¿No? Este no lo puedo utilizar Es una putada La verdad ¿Dónde hay más cajas? Aquí tiene que haber más loot ¿Dónde hay más cajas? Aquí tiene que haber más loot Esto es loot O sea Esto tiene que estar lleno de loot Aquí tiene que haber más loot Aquí tiene que haber más loot Tiene que haber más cajas Tiene que haber más cajas La venda La venda me da igual Me la voy a llevar anyways Vale ¿Cómo estoy de bebida y de tal? Vale, perfecto Vale, es un scap No hay ningún problema Cricket ya lo tengo Ya lo entregué Me lo llevo anyways Me lo voy a llevar anyways Si lo tengo que tirar Lo tiro Vaya pedazo de loot Me acabo de llevar de aquí ¿Cómo me largo de aquí? Tengo que volver al hideout Al pipeout este Por donde salió el escaba y loot Aquí No tienen CPU Estos ordenadores Buah, esto va a estar lleno de loot También Esto va a estar lleno de loot Tío Una puta llave ¿Qué dejo? Es que no sé qué dejar Dejo las putas pis Esto va a estar lleno de loot Tío Lleno, 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 lleno Ya veréis Que Dejo el tabaco Tira los cargadores Ya, puedo dejar cargadores Si es cierto Un iPhone Las nuts Necesito Los tornillos No las tuercas Necesito los tornillos No las putas tuercas ¿Qué es esto? Hay algo aquí que sea valioso No me sale ¿Qué es esto? Es un casco No sé ni lo que es No me sale Ya, ya, ya Oigo los pasos Pero yo creo que son los scavs ¿No? Tíralo al suelo Para ver lo que es Es un casco Sí Joder, otro pack entero Tío Esto es una puta locura De loot No sé dónde estoy Pero esto es una puta locura No sé dónde sacar más cosas Me he quedado Me he quedado un rato Creo La tape No me hace falta Bueno, puede que sí Que me haga falta Pero Tengo barrera Tengo que Tengo que Los tenemos Si sobrevivo, tíos Esto es un upgrade muy importante 50 pavos Joder ¡Hostias! Me cago en la puta Vale No te creas, no es mejor que el mío O tiene blindaje O tiene blindaje Es peor, es peor El mío es bueno, tío Es un poco trash Vale, eso es un escape Probablemente sea un escape Vale, algo más Quiero mirar los ficheros de ahí adelante No vaya a ser que me haya ¿Cuánto tiempo queda? Tengo mazo tiempo, chicos No tengo prisa Voy a mirarlo absolutamente todo Son scabs lo que hay fuera, yo creo O sea, me sorprendería que no lo fuese Dormitorio 118 ¿Me la llevo? Ya no sé ni qué tirar, eh Voy a tirar la bocacha Este sitio está petado de loot Me podría decir exactamente dónde estoy Porque me gustaría volver aquí más veces, la verdad Construcción Estoy en bunkers Sí, pues para mí eso es como si fumases un pestilente Hay alguien looteando eso Es escape o PMC ¿Me atacará? Tiro esto, supongo ¿Cómo tú? ¿Cómo tú piz... ¿Cómo tú piz... ¿Verdad? ¡Van él! ¡Van él, b***! ¡Ebas él! Vale ¡Diari! ¡Diari! Diari, eso es bueno Vale ¿Qué hacemos? Me quiero ir de aquí No quiero lootear nada más No quiero lootear nada más Me quiero ir El problema es ¿Dónde estoy? Muy buena pregunta Voy a volver Sobre mis pasos Y voy a volver a salir por el edificio por el que vine Chiquibriqui Palchiquiqui Vale Quiero volver por donde vine ¿Por dónde vine? Muy buena pregunta Eso es agua Vale ¿Por dónde había venido? ¿Por aquí? ¿Había venido por aquí, chicos? Sí ¡Normal, normal! Por lo tanto, ahora estoy en el edificio del sur Creo que estoy orientado Creo que lo estoy Por lo tanto Este edificio es el de fumar pitones Eh... ¿Dónde está el sur? Vale, sur Tengo que salir por mi izquierda Rodear el edificio y llego a la healing pipe Y aquí tiene que haber a la izquierda dos vías del tren Dime que estoy orientado, por favor No, no estoy orientado ¡Fuck! ¿Cómo voy a healing pipe? O sea, estoy en... Vamos a ver Estoy aquí Estoy aquí ¿O no? Estoy aquí No era esta puerta, la que acabo de mirar Sí, ¿no? Vale Eh, eh, eh ¿No es esta la puerta por la que acabo de salir? A lo mejor hay una distancia más larga Hasta el tal No, no Ah, he salido por el otro lado He salido por aquí Entonces a mi izquierda Lo que estoy viendo no es esto Estoy saliendo por la detrás O sea, esta por aquí Estoy saliendo por aquí ¿No? Vale O sea que la opuesta Es la sur Es decir, esta es sur ¿No? Me equivoco Vale, esta es sur Efectivamente Vale, tengo que salir por sur Y ahora ir Derecha a fumar pitones Y irnos Vamos Estoy yendo bien Dime que sí, por favor Un MP5 nueva me he encontrado Tío, no me lo puedo creer Me he encontrado una puta MP5 nueva Tronco Dios mío Casi vuelvo a hacer la misma Tío Ese binding hay que quitárselo ahora mismo Casi vuelvo a hacer la misma Tío No me lo puedo creer Tío Oh, menos mal que no me ha disparado nadie Porque si no, sí que me cagaba Tío Oh, Dios mío De mi vida Vaya lotazo, eh Vaya lotazo Vaya lotazo, tú Una puta MP5 Me cunde que flipas Una puta MP5 Una saiga de mierda Que la voy a vender Le voy a coger el La linterna y la voy a vender Vale Cojo la puta linterna La voy a dar por ahí Eh... Todo lo demás de la saiga Me vale verga Vender Integra Y ahora ¿Qué vendemos y qué nos quedamos? Este body armor, por ejemplo ¿Este body armor es bueno o es una puta mierda? Tiene pinta de ser tier 1 O sea, es... No creo ni que sea... Ah, es tier 3 No me digas que es tier 3 Hostia, ahí pone 3 body armor Sí, es tier 3 De puta madre Vale, pues guay El casco este ¿Qué tal está? ¿Qué tal está este casquete? Bien, ¿no? Decente Vale, tengo una Glock Que me cunde Y tengo... Buah, tengo mucha movida para vender, eh Vamos a ver ¿Qué es lo que voy a vender? Pues mira, lo voy a vender Absolutamente todo Menos Mira Ahora mismo te lo digo Esto a la cartera ¿Por qué no me deja? Ahí tengo que hacer esto y esto, ¿no? No, no Ay, no tengo euros de... Ay, vaya Necesito encontrar otra wallet Vale, bueno, lo dejo ahí Un momento Esto es... Vamos a ver Necesitar... Esto es un material que necesito, ¿no? ¿O no? Esto no es un material que necesitaba Recuerdo Lo voy a dejar ahí Es comida, ya Pero es una comida que necesito Para no sé qué, ¿no? O me he fumado un porro, tío Ah, necesito otra No esta Me cago en su puta madre Y me la he guardado para nada, tío Su puta madre Bueno No importa Lo importante es lo siguiente Lo importante es Que... Joder, esta caja es demasiado grande Lo importante es que He pillado bolts He pillado nuts Esto no sé ni lo que es Esto es de... Esto es un complemento de arma A chuparla Iphone A ver Un momento Mierda 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 La mira esta me la guardo Mierda En los meds No sé si los tengo que guardar Llave Llave Las balas estas Son buenas Tiene pinta de que sean mazo buenas, tío La verdad Por eso las he guardado Tiene pinta de que son buenas Pero no lo sé Eh... Mierda 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 El toolset ¿Qué hago con el toolset? Chicos El toolset me lo guardo Esas balas son puras No me jodas ¿Sí? Pues mira lo que hago con ellas entonces Las mando directas a la puta papelera Guárdalo Te servirá para una misión Da igual ¿Cuánto dinero me dan? O sea, no quiero guardar para misiones lejanas, tío En el tiempo 19Ks Bueno, entonces lo voy a dejar ahí Y el diary lo vendo también, ¿verdad? El diary lo vendo, ¿verdad? Te sirve para el hideout si no lo vendas Ok Vale, y luego la puta bolsa Pues la bolsa Mira La bolsa te digo yo ahora mismo Lo tengo que hacer con ella Pásamela por la polla Eso es lo que hago yo con ella Pásamela por la puta polla Ahí está Bueno, esta bolsa no es low tier No es lowest tier Así que la voy a dejar ahí O sea, es low tier Pero no tan low tier Next Next Vamos a ver ¿Puedes mezclar los euros found Y los otros sin problema? Sí ¿Y por qué no me los mete en la... En la... ¿Por qué no me los mete en la cartera? ¿Por qué no me los mete en la cartera entonces? No lo entiendo Me acabo de suscribir Porque eres el mejor puto streamer de todos Un saludo y a seguir a top Pero es un crack Muchas gracias Palomeki Te lo agradezco mucho tío Muchas gracias O tía So que escuché que eres... Es mejor desmontar y vender Me da... Te da más pasta Me la suda ¿Qué es esto? Ay no No es un M700 creo No es M700 Creo que es un... De alguna vez De estos Vamos a ver primero Completar lo del hideout Tío Que es que Tengo dudas de si he cogido Los tornillos correctos Creo que sí Por favor Dime que tengo el warbench Por favor dímelo Dime que sí Dime que sí Dime que sí Lo tengo Lo tengo cabrón Construir A chuparla gordo Estos son herramientas Que tengo que conseguir Y que duran permanentemente Supongo Son herramientas Que tengo que conseguir Y que duran permanentemente O que O se gastan Cada una de ellas Toda esta puta mierda ¿Para qué? Bueno Ahora al tener el warbench Ya tengo el combo ¿No? De lo otro Mira Generador Oh De puta madre Conseguí la puta mierda Esta tío Nice Fuel supply ¿Le meto los dos fuels? ¿O qué? ¿Sí? ¿No? ¿O qué? Solo se gastan Cuando los use ¿Verdad? O sea No se gastan Todo el rato Mete los dos Y apaga el generador ¿Cómo lo apago? El botón verde De la izquierda Ahí está Vale ¿Necesitaba generador ¿Para qué? ¿Para la medstation? No ¿Para la medstation? No No sé ¿Para qué era lo del generador? No me acuerdo Para qué lo necesitaba Creo que era para esto Puede ser O era para No sé si era para la warbench No me acuerdo Oye Oye Pero la warbench No me deja hacer Nada interesante O sea Todo lo que me deja hacer Es Basura de espectáculo Bueno Supongo que serán Objetos útiles Pero que no sé Lo que son ¿No? Es para craftear En general Pero para craftear En general Esta puta mierda Se pone bueno A nivel 2 Ah vaya ¿Y cómo la upgradeo? Vale Necesito cositas Ah mira Necesito Tres de estos Ok Tornillos otra vez Una movida de estas Bueno Hay algunas cosas De ahí que puedo craftear Yo ¿No? Vale Pero ya puedo modear Las armas Vale Eso está bien Puedes encender el generador Inicias un craft Y luego apagas Tarda mucho más Pero no gastas el fuel Vale 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 Pues de momento entonces Tenemos una cosa menos Ahí Tenemos una cosa menos Out of time Vale No tengo nada más Ni nada menos Vámonos Ok Charakter Veamos A ver No puedo juntar entonces Los euros Ah mira Si puedo Si hago eso Vale Entonces si hago esto También se juntarán Ah ok Es para quitarles la marca Les quito la marca a propósito ¿No? That's fucking ok Eh vale Vamos a vender toda esta puta basura Trading Therapist no Eh mecánico Sell No puedo venderme esto Yo me cago en tu puta madre Sell Pam Los cuchillos me los quedo Entonces No sé si quedármelos la verdad Vale Therapist Vale La seguridad del hideout Creo que puedes instalar la seguridad allá Ah pues si Esto para que sirve Esto para que sirve La seguridad del hideout Estas avanzando muy rápido Deberías estar muy orgulloso Me compré el juego hace un año y medio Y en tres whippers No paso de la primera misión De conseguir la escopeta Y los salewa kits Increíble Bueno también estarás teniendo mala suerte Supongo También estarás teniendo mala suerte Supongo Pero bueno Es que una Es que una quest se te puede poner muy cuesta arriba Byper De verdad Se te pueden poner muy cuesta arriba De verdad La puta quest de las También te digo Yo la escopeta no la conseguí Yo la escopeta la compré También te digo Yo las escopetas no las conseguí por ahí Las conseguí Fumando petardos Comprándolas Yo las he comprado y las entregué O sea que no Yo tampoco las he conseguido Las compré en el Jagger O sea que Ahí yo Me la pasé por los cojones Y los salewa Tardé la hostia en conseguir Y porque dos los conseguí jugando De dúo con Carola Dos los conseguí jugando Dúo con Carola Y el último lo he conseguido hoy Aún hoy O sea Y llevo Cinco días jugando el huipe Y para sacar un salewa De un huipe Madre mía De mi vida Madre mía De mi vida Lo que me ha costado Vale Instal Ok Vale pues vamos gastando un poquito De materiales Está bien Vamos a ver Trading Jagger Es Jagger al que le vendo eso No ¿No? Es a este Es que este Esto no es malo tío Me lo puedo quedar La verdad Esto no es malo Me lo voy a quedar Me lo voy a quedar Creo Si Esto no es nada malo tío Está bastante bien de hecho Infect Infect Está bastante bene bene Está bastante bene bene Vale esto me das Un 10k Pues mira Dámelo instantáneo Francamente Por esto dame también Lo que quieras Mechanic Pam Uy Pam 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 Deal La mira me la guardo No la quiero vender Tengo aquí unas poquitas miras No está mal Eh El diary El diary Es típico para la Therapist No Jagger ¿Quién es el? Doctor sensei 50 subs Cabrón Cabrón Pero ¿Por qué 50 subs? ¿Por qué 50 subs? Que animal Tú Hostia Tronco Muchas gracias De verdad tío Que puta locura 50 subardas Tío Gracias De verdad Te la agradezco Mucho Gracias por apoyar el stream Muchas muchas gracias Joder Que puta locura Tío Gracias De corazón Eh Joder macho A cuenta de que Gracias tío De verdad Te la agradezco mucho De corazón Dale click derecho Dale click derecho a un arma Dale click derecho a un arma Y dale a edit preset Para que veas Eso nuevo que has hecho Ah lo de esto Ah lo de esto ¿No? Para poderle mover las cosas Buah Esto es muy bueno La verdad Esto es muy muy bueno Y donde lo deja Arriba de todo Lo deja en el mismo sitio Goz cabrón No ves No me sale Ninguna Tío No me sale Ninguna Y le doy a Edit preset Y me salen Todas ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque no tiene raíl Y entonces ¿Por qué coño me pone el arma? Si no tiene raíl Porque no son las mismas ¿Y dónde están esas Esas Miras? Ah vale Serán estas ¿No? Ah ¿Y dónde están las demás miras? ¿Qué me está indicando? Vamos a poner aquí Solamente miras El Splur ¿Este qué coño es? Delta F-Tech Splur Mount Por Pump Action Shotguns Esto es una mierda Como un piano Vamos Esto es una mierda Como un puto piano El diario ¿A quién se lo vendo? Fence me da 27k Por él 290 pavos Se lo voy a vender Al Peacekeeper Voy a chuparla Que me dé la guita Y esto también Vale El mechero Therapist Correcto Pam Pam Duct tape Creo que es de inventario No Eso Me lo quedo Los cuchillos Los destaqueo Otra vez Podría stackearlos La verdad Pero Los puedo stackear Ahí abajo Porque al fin y al cabo Siempre acaban siendo útiles Así que los voy a stackear Por aquí abajo El edit preset Te permite Ver todo lo que puedes comprarle Y ponerle alarma Está bien eso Está bien Está bien Not gonna lie Vale ¿Qué os parece si hacemos una rondita De Un momento ¿Cuánto me queda para subir? Tío ¿Qué nivel soy? Creo que estaba en la pantalla correcta Para verlo Soy level 10 aún Lo que cuesta subir La madre que me parió Tengo que intentar hacer misiones Pero es que no las doy hechos Chicos Es que no las doy hechos Tío Encontrar 4 inyectors Es que no encuentro ningún inyector Es que no encuentro ningún inyector Tío No lo encuentro I'm so fucking done No encuentro inyectors Ni inyectors Ni A ver Locate the water stockpile Es Es que necesito la puta llave Tengo que hacer runs de custom Tengo que hacer runs de custom Chicos Y salir vivo Hacer runs de custom Y no ir a sitios donde no me puedan caer Tengo que hacer runs de custom Y ir a fumar petites Y ya está El folder de la terminal de warehouse Obtain the secure folder In the tractor directos office Esta también me pide una llave O sea Estamos hablando de que dos Me piden una llave Porque locate the water stockpile Me pide una llave Y delivery también me pide una llave Joder De verdad Y no tengo ninguna de las dos llaves Una shotgun Suerte para encontrar eso Los packs Suerte para encontrarlos también Y modificar un MP Esto lo voy a poder hacer pronto Esto Lo de poder modificar una MP 133 Eso Luego me compro una Y la modifico Porque ahora puedo modificarla Con el warbench Es verdad O sea Esta misión podría hacerla ya Yo creo ¿Verdad? Ah no Es que la tendría que encontrar de fuera No, no, no La puedo comprar y hacerlo ya Yo creo que esto ya lo puedo hacer Eh chicos La misión para hacerlo de Prapor Es que creo que ya Sé lo de la misión de Prapor Si necesito Tarkone Director Office Key La CPU del pouch Ostias Esto es para vender No, no para guardar O lo guardo Me deja eh Lo voy a necesitar pronto ¿O no? Ya Es complicado Quizás Sí, no lo sé ¿Quién vende? ¿Quién compra estas cosas? Therapist 8K Mechanic 7K Peacekeeper 6K Therapist La mejor Shocker Therapist Letra DEA Las dos llaves que necesitas No la puedo comprarte No las puedo comprar Mira Me vende La de Tarkone Me pide esto, esto y esto Suerte Para encontrarlo Suerte Hay que encontrarla por puto RNG Ni más ni menos Hay que hacer runs Y encontrarla por puro RNG Ni más ni menos chicos Vamos a hacerlo Character Vamos a ir con armas Chilling Mira Me pillo un Mosinagan Tranquilamente ¿Qué balas lleva el Mosinagan? Pues no tengo ni idea Eh Mira Unload ammo LPS LPS Esas armas Esas balas son una mierda Son 7,62 por 54 5,45 por 39 Las LPS son pura basura ¿Verdad? Vale Ah Es 7,62 Digo yo Pero me estoy fumando un porro Joder 7,62 por 54 LPS Vale, vale, vale Son estas Joder Mon porro, perdona Vale Eh Ya está Vamos así Carabina Balas Voy a chuparla Escape Front Arco PMC Customs 3 de la tarde Voy a chuparla Voy sin nada Voy a ir así Solo con un Mosin Al que le den la cara Me lo bajo Ya está Easy peasy Está 319 rubros la bala No pasa nada Me fumo un petardo Chocita Las llaves esas tienen Spawn fijo Busca en Google Mentira Debería banearte Eso es lo que debería hacer Banearte Oh 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 Antes era así Tenía Creo recordar Pues estas no Vamos a darle un par de tries Vamos a hacer 2 o 3 runs seguidos Aunque vaya sin armas Es que me da igual O sea Solo a Pa 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 Sabe lo que te digo No sabe lo que te digo No Calla ya Calla ya Calla ya Eso significa que los scabs Te harán focus Si O sea Si solo voy con un boss Y me van a atacar los scabs Bueno pero los scabs Me iban a atacar igual No Claro o sea No entiendo muy bien Ya 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 No sé Es algo raro Es que no me quiero calentar Equipándome todo el puto rato Porque estoy No paro de morir Y es que si no me fundo el dinero Tíos Solo tengo medio millón O sea Tengo que intentar No gastar demasiada pasta Tengo que intentar No estar Burneando el dinero ¿Entendéis? Porque si burneo la pasta Si empiezo a calentarme Con el dinero La pasta la burneo Muy fácil Y no quiero Tengo que intentar Ser lo más sensato posible Fumarme un leño Ay Las cosas están complicadas Puedes buscar la wiki Donde aparecen Así bufeas tu suerte No no Si donde aparecen Ya lo sé Ojalá salgan crossroads Y me limpie los dos sitios En los que salen Pero Complicado He llevado el mosinagan Porque me suda la polla Esta arma Si no le puedo poner mira No voy a utilizar Un sniper de cerrojo Sin mira Nunca Sniper de cerrojo Sin mira Me lo paso Por los cojones Aunque sé que es una buena arma Pero me da igual No la voy a usar Así que no la quiero Es de mira de hierro Si por eso lo estoy sacando Porque me da igual Lo iba a vender al vendor Así que El que si que me gusta Es el mosin Que tiene mira Ese si que es bueno Pero el que no tiene mira Si que le puede poner mira padre Me han dicho que no Me han dicho que a este mosin No se le puede poner mira Porque hay varios tipos de mosin Vamos Por favor Que sea cerquita de crossroads Vale Si esto es sur Esto es este Que por tanto es oeste en el mapa Vale Vamos para allá Ah vale Ya sé donde estoy Vale Vale pues tengo que ir corriendo A la rail road Buah es una putada Voy a volver otra vez a pasar Por las putas casas Salgo todo el rato en dorms Que pasada Todo el rato en dorms Todo el rato en dorms Todo el rato en dorms Que locura Tío colega Que no quiero hacerme dorms No quiero hacerme dorms No voy a volver a entrar a dorms No no O sea No voy a otra vez a hacerme dorms Estoy hasta los huevos No me quiero hacer dorms Quiero ir a por las putas llaves O sea No quiero ir a dorms Lo que no puedo hacer Vale, en breve llegaré al río A ver, con este arma De dos tiros en el pecho me bajo a cualquiera A cualquiera no, vamos Pero a la mayoría Vale, aquí debería estar el río Este es el El este y el otro es el río Vale Vamos Uff, que puto ruido No quiero ir corriendo Tranquilitos aquí Puerta cerrada Aquí puede haber llaves No, aquí no, aquí, aquí creo que no Aquí creo que no, fuck Es en el otro lado Eso es una puta mierda Vamos directamente a donde debería haber llaves, vale Que son las dos cabinas de aquí Al lado, vale Puede que haya una salida también En cuanto termine de lutearlas Para disparos desde allá Puerta abierta Puerta abierta, sí La granada Vale, hay que mirar aquí dentro Ahí dentro puede haber una llave Aquí voy a morir probablemente Aquí voy a morir probablemente No hay aquí unos No hay aquí unos Unas chaquetas Ah, es aquí donde puede haber las llaves, ¿no? Esto no puede estar looteado No me lo puedo creer Lo han looteado, no me lo puedo creer No lo entiendo Saca las balas del pouch Que puede haber un susto, si no Ah, bueno, ya Tengo que ir hasta la otra puta mierda de sitio Tengo que ir a la otra puta mierda de sitio Es la imposibilidad de que esto suceda ¿Quién coño es el que está disparando aquí todo el rato? Es una persona, eso No, 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 no No, 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 no Que tenso es este juego, eh Tiene un nivel de tensión, colega No hay nadie por ahí, tío Me la voy a jugar, tío No veo ni a Cristo O sea, no sé si el tío estará dentro O dentro de mi puto culo Pero me voy Vamos Vale, tengo que ir ahí Eso es un enemigo, ¿verdad? Eso es un enemigo Es que sin mira No le doy ni a mi puta madre No le doy ni a mi puta madre Me cago en la madre que me pario Me cago en la puta madre que me pario Lo he visto, lo habéis visto Ese era PMC yo creo Y iba cargado O sea, iba con casco, blindaje No muy cargado, pero iba equipado ¿Qué hacemos? ¿Me la juego? Voy a rodearle Qué barbaridad, tío No lo di encontrado Recupérala esta, mira, ya estoy en ella No se recupera más fácil Si me tumbo, ¿no? Ah UUU UGH UUUue cu 할 UUUUR Estoy sangrando Estoy sangrando Ya no, ¿no? Vale, estoy jodido pero no sangrando Vale, a ver Vale, le he dado en la puta cara Vale la pena que me cure entero ¿Creéis? Igual no vale la pena Espera, lo voy a cancelar ¿Puedo cancelar esto? ¿Puedo cancelar esto? ¿Lo puedo cancelar? No, no puedo, ¿no? Lo he cancelado Lo he cancelado Espera un momento Usa esto, cálmate Usa esto y cálmate Me vale la pena Espera, pero esto no era un relajante Te quedas sin energía si no Vale, vale, a ver, venga, va Lo voy a usar Va, es que ya me he quedado sin energía Ya es tarde, creo Ya no sabía que No sabía cómo funcionaba, chicos No sabía que te bajaba Todo tan rápido Cuando estabas jodido, sabes No lo sabía Ah, fue por la vaselina Oh Vale, pues da igual Lo voy a tirar ya Es que no sé jugar, chicos Es que no quería curarme Si lo que tiene es una mierda ¿Entendéis? Quería ir a lootearlo primero Porque digo yo No me voy a gastar dos TMS Que me cuesta mazo Si el tío no tiene nada, joder No vale la pena ¿Sabes? Pero, espérate Ah, que ya no me puedo ni curar Oh, Dios mío De mi vida No, no, estoy fuera Estoy fuera Vale, este tío iba bien Pero, no, estoy fuera Este es nivel 26 No, estoy fuera, chicos Estoy fuera ¿Qué tendría que hacer? Encontrar comida, ¿no? No, pues no No la voy a poder encontrar O sea, tendría que encontrar comida, ¿no? ¿Puedo extraer cerca? Bueno, yo lo voy a intentar Puede que sí, ¿eh? No lo sé Se extraerá cerca Ve curándote No tengo curas Se extrae cerca Ah, tengo un EFA Que es verdad Es por ahí Derecha al fondo En el bosquecito Vale Voy a ir andando No voy a ir corriendo Para no hacerme daño Porque supongo que será peor Ir corriendo, ¿no? Lo tengo en busca de comida y agua No, no, me quiero ir Si corres te mueres Ya me imagino Que me joderá mucho, ¿no? Nada Si me encuentro con alguien Pues me muero y ya está Vamos a ir con este arma Vamos a quitarle la puta esta Vamos a ponerla en full auto Aunque ya está en full auto Aguanta, aguanta A la izquierda en el descampado Por aquí Por aquí, chicos No me puedo creer que haya sobrevivido Y que me haya cargado a este tío La verdad No me puedo creer que me haya cargado a este Pero le he dado en la puta cara Es que le he dado en la cara Es que le he dado en la puta cara Y iba desnudo Y iba desnudo, colega Y iba desnudo Y le he dado en la cara, cabrón Es por lo que llevé a este arma, tío Para darle a uno en la puta cara Que se joda Headshot En tu puto sitio Hijo de puta Te di en la cara, cabrón Level 26 Me lo paso por los cojones Al gordo Dios Joder, me chupa los huevos Gordo Buah, mira como acabé Reventao Reventao Y sin comida Y sin nada La verdad Guau Que me chupe los cojones Ese Esa blindaje es bueno ¿Verdad? Y el casco Lo que pasa es que claro Le vi en la cara Y en la cara no hay casco que te salve En la cara no hay casco que te salve Hostia Feels fucking good La verdad Feels fucking good Casco Es la primera vez que veo un casco Marrón Estas balas que son Balas vete Estas balas son buenas Estas balas son mejores que las mías O sea que tengo un AKS Interesante Todo con balas BTBS Y BS Ok Ok, ok, ok El no te iba con tres cargadores más el cargador Guau Con balas BS Y balas PPBS Las balas PPBS Son buenas El casco ese vale unos 60 o 70k Este tío iba bien El cabrón Este tío iba bien El cabrón Claro, no le jodí el chaleco No se lo jodí porque le di en la cara Entonces Pues cositas Oye, esta puta mierda A chuparla tío La voy a vender ¿A quién coño le vendo esta puta Mochila tío? A Rackman A chuparla la puta mochila 33k A chuparla la puta mochila Coño, me tiene hasta los cojones La puta mochila de mierda Vale 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 Me queda aquí un hueco de la hostia Ahora mucho mejor Ahora mucho mejor Así Mochila grande Mochila pequeña Aquí puedo ponerme unas gafas O lo que sea Alguna cosilla que me Que me sobre Vaya calentada te pegaste ¿De qué? De vender la otra ¿Por qué? ¿Por qué? Menuda liada Tenías cosas dentro ¿Qué dices? ¿Qué dices? Tenías cosas dentro No creo No creo que tuviese cosas dentro No, 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 no Yo no creo que las tuviese chicos Yo nunca guardo cosas dentro de la mochila No sé que sean más mochilas O sea No, no, no creo Francamente no lo creo Y si me ha pasado Pues me ha pasado Pero lo dudo Vale Vamos a ver Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale El moshing Me lo voy a quedar Obviamente Lo volveré a utilizar ahora No, espérate Espérate Porque lo voy a volver a utilizar ahora Voy a volver a hacer la misma run Yo creo Voy a volver a hacer exactamente la misma run Y Esto Lo voy a guardar Aquí Ahí está Esta arma está bien 74-1 Está bien Es la misma que esta Son 2-74-1 Y esto Yo creo que le puedo hacer esto ¿Cómo, cómo, cómo hacía ¿Cómo hacía para quitarle Para plegarle esto? No se le puede plegar Ok Eh Y ya está Ya estaría, chicos Y ya estaría ¿Voy a llevar todos los magazines? No lo sé, la verdad No sé si llevar todos los magazines, chicos Ah, y bueno Me tengo que comprar CMS El Solo me queda un CMS, tíos Solo me queda un CMS, bueno Y otro CMS Nuevo Voy a pillarme un CAR Solo me queda un CMS Y voy a dejar la vaselina Que es demasiado buena para mí De momento la vaselina no la voy a usar Voy a usar analgésicos Vaselina no Me llevo Voy a llevar uno solo ¿Vale? Uno solo El CAR Analgésicos Un S-March Me llevo este Spring Me la suda LPS Esta vale es una mierda Me habéis dicho, ¿verdad? Vale A ver Puedo Puedo guardar los cargadores Estos Pero no todos O sea, no voy a llevar todos los cargadores No voy a llevar todos los putos cargadores Eh Voy a guardar solamente dos Es que no me mola nada Stackear putos cargadores No me mola nada Stackear putos cargadores Entonces voy a stackear Un par, tío Solamente estos tres Lo demás Todo a la mierda El IFAC Me lo puedo llevar Me lo puedo llevar El IFAC En vez del CAR Es que solo 105 Lo tendría que llevar Con un este, tío O lo que sea Lo puedo llevar ¿Qué es lo que cura el IFAC? Heavy bleeding Light bleeding Ah, bueno Pues lo puedo llevar En vez del CAR Sin ningún problema Puedo llevar el IFAC Y puedo llevar Simplemente un melocotón Y ya está Y... Analgésicos LP, LS Estas balas Son buenas, tío Necesitaría mirarlo, tío A ver BT BS PBTS Joder, vaya lío de balas, colega Vaya lío de balas Se pegaron una calentada Con el tema de las balas En el Tarkovo, amigos Se han pegado Una puta calentada, tío Una puta ida de olla De cojones Y encima ahora me tengo Que aprender las balas De otro puto tal Cago en Dios A ver Vamos a ver LPS ¿De qué tipo son? Primero 762, 54 Esas son del Mosin 7, 45, 39 5, 45, 39 Perdón 5, 45, 39 Y 5, 45, 39 Vale 5, 45, 39 SPH, PPRS FMJ PS, PP, BT BS, BT BS, BT BS, BT, PP BP PP, BS, LPS PP, BS Es la BIS Hostia, esta es la BIS Esta es la BALA BIS Son todas buenas La LPS es del 54 ¿No? Es de por 54 Creo 7,62 por 54 LPS Estras Vale Fuera Y estas las guardo Esta es la BIS La voy a poner aquí atrás 5, 45 Estas semi BIS Y las demás Son buenas Pero no BIS BP, BS 60 BP, BT Estas son buenas Estas son mediocres Estas buenillas Y estas son la polla 5, 45 por 39 La PP y PPBS ¿Verdad? PP y PPBS PPBS Y la PP es bastante buena Tampoco es tan buena Es BS y PPBS las BIS By the way Estas son las BIS O sea, la PP es por encima de la PS BT y BS BP, perdón BP Y la PS es mediocre Es bastante mediocre Vale Está bien Está bien Me sirve así Mira el daño De la LPS 81 Ya, pero es mejor Pegar un poco menos Y que atraviesa armadura Ah, bueno Pero es que atraviesa Casi todo esto Bueno, pero es que Es bala de sniper Hace mucho daño A todo el mundo Está bien Está bien Es buena bala Está bien Es buena bala No, no No la tiro No la tiro Es buena bala O sea, está bien Sin más La dejo aquí abajo Está bien O sea Está bien Level 26 Esto me lo tengo que guardar Me habéis dicho ¿Verdad? Las plaquitas me las guardo Vale ¿Hay algo más que me tengan que llevar? Ay, bueno ¿Qué coño? Las balas estas me las tengo que llevar yo encima Joder Que son para el arma, ¿no? A ver Un load Sí, ¿no? Ahí está Vale, pues Las llevamos así Eso es para vender Y a chuparla Come Tengo que comer Sí, un momento Para la munición Tienes esta web también Que tiene barra de búsqueda Para que la encuentres más fácil Esta Amor charge Eh, francamente Es que no No quiero ya cambiar de página Ya me voy a acostumbrar con esta Pero gracias, eh, Winter O sea, no Es que me da igual Con acostumbrarme a una me llega Con acostumbrarme a una me llega No me quiero volver loco tampoco Eh Llevo el este Voy a llevarlo Es que me da igual llevarlo La verdad A ver, es una tontería llevarlo ¿Sabéis por qué? Es una tontería llevarlo Porque solamente llevo un arma Pero bueno, sí Para lootear y tal Lo puedo llevar para lootear Porque total me da igual Tengo que comer, tío ¿Dónde tengo aquí comida? Tengo por aquí algo de comida, ¿verdad? Me puedo comer esta puta mierda Y a chuparla ¿No? ¿Esto qué me da? 40 de energía Y menos 13 de hidratación Vale, vamos a usarlo Energía más 40 Vale Lightcaus más 20 Tatata El squash no ¿Por qué no? Tushonka 50 y menos 5 Y ahora me bebo una puta botella de agua Pineapple 30 de hidratación Y 8 de energía Y además me bufa Milk 20 y 30 Fuck Bueno, salgo un poco seco de agua Y a chuparla ¿Vale? Salgo un pelín seco de agua Y a chuparla Las cosas que no estén con el tic ¿Pero por qué? O sea ¿Qué pasa? ¿Lo voy a necesitar para alguna misión? O algo así, tío Es que las cosas que consigo son todas de tic Las comidas cometerás siempre en raid Para mejorar el metabolismo Ah, ya, sí Me lo han dicho varias veces, sí Eh, vale Voy a ir así otra vez Sin nada A cuerpo descubierto Como un pro Me van a reventar Pero bueno, me da igual Tengo otra Uf, tengo scap, eh Scap con sniper Igual lo juego, eh Lo puedo jugar Este es el nuevo mapa Town O sea, pues town va a ser una pedaza de ciudad de cojones Seguro Balas al bolsillo Ya, ya, ya las moveré Un rápido en factory Solo extraer con esta arma No creo que sea una gran idea eso Francamente no creo que sea una mala idea Una buena idea Yo creo que teniendo sniper con scap Mira, si no tienes Si no tienes Si tienes un scap Sin sniper Yo iría a reserva Y si tienes un scap con sniper Yo iría a lighthouse Ese es mi take Así que es lo que voy a hacer Así que eso es lo que voy a hacer Wood para el scap No A woods me gusta ir sin scap Porque entonces ya Todas las zonas interesantes Ya están looteadas En cambio aquí En lighthouse Hay tantas zonas Más que está la mitad del mapa sin lootear Aunque Aunque hayan pasado ya scaps Da igual El take significa founding raid No, no, pero si ya lo sé Pero da igual Si necesito comer ¿Qué quieres que haga? Esa es mi pregunta Si founding raid ¿Y qué? Necesito comer O sea, las cosas que saco de la raid Que son para comer Son para eso Para eso las saco de la raid Porque ya no suele haber PMCs Cuando entras Ya, ya, ya lo sé No suele haber PMCs Precisamente por esa razón Porque los PMCs Ya se han llevado las movidas O sea, los PMCs Generalmente tardan en salir 15 o 20 minutos Y eso es lo que tarda en salir Los scaps O sea, las posibilidades De que te encuentres un scap Siendo Perdón Las posibilidades de que te encuentres Un PMC Siendo PMC Son muy altas Las posibilidades de que te encuentres Un PMC Siendo scap Son muy bajas Por eso con scap Es ciertamente safe Salir vivo Porque Ya los PMCs Han salido muchos ¿Sabes? Tienes aún el hashtag Adela, bio Hostia, lo de Overwatch No lo he quitado Creo, ¿no? Hostia, es verdad Ahí está Gracias por avisarme Ese es el tema, tío Que Que los objetos Los objetos buenos buenos La gente los lootea pronto Los PMCs Entonces, la clave es Ir a Lighthouse Que Tiene muchísimo loot O sea, es gigantesca, tío Gigantesca Entonces Puedes trincar cosas Aunque vayas de scap Porque La mitad está sin lootear ¿Entiendes? ¿Es un M700 esto? ¿Me ha vuelto a tocar un M700 con mira? ¿Es un M700, verdad? Hostia, es que puta choupa tengo, colega Me ha vuelto a tocar, tío Me ha vuelto a tocar, tío Un puto M700 Fucking nice Fucking nice Y posiblemente con M80 De balas, ¿no? Pues ojalá sí Ojalá sí me haya tocado con M80 Porque las M80 están bastante bien No te voy a lie No son las mejores, pero Está bien Está en Gucci Tienes buen karma, seguramente Hombre, eso espero, tío No mato a scaps He matado a scaps el primer día Un par Pero ahora no estoy matando a scaps Nunca O sea, cuando voy de scap Disparo poco Disparo poco Pero cuando voy de PMC Disparo todo lo que se mueve Me suda la polla, vamos Pero con este Voy con cuidado, ¿sabes? Con high karma Hasta los bosses te respetan Hostia Pues ¿Y cómo se sube el karma? Comportándote bien Y saliendo vivo y tal Sin matar a nadie Lo de no matar a scaps Por ser scap ¿Es por código o porque hay una mala repercusión? Hay una mala repercusión Te baja la reputación Y eso hace que cada vez que juegues a scap Te toquen menos armas Peores armas Hasta creo que llegas a un punto En el que los scaps directamente te atacan Si no me equivoco Corregidme si me equivoco O sea, tú vas bajando la reputación Y te van tocando peores armas Y te va tocando peor loot Y te van tocando peores cosas Peor loot no Peores armas y peor loot En el scap Que te venga con el scap, ¿sabes? O sea, te va tocando un scap más chusta Básicamente En cambio, si no la lías Y tal Pues te va tocando con buen equipamiento Te toca un scap con un M700 Con una buena mirita Te puede tocar con alguna A lo mejor te puede tocar con alguna Tarjetita Con alguna llave Con alguna A mí me tocó uno con una Con una batería de tanque, tío Que iba andando lento Que eso no sé por cuánto se vendería En el En el En la flip Pero Pero eso Se tendría que vender caro Seguro Lo que pasa es que me mataron Hijos de puta Salir por camioneta Te sube bastante el scap karma también Salir por camioneta Por camioneta En En este mapa, dices En lighthouse Ah, por camioneta Quieres decir Pagando Eh, dices pagando Con el Es el coche en el que pagas, ¿no? ¿O no? Claro, eso te subirá a la repo Porque le das dinero, ¿no? Claro, podrías llevar un poco de dinero En el pouch Para salir y ya está La reputación de la fe Se puede subir haciendo sus misiones Matando PMC Siendo scap Que eso es complicado Y matando Scaps traidores Siendo scap Y extrayendo por las Beast Tracks Las pagadas A ver, a mí realmente No me interesa demasiado subirla O sea, no me importa ¿Sabes? O sea, la voy subiendo poco a poco Y me fumo un pinto a monas Y ya estaría, gorditos Pero haciendo el extract del coche Te da 0,25 Pero es solo la primera vez La primera vez al día, supongo Vale No tengo ni puta idea de este mapa Pero ni puta idea Absolutamente ni puta idea Lo he jugado dos veces Y tengo que decir que las dos Se he conseguido extraer Así que no me puedo quejar Conozco las rocas de la playa Conozco un poquito la playa Conozco un poquito el side tunnel Conozco el mountain pass Conozco la Southriders life Y todo lo de la La fábrica esa que debe de haber ahí No tengo ni zorra No he ido nunca aún Ni a todas las montañas de arriba He ido nunca Ni a toda la isla del medio He ido nunca Es que es un pedazo de mapa O sea, es un mapa bastante grande, tío El de lighthouse Te diría que quizás sea De los mapas más grandes Eso es un pedazo de mapa, la verdad O sea, yo salí una vez aquí En la puta casa Y me hice todo esto Y me fui por aquí Y luego salí aquí, tío Y tuve que hacerme todo esto Que me puse a campear en esta roca A los scaps que estaban por aquí ¿Os acordáis? Que fue cuando tenía un M700 también Me tocó un scap con un M700 Y me puse a campear por aquí Y no... Solo veía scaps No veía ningún player Y me escapé por aquí, creo ¿No? Sí, por... Estas son las cabañas, ¿verdad? Es que solo lo he hecho una vez Estoy hablando solo de memoria Pero sí, este es el laguito Y aquí... Esta es la salida, creo La M700 God, cabrón Con la misma mira No me lo puedo creer Me ha tocado la misma M700, tío Con una puta venda La misma M700 con el mismo Tactical Rig Me ha tocado el puto mismo... El puto mismo scap, colega ¿Qué balas tiene? Malas BCP, FMJ, eran malillas, ¿verdad? Esas son malillas No sé dónde estoy, chicos Uy, estoy en la playa Vale, estoy en la puta cabaña de la playa Esto es scap hideout at the grotto Me equivoco Es scap hideout at the grotto Puede ser Buah, me encanta esta puta arma No Vale ¿Y qué coño es esto? Hay loot aquí dentro Hay loot aquí dentro 36 minutos Tiene que haber peña ¡Hostias! ¡Me ha tocado bis! ¿Dónde estoy, chicos? Dadme una ayuda Decidme dónde estoy No, estoy en landing escape Landing stage Vale O sea, que aquello es side tunnel Hacia arriba Vale, vamos a la puta montaña A ver si es naip Vamos a alguien que... Aquí hay... 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 Hay PMCs, ¿eh? Aquí va a haber PMCs a saco Vamos Hay que ir para arriba Vamos Llevo... Eh... Armadura, no No llevo nada ¿En qué hora de gameplay entraste? Acabo de entrar, tío Son 34 Llevan 5 minutos, tío Me ha tocado full bis Esto Aquella es la roca ¿Me equivoco? Esa es la roca Vale No Esto es side tunnel Esto es side tunnel Estoy a la derecha del mapa Vale ¿Hacia dónde voy, chicos? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué me recomendáis hacer? Porque no sé qué hacer aquí Para lootear algo ¿Qué me recomendáis hacer? A tu izquierda está la base Bueno, a mi izquierda hay un montón de cosas, sí Sube por side tunnel Por dentro de side tunnel No por dentro Por encima Ah, vale Y no looteo Es side tunnel No hay nada Ah, bueno Claro, es que es una salida No doy cuenta Claro, es una salida de escape De PMC y escape Voy aquí por la carretera Como si todo me importase una mierda Me voy a subir arriba de todo Y al que coja Le voy a meter una snipeada Que se va a cagar encima Vale Estoy subiendo por encima de side tunnel Esta es la La carretera con S Aquí arriba hay un loot Lo pillo Fíjate que en los hoteles hay PMC Madre, me chupa los huevos la gordita El punk y la valquiria El que se ve a sí mismo Y se ríen, padre de familia ¿Quieres Chumar porros? Vale, aquí al fondo hay un edificio Ahí puede haber gente Vamos a ver si puedo trincar a alguien Es que no oigo disparos Es que no oigo disparos, tío No oigo ni un puto disparo Lotea la chopper ¿La qué? El chopper El chopper le llamas Ah, es chopper O había una chopper Una moto Locked Locked Ah, el helicóptero es el chopper Vale, vale Un helicóptero chopper Un helicóptero es el Uh Joder Esto está looteado, supongo Espera un momento Una bala Pero tú estás de cachondeo, hombre Estás de cachondeo, hombre Esto está la lute, ¿no? Hay algo más, aquí Es una bala de lanzapaspallas Hostia Ahí están las tres cajas, ¿no? Supongo Vale, estaría looted, supongo Solo han dejado esta mierda Claro, pero me han dejado una pastilla Pero no me han dejado el lanzapastillas O sea, lo que a mí me mola La leña del lanzapalizas Dentro hay scaps De la casa Vale, o sea Que si no hay scaps es que está looteado, ¿no? Gracias, señor Gracias, señor Está sin lootear a lo mejor Esto tiene que estar sin lootear, chicos Si hay scabs, está sin lootear Está sin lootear de puta calle Si es que ha pasado muy poco tiempo ¿Dónde está el loot de esta casa? ¿Dónde está el loot de esta casa? Hay que lootear antes de que venga aquí la peña De puta calle, mirad Es que quedan 29 minutos O sea, tengo que lootear absolutamente toda la puta casa En la mesa esta No se puede cogerlo de los peces ¿Cómo cojo lo de los peces? En la silla de la mesa ¿Qué silla de la mesa? En la silla, en el asiento No entiendo En la silla hay un inyector Pero esto... ¡Ah, joder! Me cago en la puta que me parió ¿Dónde está el masión? ¿Dónde está el masión? Aquí arriba En la cochera Baja al garaje, pero primero aquí ¿No? Me habéis dicho Sigue recto y a la derecha Hay meds Aquí yo no veo ningún loot Aquí Joder, lo que me cuesta encontrar las cosas Vale En la cochera hay loot La cochera se lo llamas al garaje A eso le estás llamando cochera Pensé que iba a ser un chaleco Vale De no, de no, de no, de no, de no, de no, de no Cómo mola este juego, la verdad Es increíblemente bueno Me recuerda mucho cuando me follan Open El baño Un proyector Joder, qué guapo Hay loot en el proyector O no Igual no, ¿no? Es una sala un poco para fumar patiños En los asientos Al final del pasillo Del salón hay medicina Aquí Puede ser Joder, hay mazo bolsas, tío Aquí Sirinje 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 Eso no es lo que necesitaba yo, ¿verdad? Eso no es lo que yo necesitaba, ¿verdad? El rogue, ¿pero qué es el rogue? A ver, las analgésicos los puedo tirar, sí, me da igual A ver, voy a mirar qué había en la cochera ¿Qué me decíais? La cochera Esto es la cochera Mierda En el cadáver ¿Dónde había un cadáver? ¿Dónde había un cadáver? Yo no he visto ningún cadáver ¿Dónde estabas? ¿Dónde te metiste que sonó agua? Ah, donde me metiste que sonó agua Es aquí Ah, joder, es que esto es un cadáver De un tío que está fumando petardos ¿Se puede lootear? ¿Era eso? Virtex ¿Y la cochera qué coño es? O sea, hay un garaje aquí abajo En la piscina grande Enfrente de la casa está el garaje Me estoy quedando stuck A ver, seguramente que me queden bolsas y cosas que encontrar Pero claro, es que no las encuentro La cochera es el garaje ya Pero el garaje ¿dónde coño está? Por donde entraste desde la calle ¡Aquí! La cochera es esto No Joder, no veo nada La taquilla azul que te la acabas de dejar atrás ¿Había una taquilla azul? Vale, pero aquí hay algo Porque yo aquí no veo nada que se pueda lootear Las cajas de herramientas se pueden lootear ¡Ay, mierda! Baranots Y hay alguna más La taquilla azul y las papeleras La taquilla azul ¿Esta taquilla azul? ¿O esta taquilla azul? Yo no veo nada en estas taquillas azules No me dejan usarlas Delante y atrás Son... ¡Has deciste aquí! Joder Esto, joder Cago en Dios Raven Voy a dejar las balas PS Raven Y una Baze Vamos a dejar las balas Vamos a sacar esto Eso es mucho dinero A ver, los rublos 600 rublos me dan igual, la verdad Aquí no hay nada Joder, tío Me acabo de hinchar Pero una locura, tío Voy full, cabrón Voy completamente full Las balas No ¿Cuáles balas me tengo que quedar? ¿Cuáles balas me dices que me quede? ¡Estas! Las PPBS Vale, ¿y qué puedo dejar? El NACL creo que ya no lo necesito Son las mejores del calibre 5.45 Deja la chatarra ¿Qué es la chatarra? Dejo esto Que no vale nada, supongo Nuts Ah, esto No, las Nuts las necesito, tío Nuts las necesito Para el Las necesito para el hideout Todo lo que sea amarillo Fuera Ya, lo amarillo no es muy útil No, esto por ejemplo Lo puedo tirar también MP133 Eso es para la puta escopeta Creo, ¿no? Eso lo podría tirar La verdad ¿En qué mapa estás? Lighthouse Uh Tiene pinta de ser mejor que esto Yo tiraría a evacuar ya, ¿no? Ya Yo tiraría a fumarme un pitón Te sale bien No me lo puedo beber No me lo puedo beber Vale Eh, vámonos Esto es una puta locura Este sitio Este sitio es Al lado de Mountain Pass Es la casa de mi abuela Fumando pitones Eh, es un muy buen sitio Este para lotear, eh O sea, si no ha venido nadie Te pegas la puta hinchada De tu vida Si no ha venido nadie Te pegas una puta hinchada Increíble Eh, ¿a dónde coño me voy ahora? Para escapar Seguramente tenga por aquí la salida, eh No creo que la tenga muy lejos Al fin y al cabo vengo de Hideout A lo mejor me puedo escapar Por Path to Shoreline Vamos a ver Hideout at the grotto Nah, eso está a tomar por el culo Side tunnel cooperativo Imposible Path to Shoreline O Industrial Zonegate Path to Shoreline La tengo up Vale, pues hay que irse hacia allá Vámonos No Yo creo que sí Es hacia allá Vamos Path to Shoreline La tengo relativamente cerca Pero voy a tener que pasar por Mountain Pass Me da un poco de apuro Le metería en la cara, cabrón Ah, pero ese tío es un escape Ese tío es un puto escape Es que lo más gracioso de todo Es que me han metido en este mapa Y es probable que esté vacío De peña No vacío Sino que habrá poca peña ¿Sabes? Y aún podría lootear más Seguramente Seguramente aún podría lootear más Porque esto es la casa de debajo de Mountain Pass O sea, aún seguramente podría lootear más Pero es que Ya me es muy worth la rama No, pero es que no me cabe nada más ¿Dónde meto las cosas? No me cabe nada más No sabría qué tirar Pero mira Esta casa está sin abrir yo creo O sea, esta casa está sin lutear O sea, no sé si seguir lutando ¿Creéis que es muy greedy? O sea, yo creo que Mi abuela fuma pitones Puedo tirar de aquí cosas De las que tengo en el inventario Yo creo Mira, esto está sin lutear De puta calle Esto está sin lutear De puta calle Mira, está sin lutear Una mira Esos son todos componentes De mierda Pero mira Yo puedo tirar Esto vale la pena El timador, ¿qué coño es? A ver, la granada A chuparla Me llevo el... Todo demás es trash Los componentes de armas Son una basura Y no me dan nada de dinero Por ellos Los voy a tirar Y este cargador También lo voy a tirar O sea... Y estas balas También a la mierda Vamos a llevarnos cosas Que creamos que valen para algo Porque los componentes de armas No valen nada Punto ¿Os llevaríais algo de aquí? AGS es... Es el pistolete bis ¿Cuál es el AGS? Este Es el bis El grip Vale ¿Algo más? ¿Os llevaríais de aquí? Hay silenciadores de 50k Ya, pero silenciador Vale, pero esto Esto no va a valer mucho Tío Esto no va a valer mucho De verdad O sea, eso no va a valer mucho Es una barbaridad La cantidad de loot Que hay aquí O sea, es demencial My bro Detrás tuya Hay una bolsa médica Esto es una bolsa médica, ¿no? La que está vacía Puerta principal Esto vale para algo El... La mierda esta Bleach Para el hideout Tonillos V-lamp Es que estas cosas Son muy de hideout La verdad Estas cosas son muy de hideout Tienen toda la pinta de... De que me van a resultar útiles En un momento dado En el hideout ¿Sabes? El bote blanco y amarillo Shokas Eso No me cabe Tiro algo Tiro algo Para pillar eso Esto es comida, ¿no? Vamos a chuparle Joder Vaya comida, tú Me cago en Dios Vaya pedazo de comida No Me la suda, chicos ¿Qué queréis que os diga? Esos son unos putos llorones Lo que hay, chicos O sea Tengo que usar las cosas Tengo hambre Grisburris F misión Pero que da igual, tío Que ya lo compraré en el fli Cuando sea No pasa nada, tío Necesitaba comida, tío Si me estaba muriendo La bala de lanza ¿Puede me valer la pena guardarla? Probablemente no Porque total Que lanza B Pues la voy a utilizar ¿Qué es esto? Una batería Una batería Que no conocía Ahí va la hostia Otro xeno No lo necesito, ¿verdad? El xeno Revisa tu tiempo Nada, de tiempo voy sobrado Estamos aquí los scabs Rapiñando, my boy Rapiña, rapiña Vale Seguimos con nuestra aventura La otra casa la está looteando El otro no Full tranquis Este mapa No Pues la verdad es que sí Este mapa me recuerda mucho A que me follen Vale Acabamos de salir De la casa de mi papi Bueno, seguimos por la montaña Vámonos El único streamer En el que me he suscrito Después de consumir Varios años de tweets Pues me alegro mucho Gaitas, hombre Muchas gracias, joder Me alegro de que te haya molado Lo suficiente el stream Como para que te suscribas Al fin y al cabo El contenido es gratuito Y Algo te tiene que gustar De verdad Si decides pagar por ello Cuando es gratuito Así que gracias Estoy yendo Muy empozado Creo Creo que este es el caminito Que hay por mountain pass Verdad Y aquí voy a dar A unos edificios pequeños ¿Me equivoco? ¿O no? Ah, efectivamente Mira Aquí los tienes Vale Todo esto Probablemente Este sin lootear también Es que es una locura, tío Es una locura, tío Es incluso más fácil Lootear aquí Que en reserva Yo creo Fíjate lo que te digo Digo que aquí Es más fácil lootear Que en reserva, tío I think Yo creo que sí O sea, yo Si jugase escape Jugaría esto Y además es bastante fácil Orientarse en este mapa Porque como tienes mucha Mucha altura Pues lo ves todo desde arriba ¿Sabes? Entonces Más o menos Vas tirando Estoy yendo bien, ¿verdad? A ver si sobrevivo Como no haya ningún campero O ninguna cosa rara Esta rara Uy, va Buah, buah, buah Que me, 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 me Me he empozado Ah, vale, vale Es que hay un hueco aquí De rocas, joder Me cago en su puta madre Vale, tiene que ser por aquí Que hay un hueco Entre las rocas Y a la derecha, ¿no? Yo creo Es bastante fácil Orientarse en este mapa, tío Es muy distinto a los otros Muy distinto a los otros Wow, qué chido Qué increíblemente chido Al final hice bien en gridear La verdad El raven El base Y el virtex Se lo vendes a la vieja A la vieja A la vieja es Sí, la de los medicamentos ¿Es esto correcto? Vale, vamos a dejar esto aquí Ahí va Ahí va Perfecto La pedazo de sniper Que me acabo de llevar Esto sí que es god Esto para vender Esto para vender Mierda El cuchillo Lo tengo que guardar ¿No? El cuchillo Hemos quedado En que los voy a guardar ¿Verdad? Efectivamente El casco Está de puta madre Este casco Este casquito Está Mira, es el mismo Que antes Bueno, el mismo Parecido Mierda, mierda Next Vámonos Vaya vicio Tengo en este juego Chicos Llevo un vicio En este juego Oh Dios Demasiado demencial La verdad If I'm honest Es demasiado demencial If I'm honest Too much for me Too much Necesito pasta Con trapicheos Con negocios Con manteca Vamos a ver De hecho Llevo el mismo Rig Y este Lo debería guardar Porque está bastante bien La verdad Lo debería guardar Vale El rig Lo guardo El rig Lo guardo Y todo esto Lo vendo No Hemos quedado Vamos a ver La mira No la vendo Eso no Necesito una puta Caja de medicamentos Es que estoy Hasta la polla Necesito una puta Caja de medicamentos Pedazo de gordo De los cojones Hijo de perra Te hago caca en la cara Me cago en tu mamá Remueve fracture Contusión Bleeding Y heavy bleeding Joder El grid lista De puta madre Me recuerda Que me caguen Cállate Ya una vez Vale Algo más Tengo que guardar De aquí El momex Esto lo guardo Que esto me viene bien Y lo demás Me la suda El F-cont Debería guardarlo O debería metérmelo En cumpi Unload amo Las balas PBS ¿Qué calibre eran? 5.45 Por 39 Son estos Ah son estas Ahí están Estas son las mejores Balas Son las balas BIS Estas son muy buenas Balas La verdad Estas balas Son muy muy buenas La batería Algo de esto Me lo tengo que guardar Cállate Joder Hijo de la Grandísima 5.45 Es bala Cierra la boca Imbécil Esto no lo voy a usar Vendas Vendas de las malas No las voy a usar O sea A chuparla Las putas vendas malas Que les den por culo Las voy a vender todas Vamos Trading Eh Therapist Me habíais dicho 42k Me representa Gordos Buena hinchada 140k No está mal Hay alguna cosa Que le tenga que vender A otro tío El inyector No Que es el inyector Esto Eso no lo vendo El rig Vacía el rig Ostia Si ahora lo vacío Vale vale Pero esto Si no Vale Deal 100k Vale Eh Con esto Que hacemos Que es lo que me tengo que guardar Aquí Que es lo que me tengo que guardar Chicos Trading Que es lo que me tengo que guardar De aquí Me guardo la puta Legía O que es lo que me guardo Vamos a ver Que me guardo El sirinje El sirinje Lo guardo No se cual es el sirinje Este Vale Sirinje lo guardo Que más Nuts Esto lo guardo También Si Más La bleach La guardo Y el ncl Si Ncls Tengo varios Ya Osea Yo creo que no me van a hacer falta tantos Sirinje Reparts Lamp Y grip Sirinje La lamp Y el grip El grip Lo guardo Vosotros creéis Que lo debo de guardar El grip Este Ahí no puedo Pero Lo tengo que guardar El grip Este Si Es muy muy bueno Antes de vender Vete al hideout No creo que tenga nada Para el hideout Pero Pero lo miro Si Por si acaso Si no usas pipas Véndelo No No uso pipas Y cuando use una pipa Pues me la meto En compañeros No No tengo nada No tengo nada Nothing De nothing Me falta esto Una toothpaste Y un owl Vale Pues Vendo entonces Mechanic Cell 8k Vendo esto 67k Por esto Buah Solo una bala De lanzapalizas 4k El terapiste da más Por esto Uff 75k Me cuento que flipas Lo demás Uff 30k Me quedo El Simulate Injector Esto Me lo quedo El Simulate Injector O no Si es muy Si es muy Lenjano Lo mando a la mierda Es cost De level 25 Alta Chuparla Toda la mierda Eh Vale El lanzapalizas Lo voy a vender Glock Truflor Realsight Me la suda Balas Mmm Las balas De De 855 Me las voy a quedar Porque son buenas Aunque tengo muchas Tengo muchas Balas De 85 Pero bueno Eh Rublos Y Las gafas De aviador Que si mal no recuerdo Se venden por 10k ¿No? O me fumo un porro 4k Eran otras Las gafas De aviador Que se vendían caras Oye Me acabo de sacar Un pico Me he puesto En casi un millón Tío Vaya run Tío Y eso que me queda Un montón de cosas Tío No me vuelvo A suscribir Pues chúpame la polla Gordo ¿Por qué no le das A short En la caja de junk Para ver Lo que tienes repetido Ah pues mira Eso es una buena idea La verdad Mira Ahí lo tienes ¿Qué creéis que sobra de aquí? Los tapes No creo que los vaya a usar Francamente De lo demás No sé Pero los tapes Yo creo que debería tirarlos Todo lo que te pedirán O lo O lo vendas En el flick Claro Los backwit 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 Poco útil Poco útil ¿Sabes? Está bien O sea Todo tiene utilidad De lo que hay aquí Todo tiene utilidad Ahí Estoy haciéndome buenas runs Fumando pitones La verdad La verdad Estoy contento Voy a darme otro run Solamente con el Mosin ¿Por qué? Porque puedo Pedazo de gordo de mierda Es solamente porque puedo Voy a llevar cascos No, no debería llevar cascos No Llevo el Este Y los cascos Yo creo que no debería llevar Absolutamente nada Porque voy Fuliper Castellano ¿Sabes? Lo que te digo Yo creo que debería dejar el rig Y ir fumando pitones Yo creo que sí Sin nada Me da igual Gordo Me da igual Gordo Los cascos Me la sudan Gordito Sin cascos Lleva el rig Tienes tres Da igual Los rigs Hacen falta ¿Para qué voy a llevar el rig? Bueno Lo puedo llevar para ir looteando cosas No, no Tienes razón Tienes razón Sí, sí El rig lo voy a llevar Para ir llevándome cosas ¿Sabes? O sea Al fin y al cabo Puedo ir looteando Y puedo llevar una bolsa de mierda ¿Sabes? No me cuesta nada Total Eso no pierdo nada Por tirar una bolsa y un tal ¿Sabes? Para poder ir looteando Ay, que me fumé un petito O sea, no me importa Porque voy full confi ¿Sabes? ¿Lo entiendo o no? ¿Sabes? ¿Lo entiendo o no? Es que voy full confi ¿Sabes? ¿Lo entiendo o no? Ja, ja, ja No Esa mochila se ve desde Andorra Me la suda Gordo de mierda Ibécil Nada Así que es cierto Que las mochilas Que se ven mucho Tengo que decir Que custom No estoy seguro De que sea un buen sitio Para lootear Yo estoy yendo Porque tengo que pillar Una llave Pero yo no creo Que sea un sitio Muy worth it Mola Porque es un sitio Muy guay Y es el que va Todo el mundo Pero Ni es bueno Para ganar dinero Ni es bueno Para fumar petardos O sea No es bueno Yo creo que para nada Porque estoy comparando El mapa Con otros mapas Y en otros mapas Looteo mucho más En custom Me estoy dando De hostias Todo el rato Con scabs O con peña Y no looteo Casi nada En custom A lo mejor estoy Haciendo yo mal Las cosas Pero Yo creo que Customs Es un mapa Muy bonito Y muy guapo Para hacer pvp Y tal Hay muchos spots Mucho tal Pero lootear No looteas mucho O sea Lootear No looteas mucho Looteas mucho más En otros sitios Custom está guapo Para zurrarte Eso sí Para zurrarte Está guapo El custom Va a la gente Por el pvp Y por las misiones Sí Esa es la impresión Que me da Es un poco La impresión Que me da Es un mapa Muy guapo La verdad Es el primer mapa De Tarkov Si no me equivoco ¿No? Customs Es el primer mapa De escape From Tarkov Yo creo Porque Al principio Solo había un mapa ¿Verdad? Y se fueron Sumando mapas Y mapas Y mapas ¿Verdad? Yo creo ¿Sabes cuando sale La versión oficial Del juego? No se sabe Este juego Va a estar Permanentemente En beta Yo creo Simplemente va a estar De manera permanente O sea Este juego Es un juego Que está completo O sea No sé Porque sigue en beta O sea Sigue en beta Porque tiene bugs ¿Qué juego no tiene bugs? Fortnite tiene bugs Warzone tiene bugs Counter Strike Tiene bugs Todos los juegos Tienen bugs O sea ¿Por qué coño Sigue en desarrollo Este juego? Tiene pinta De que es Estar en beta Todo el tiempo Es lo que parece Tío Este juego Lo lleva jugando Decenas de miles De jugadores Centenares de miles De jugadores Cada mes Desde hace años Años O sea Este juego Es muy conocido Lo que pasa es que No era muy visto En Twitch Hasta hace relativamente poco Pero este juego Es muy jugado Desde hace tiempo Mucho O sea A mi ya me Hablaron de este juego Hace años Hace bastantes años O sea Estamos hablando De hace 3-4 años Por lo menos Y lleva desde entonces En beta Beta No alfa Beta Lleva en beta Todo este tiempo Con gente jugando Todo el rato ¿Qué llaves necesitas Para ver dónde salen? Necesito la llave De No me sé Ni los nombres Tío Necesito la Necesito la Llave de La llave De tu corazón ¿Es de un pago Mensual o se compra ya? Se compra ya Se compra ya Vale 35 pagos Y el pack grande Vale 100 pagos Pero el de 35 pagos Te llega Vamos Yo tengo el de 100 Porque soy una puta ballena Es que no es un juego Para cualquiera Por eso no es tan conocido La gente Dice que es difícil Y no lo pilla Y enlatan Por lo visto Es carísimo Enlatan Por lo visto Es carísimo ¿Y por qué razón? O sea Enlatan Sí Será carísimo Porque estará Al precio de Europa Será por eso ¿O por qué? Claro Es por eso No es por el cambio de moneda Porque no hay No hay cambio ¿No? Hostia Pues estáis fuera Claro Porque te lo tienes que pagar En dólares ¿No? Pues suerte Un pobre argentino A ver cómo paga esto En dólares Con la cantidad de dólares Que hay en Argentina Pues el más caro De todos ellos Tienes que pagar ¿Cuántos dólares Tienes que juntar Para juntar un dólar Estadounidense? De los 72 tipos de dólar Que tienen en Argentina A mí me salió En 66 dólares Enlatan La versión más baja Vaya sablada Bueno En Europa No sería tanta sablada Pagar 60 pavos Por este juego Porque es un triple A Este juego es un triple A La realidad es que es un triple A Y hay juegos del triple A Que Valen 50 o 60 euros O sea Realmente no es tanto Pagar 60 pavos Por este juego Vale 35 Pero pagar 60 No me parece descabellado Claro Yo me compré El pack full Estando en Argentina Pero porque trabajo En IT Pero para alguien Que con el sueldo promedio Es imposible Sí, sí Lo tengo claro Lo tengo claro La gente De Argentina Bueno Y en general De Latinoamérica Lo tiene jodido Porque claro Allí un salario bueno Son mil pavos O sea Un salario muy bueno Un salario normal Son 300 dólares 500 dólares Depende del sitio Vamos Pero Están jodidos Ahí están jodidos Pero jodidos Vale Estamos en la roca del norte Ok Otra vez me toca Al lado de Dorns Es que Es una putada Tío No me toca Ni una puta run En la que poder ir rápido Al sitio Es que yo no sé qué hacer No sé qué hacer Salgo todo el rato En el mismo sitio Salgo todo el rato En el mismo sitio Todo el rato En el mismo sitio Todo el rato En el mismo sitio Yo no sé Qué le he hecho A Jesucristo Para salir todo el rato Aquí De verdad No lo entiendo No lo entiendo Que voy otra vez A Dorns Es que no sé Tío No quiero ir a Dorns No quiero ir a Dorns Hay muchas chaquetas En Dorns Llave que encuentras Al Puch Bueno Vamos a chuparla Hostia No me había pasado esto Nunca creo Creo que no me había pasado Esto nunca La verdad De que me maten En plan Hablando con el chat En plan De un Disparo ¿Sabes? Creo que no me había pasado Nunca La verdad Es la primera vez ¿No? Yo creo Los que habéis estado aquí Mucho Os recordáis alguna otra Yo creo que no A ver Voy sin casco Es que es lo que hay O sea Voy muy al A hacer la partida rápida Porque voy a buscar llaves ¿Sabes? Entonces no me importa Morir rápido ¿Sabes? O sea Prefiero ir rápido Y a ver Es que ¿Qué hago? No miro para el chat Es que tengo que hablar con vosotros ¿No? Si no que stream más aburrido O sea O sea Puedo estar hiperfocus Toda la partida Pero es que Pierde un poco la gracia ¿No? Hay que hacer un equilibrio ¿No? Hay que hacer un equilibrio Si no es un poco Chustilla Vale Nos hacemos otra Run Idéntica A ver Es que preferiría ir con Un arma automática La verdad Si existe esa posibilidad Voy con un AK Ahí va Balas PS Balas PS También O sea No voy a llevar balas Buenas ¿Sabes? En esta arma No voy a llevar balas buenas En esta arma Porque es una puta arma De mierda Vale Vale Le vamos a poner Una mirita De mierda Joder ¿Cómo puedo ver Qué mira Puedo ponerle a esto? O KP 7DT No me deja ¿Por qué? Me falta un rail O algo así Tienes que cambiarle El guardapolvo Joder Vaya puto lío De cosas Tío En preset Ah vale No claro Es que lo que tengo que hacer Es esto Es esto Ahí está Vale Ahí está Así ya se pone Automáticamente ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me da ergonomía Culata de goma Es esto ¿No? ¿Cómo puedo compararlos? Son todos Son todos iguales ¿No? ¿Dónde coño tengo todos estos grips? Ah que lo está cogiendo de otras armas Estás poniendo piezas que tampoco tienes Shokas ¿Entonces por qué me las pone? ¿Entonces por qué me las pone? No los tengo los objetos ¿Pero por qué me las pone entonces? Para que los compres Vale Pero estos dos objetos que he puesto Me vale la pena comprarlos Para mejorar mi arma Esto por ejemplo Que me da ergonomía Me vale la pena comprarlo O por ejemplo Esto Culata de goma Me da menos 5% de recoil ¿Hay algún objeto más que le pueda poner? Y se lo pongo Ah no, no, no Lanzapapayas no Vale ¿Y ahora qué hago para comprarlos? Estos objetos ¿Ahora qué hago para comprarlos? En el puzzle de arriba a la izquierda Seibas AK1 ¿Ahora qué hago para comprar estos objetos? A tu izquierda hay varias opciones para guardar Ahora que hice buscar las partes Falta la culata de goma No hay culata de goma No lo hay Notable Ah, qué pena Acabo de comprar unas piezas Que ya tienes puestas Pero no me habéis dicho que esto no lo tengo No entiendo entonces No, no he comprado algo que no tuviese He comprado algo que no tenía Es el puzzle Rompecabezas de arriba a la izquierda No sé a dónde os referís chicos Ponle la mira que sí que la tienes Pero por qué no se lo pone Joder Al lado del disquete ¿Sabe? Hay un puzzle ¿Dónde hay un puzzle? Ah, esto Preset can be assembled No suitable weapon Pon la mira y luego dale Vale 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 Dos cargadores Balas Balas largas Llevaría balas de DPS Llevaría absolutamente nada más Bueno Voy a llevar un chaleco Creo No tengo ningún chaleco malo No tengo ningún chaleco malo Pues me pongo este Este casco lo voy a vender Es que no voy a utilizar un casco tan malo como ese ¿Verdad? O sea No es worth it No me es worth it utilizar un casco de este de mi edad Bueno puedo llevarlo en alguna run que sea muy troll Pero en una run así normal no quiero Vamos Eh Algo más Algo más Voy a llevarme unas vendas Y A chuparla Vamos Again 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 Voy a ir con Aka ¿Sabéis por qué? Voy a ir con Aka Porque no para de tocarme ese puto sitio No para de tocarme Dorms Así que voy a ir a Dorms y a chuparla La mochila Me da igual Voy a matar a un escabe y le llevo la mochila No pasa nada Me cago en la madre que me falló Muchas gracias tío Que puta locura colega Muchas gracias por otros 50 subardos tío Gracias tío de verdad eh Te lo agradezco mucho colega Muchas gracias por apoyar tanto el stream tío de verdad te lo agradezco mucho Joder otros 50 subs que animal colega Entre tú y el rainbows habéis regalado 200 subs Que puta locura tío Muchas gracias sensei tío de verdad Te lo agradezco mucho el regalo de verdad Te lo agradezco mucho de corazón Que grande tío gracias 50 nuevos permas Nice Muchas gracias tío de verdad te lo agradezco mucho Muchas gracias Grande hombre máquina Grande hombre espero que todo muy bien hombre Grande Soca sabía ganas de tu vuelta Ahí estamos Muchas gracias hombre máquina tío Espero que todo muy bien Gracias Muchas gracias también a Lilo Muchas gracias a Shakabs Muchas gracias a Ciprian A Aqualian A Mr. Juan Pablo Muchas gracias a Lucas Leif Muchas gracias a Paladin Returns Grandes chicos Muchas gracias a todos Vamos a ir con el aka Porque realmente creo y confío plenamente En que este puto run Vamos a volver a aparecer En el puto mismo sitio de mierda Y que por lo tanto Vamos a poder rushearlo con el puto aka ¿Vale? Porque yo ya no sé que hacer Porque no salgo nunca Ni en el hospital Ni en el puto crossroad Ya no sé que hacer tío Así que vamos a ir a intentar trincar Las chaquetas que podamos tío Ni más ni menos Vamos a trincar chaquetas Vale empezamos en breves Me parece a mi Empezamos en breves Que no es muy allá este aka La verdad Va a tener un recoil No lo quiero ni pensar El recoil que va a tener el aka Va a tener un recoil tío Demencial Demencial, demencial, demencial Voy con la puta escafandra Con la que se me debería ver poquito tío Con los cascos Con el Con la geaz Voy bien tío Voy bastante bien Pasa que el chaleco Es un poco cantoso tío Es un poquito cantoso El puto chaleco Pero bueno No la pongas en full auto tío Pero es que si no la llevo full auto Me cago en cristo Grande sensei Con ese tier 3 De 6 meses por adelantado La puta que te parió Que grande Es que me la suda Auténticamente llega chat Oye pero esta puta Mira de donde la he sacado Hostia Bueno estoy relativamente cerca Estoy relativamente cerca creo No Estoy en el sur No en el norte O sea Si estoy en el sur No en el norte Quiere decir que estoy cerca Estoy cerca chicos Estoy cerca Creo Muchas gracias Tío de verdad Te lo agradezco muchísimo Muchas gracias Estoy cerca chicos Estoy cerca por una vez Estoy relativamente cerca No me han tocado mal Para ver las putas chaquetas Vale Aquí atendos Porque va a haber hostias No me han tocado mal Eso es el interior Eso es el interior No sabía Tengo piñas No Esto es mejor que lo mio Esto es mejor que lo mio ¿O no? ¿O no? No No Vale Lo que lo demás Lo que quiero decir Lo que quiero decir No No Veo Lo que quiero decir No No Vale, cargadores de 20 en la MP5 Pero tú eres gilipollas Tú eres un completo idiota, ¿no? Por lo que veo Tú eres un completo imbécil Por lo que veo, ¿no? Y va las PST Los scope al push Vale Creo que no habrá looteado esto aún Ahí hay un tío No, no me la he jugado, tío ¿Por qué no puedo cargar? Me he equivocado de cargadores No me la puedo creer Las Pellexas cerdo Agüen Agüen Y No me la pedo Reciquio Abromo y A Abromo Y Rubo ¡Gracias! 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 ¿Por qué no me cargan las armas? No lo entiendo ¿Por qué no me cargan las armas cuando le doy a la R? No lo entiendo ¿Qué es lo que me está pasando chicos? ¿Me lo podéis decir? ¿Por qué no me cargan las armas cuando le doy a la R? Dale a la R, eres gilipollas Ya le estoy dando a la R No entiendo qué coño está pasando ¿Pero qué pasa, agachado? Ah, es porque con control no puedo cargar ¿O qué? O sea, me tengo que levantar Un segundo para Recargar el arma Hostias tío, vaya puta liada Eso Son cargadores de 20 esta hora ¿No? Suerte Me llevo algo de aquí Cambia el chaleco Este chaleco es mejor, ¿no? Vale Es mejor este chaleco que el otro, ¿verdad? O es peor ¿Cuál me tengo que llevar? ¿Es mejor o peor este? Muchas gracias sensei tío, te lo agradezco mucho Esto lo tiro y me quedo el otro Es mejor el azul, ¿no? A ver un momentito Bueno F1 me cunde que flipas Los crackers también Oh dios A ver que tiene el idiota este Mierda, mierda, mierda Uh A ver Nada Trash Esto me lo quedo Y esto Pa' dentro Eh... Vale Eh, creo que me voy a ir ¿Qué os parece? ¿Os parece bien? ¿O qué? O sea, voy a estar puto dientes Creo que me voy a ir Vamos a ver Ve al rojo Me cago en la rica que me parió Había oído algo, había oído algo Lo había oído, lo había oído Oí algo, oí algo Pero ya no valía la pena curarme ¿Sabes? Ya no valía la pena curarme Sí Sí, sí, lo oí, lo oí, lo oí Oí algo, oí algo Sabía que había un notas ahí Pero piqué y ni vi de donde me disparó Estaba muy camuflado, ¿verdad? Haced un clip porfa y lo veo O sea, estaba muy camuflado el notas ese, ¿verdad? Sí, sí, creo que sí Si te abren primero estás fuera en este juego, ¿no? Depende, tío Depende Si el tío es muy certero, sí Si el tío te pilla de cara y el tío es certero Una bala en la cara te mata La bala que sea Una bala en la cara te mata Como en la vida real Si te dan en la puta cara, da igual que lleves casco A no ser que lleves una pantalla de paravalas Pero eso te quita mazo visión Eso es una aliada, no lo lleva nadie Entonces, una bala en la cara te mata O sea, punto Da igual que sea una pistola O que sea una escopeta O que sea lo que sea A mí no me he dado en la cara, ¿eh? O sea, o eso creo, vamos Me ha debido dar en el casco una Eh... Me ha dado en todos los lados Me ha reventado O sea, ese tío me ha reventado en la primera ráfaga Me ha dejado el brazo negro, la pierna negra, la otra pierna negra Me dejó la chest bien El brazo... Bueno, la chest jodida El brazo jodido y la cabeza jodida Pero ahí tengo que volver a piquear Y pillarlo desprevenido No me puedo poner a curarme Porque está cerca Ahí o me la juego O estoy muerto He matado a dos players Ahí o me la juego o estoy muerto ¿Sabes? O sea... Muchas gracias, sensei, tío Gracias, de verdad, eh Te agradezco mucho Ve al rojo Eso... Ahí había alguien Estaba ahí detrás de lo... Es que mira desde dónde... Es que... ¿Lo veis? No se ve, no se le ve, tío Mira, mira cómo me dejó, eh En una puta ráfaga Mira cómo me dejó de una ráfaga, eh Mira... ¿Habéis visto? Cómo me ha dejado en una ráfaga, eh Guau El tío estaba posicionado perfecto, el cabrón Pero no se le veía ¿No veis? ¿Lo veis? Yo no lo veo, tío ¿Lo veis? Yo no lo veo ¡Ah, joder! ¿Es esto? ¡Hostia puta! Va tan camuflado que no lo veo, tú Lo importante que es el camuflaje, eh Lo importante que es el camuflaje ¡Hostia! Ni lo veía, tío El tío está ahí subido, tú ¡Hostia puta! En el coche está... No, no, está de pie, joder ¿Es este, no? O... 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 Es que no... No lo... No sé, tío A ver, ¿es esto? No, no es eso el tío No, no, chicos, no No es esto el tío O sí No, no, no El tío está ahí detrás El tío está ahí detrás y no se le ve El tío está ahí detrás y no se le ve El tío está ahí detrás y no se le ve Está detrás del coche Pero ese que está de pie ahí No, no es eso, eh Es esto El player El chispazo es porque le da una bala al coche ¿Cómo le va a dar una bala al coche, cabrón? Si el coche está aquí abajo En serio, le ha dado una puta bala al coche Y me ha reventado con todas las balas Y una bala se le dio al coche Sí, es... O sea, este tío está de pie encima No está de pie encima del coche Está de pie detrás de una cosa del coche Pero no está de pie encima del coche, eh, yo creo O sea, está de pie Ese tío está lejos O sea, este tío está un poco más lejos Debe de estar, pues, subido a una caja que hay detrás del coche o algo así O sea, para... Si es esto, es el tío No, no sé, yo no lo veo Yo lo veo así y no lo veo, tío De verdad, no lo veo No lo veo, no lo veo Es que me reventó las piernas y ya no me podía mover, tío Vaya liada Vaya liada, aquí, aquí, ¿qué es lo que haría un buen jugador? Curarse No creo, ¿no? O sea, aquí lo que, lo que haría un buen jugador es lo que yo hice, ¿no? O, o te curarías en esta situación No tienes TMS, si lo tengo Pero da igual, no te puedes poner a curarte ahí ¿Qué te vas a poner a...? A tirarte un tal Ah, te tomarías un painkiller, eso sí O una granada Painkiller o granada, sí Un painkiller o una granada serían buenas jugadas Eso, eso sí lo... Eso sí lo acepto Pero ponerte a curarte Ni de coña Ahí tienes que jugártela a meterle un bochazo Meterle una buena ráfaga, pillarlo viniéndote Y meterle en la puta cara y lo matas De un tiro en la cara lo matas Y se acaba la partida Y ya te curas tranquilamente Te tiras el CMS Te curas Te tiras el IFAC entero Te tiras el melocotón entero Y te quedas bien Estás bien Puede que te quede una pata chunga Pero bueno, estás bien Pero los dos que mataste fue hermosos Y a uno le metí una mocha Al que estaba allí en la casa Pipeándome desde la ventana Le metí una puta mocha Y le hice pum Le di en toda la cara, tío Le di en toda la puta cara al notas A ese sí que lo jodí, tío Además ese estaba empezando el... Ese estaba empezando el... El run O sea, ese llegaba dos minutos jugando Estaba luteando las primeras cosas Este juego te obliga a mejorar tu misión y percepción de las cosas Sí, sí, te obliga, te obliga Y yo no tengo una muy buena, eh Para empezar soy miope Segundo, tengo astigmatismo Y tercero No estoy acostumbrado a jugar estos juegos En los que es tan importante la observación No estoy acostumbrado, tío O sea, es realmente duro Porque no te enteras, tío A mí me cuesta mazo ver desde donde me disparan ¡Pero mazo! ¡Mazo, tío! O sea, me vienen las balas y no tengo ni zorra De donde me están vineando Es una locura, tío Me llueven las balas Me están cayendo del cielo Es una locura, de verdad Es una puta locura Es una puta locura Qué barbaridad Qué puta barbaridad A ver, es un arma... Me distancia con tal... Está bien, vamos a volver a pillar esto Porque es que es demasiado free el dinero que gano ahí Es una locura, tíos, de verdad Claro, la diferencia es que los scabs llevan sudaderas y cosas en plan tal, ¿sabes? Los scabs llevan cosas en plan que no pueden llevar los PMCs Un PMC no puede llevar esta chaqueta Ahí es donde los tienes que diferenciar El control R es un ataco para desatascar el arma Lo sé, lo sé, pero si a mí las armas no se me han atascado casi nunca Este es Putin, eh, sí, sí, sí Es Vladimir A mí este juego... A mí este juego La tensión que me da ya me hace jugar mal A mí también, eh, la tensión que da a veces te pone nervioso Sí, eso mola Es una sensación muy agradable Bueno, es muy agradable y tensa y jodida, eh Pero es agradable, a mí me divierte Pero a veces es frustrante, la verdad Estar farmeando, matando, tal, no sé qué Y pam, te meten una buena ráfaga y te jodieron Porque una buena ráfaga, si te pillan en una buena posición, te jodieron O puedes coger tú a uno que sea bueno Yo me cargué antes a un nivel 26 De un mochazo con la sniper Después de que me reventase El tío pensó que yo me iba a curar Cogí, le piqué Pam, headshot a tu puta casa Se acabó la partida Casco de tier 2 Chaleco de tier 4 Balas de arma buena, tal Me comes la polla Mochazo en la cabeza Venga, pa' tu casa O sea, eso es lo que mola de este juego, ¿sabes? Por muy bueno que seas Te la llevas en la puta cara Se acabó la partida Ya está Por mucho que juegues Por mucho que tal Da igual No one cares Disparo en la puta cara A tu casa Ya está Y eso mola, eh Que todas las armas maten en la cara Que todas las armas maten en la cara Yo creo que hace que En general en este juego Estén más OP los subfusiles con muchas balas Con balas buenas Yo creo que La mejor arma de este juego En general Seguramente sea un subfusil No creo que sean los rifles Que tienen una cadencia de disparo baja Sino que Armas de Calibre bajo Que tengan buena penetración Y que Y que disparen rápido Con buena cadencia Yo creo que En un juego En el que te matan Disparándote en la puta cara Y nadie lleva una pantalla Que te cubra la cara Yo creo que la mejor arma Es una que Tenga buena cadencia Poco recoil Y muchas balas en el cargador Y penetración Una UMP Seguramente sea una buena arma Con unas buenas balas Seguramente sea una buena arma Con un cargador de 35 40 balas Con eso Te cargas a Dos, tres personas Fácil Sabes, fácil Si eres muy bueno Claro ¿Por qué? Porque tiene poco recoil Porque dispara con una muy buena cadencia Es decir Dispara rápido Y además Penetra en las balas ¿Sabes? Por si le tienes que dar en la chest O tal Si, si, si Vale Esto es escala 21 minutos Bueno, no es ni lo mejor ni lo peor Dios, vaya Mira más gorda Lleva este notas, ¿no? La puta que me parió Ostias Dios mio Lleva cuatro putos cargadores En notas Puta madre ¿Dónde estamos? Las cabañas 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 Estamos en el norte En path de shoreline Un airdrop te ha tocado Un airdrop Lo puedo tirar ¿Hacia dónde hay que ir? Estás al lado de la depuradora No sé dónde está la depuradora O sea, ¿hacia dónde tengo que ir? Tíralo ¿Cómo? 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 ¿Así? No ¿Cómo lo tiro? Ah, vale, lo tiro Lo tiro en la extracción Lo tiro en la extracción Vale, vale, lo tiro en la extracción Emmm Pero primero quiero lootear, joder Primero lo quiero lootear Hombre, no voy a tirar esto Eh... No Tíralo cuando quede poco tiempo Pues ya, ya, pero decidme ¿Dónde estoy? Por favor, dadme pistas Estoy encima de la depuradora en la isla Estoy en la isla ¿Puede ser? Estoy en la isla, chicos Creo que estoy en la isla, ¿verdad? Hacia este lado estoy yendo hacia mountain pass O hacia la depuradora Creo que hacia mountain pass, ¿verdad? Sí, creo que sí Creo que me estoy orientando ya Tíralo y vete, no farmes ¿Qué dices? En serio, pero tiene tan buen loot el airdrop Tiene tan buen loot Tiene tan buen loot Vale, pues vamos a la salida y lo tiro en la salida Parece bien Vamos a la salida y lo tiro en la salida Vamos Con tu mochila no te alcanza ni para la mitad del loot que da Bueno, pero tiro todos los cargadores y tal Necesitas una mochila, bueno, pero... Calma, calma Me cargo un scap si hace falta ¿Qué es lo que tengo que hacer, chicos? Salidas, por favor Enseñan las salidas, porfa Southern road Scam hideout de groto Voy a la de groto, voy a la de groto Voy a la de groto Yo creo, ¿no? Aquí estoy pasando al pueblo, ¿verdad? Y esta es la carretera hacia el sur Me equivoco No tengo ni idea No sé dónde estoy, creo, me he perdido Estaba hablando con vosotros y me he perdido Me están disparando Gaga easy No sé si ese tío era PMC, eh No lo tengo yo muy claro Esta es la autopista central Vale, y estoy yendo hacia el lado correcto, ¿verdad? Vale, esa es la roca Vale, ahora ya estoy orientado Eh, pues tengo que seguir hacia abajo, entonces Tengo que seguir hacia el sur, sí Vale, Gorotus está por... Que me caigo, cabrón Joder, pensé que había una caída grande Eh, Gorotus que está por aquí, ¿no? ¿O no? ¿Dónde está Gorotus? La salida de... 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 o groto Bueno, no, creo que... creo que es más para allá No vayas a esa, ¿por qué no? Groto está lejos, vale, pues a cuál voy Scamhawk Hideout under the landing stage Vale, pues voy por la playa, a landing stage ¿Os parece bien? Coge la bici, cállate la boquita, sin... Coge la bici, cállate la boquita sin... ¡Vean! 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 Full playa, como un pro Vale Vale, voy a seguir, ¿eh? Yo creo que al final de aquí Está hideout Tiro el loot y me fue un porro como una casa Es mejor que espere a que se vaya a terminar la partida Para que a la gente no le dé tiempo a venir A lo mejor sí, no lo sé Tienes que ir hasta el fondo Al fondo de la playa, hasta una casa gigante Húmeda en la arena Vale Hideout under the landing stage Sí, sí, tiene que ser eso Voy a meterme un poco en los bushes, tío Que me da palo ir por la arena Se demora un poco en caer el loot Ya, ya me imagino Llevo una bolsa chiquitita, pero Se intentará pillar todo A ver, pensad que las armas me las voy a equipar yo Las que caigan Si cae una o dos Las que sean O sea, he tenido mucha suerte que me caiga un airdrop, ¿no? Un airdrop es god Vale, tiene que ser esto Hideout under the... no sé qué Tiene que ser aquí ¿No? Tiene que ser aquí, ¿verdad? Vale, la tiro aquí, en la puta playa ¿O dónde lo tiro el drop? El drop cae exactamente en el punto ¿O dónde? Quiero ver dónde está la salida primero ¿En qué mapa estás, cabronazo? Si no sabes ni el mapa en el que estoy De poca ayuda me vas a servir Es debajo de la casa Vale, pero pensé que se bajaría desde dentro Es un escape, ¿no? Vale Tírate Ya, ya, ya Vale Lo tiro aquí Mátalo, te puede robar ¿Qué va, hombre? Lo tiro aquí Aquí detrás Y a chuparla Y me quedo cubriéndolo ¿O qué? No se me caerá el puto mar Pero yo pensaba que era un Una granada, joder Yo pensaba que era una granada Joder, tío Como en el Sí, era el cielo ya Ahora me lo dices Muy bien De puta madre, joder Sí, yo qué coño sé Joder Pensaba que era Como Era un drop Como en todos los juegos, joder La granada que cae, joder El humo ¿Sabes? Pensé que era un deploy de estos Que lo tiras al suelo Y viene la La esta, tío Como el rast O sea, no va a venir nadie Joder, macho De puta madre Pues nada Vamos a intentar lutar algo A ver, voy a mirar si hay algo aquí en estas casas Joder, me hacía ilusión ver Pero espera a ver si cae Joder, macho ¿Qué es esto? ¿A alguien le ha pasado esto? ¿Alguna vez? O sea, tarda mucho en venir Tres minutos tardan en caer Vale, pero Tres minutos tardan en caer O tres minutos tardan en verse Un momento Debajo del muelle hay una medbag Ya debería verse, ¿verdad? Cuando viene te sale un mensajito abajo a la derecha Vale, pues Decime dónde está la medbag Es eso No la medbag No se puede entrar por ninguna parte Joder, qué putada, tío Me hacía ilusión, tío Ver lo que caía, ¿sabes? Aunque Mira, aunque no me lo pudiese llevar, tío Solo ver Por curiosidad Que sale Nada de esto lo necesito Tampoco Tampoco Esto puede que sí Pero todo lo demás No lo necesito Me lo voy a llevar Porque si no puedo llevarme otra cosa Pues me lo llevo, pero Eh, ¿puedo pasar, por favor? Gracias No, no viene nadie, chicos Vámonos Lo hice mal Yo que sé No sabía que era Lanzarlo para arriba No tenía ni idea, tío El jabón es para el hideout Ya tengo el jabón del hideout Voy a mirar Si hay algo aquí En las casas de al lado Y ya está Había un tío, ¿no? Si es un escape Oh, y qué pena, tío Tenía ganas de ver Lo que aparecía En el En la flare, tío Ah, qué putada, tío Tenía mucha curiosidad Por ver qué cojones venía, tío Porque que venga un drop tan grande What? O sea, tan grande Que necesite una bolsa muy grande Para llevarlo todo Mira, tenía que caer la del cristo Voy a mirar si hay algo en estas casas Y si no hay nada me largo Y vendo absolutamente todo ¿Qué es esto? Water filter ¡Hostias! Eso no es lejos, ¿eh? Eso no es arriba Eso es aquí abajo, ¿eh? Yo creo O no Debía ser arriba, sí Me pareció que no Pero iba a ser raro Esto yo creo Que lo voy a necesitar Para la movida del agua Del otro lado, tío Seguro Eso yo creo Que va a ser un objeto Típico objeto Que Te lo encuentras Muy de vez en cuando ¿Sabes? Agua Analgésicos Me la sudan Esto de AK-12 ¿Este qué hace con un puto cubo en la cabeza? Balas FMJ son pura mierda Y esta puede que sean buenas Estas son pura mierda, ¿verdad? Estas balas Si no recuerdo mal FMJ son mierda pura, ¿verdad? No me encuentro ni mierdas Estas casas son una basura No me extrañen que nadie venga No hay ni una puta caja Solo un par de puta bolsa De mierda Me cago en Dios Y vacía encima Me cago en mis muertos Encima vacía, joder Joder Vaya mierda Me voy Vamos Iris por Iris Ya os he contado en la parte superior derecha Eso es que Eso es que Grefg está viendo el stream Y quiere que esto se termine rapidito Ok, se le escape Se le escape Vender, vender, vender y vender Y me la suda Mátalo antes de irte No Es malo para la reputación Puto idiota Esto es un airdrop Para que te hagas una idea Ahora lo vemos Cuando esté cargando la partida Oh, me cago en la puta Como me ha jodido no verlo De verdad No sabéis cuanto Con lo curioso que soy en este juego Tío Soy mazo curioso Tío Y me hacía ilusión Ver lo que Lo que dropeaba ¿Sabes? Esta puta arma Es una mierda Como un piano Vamos Ahora voy a Voy a tirarlo absolutamente todo Estas balas son buenas 5,7, 28 mililitros Esta bala No la conoce Ni su puta madre Vale El water filter Lo guardo La soup Lo guardo El NFL Lo guardo Lo guardo Esto es comida Creo O bebida O algo así Lo guardo Guardo Lo guardo Tirar 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 Vale Todo lo demás A chuparla Next Next Le puedes comprar la culata A ese VPO En los trades Me suda la polla Gordo de mierda Cállate de una vez La boca Gordo Asqueroso La mira me la quedo No sé ni siquiera Me la mira Fíjate lo que te digo No sé ni siquiera Me la mira Porque es gigantesca Tío Mira las balas Antes de vender Me la suda Musubi Me la suda Musubi Me la suda Musubi Esa mochila Del muelle Suele traer morfinas Siempre que puedas Échale un ojo A ver Las veces En las que vaya A irme ahí Lo miraré Sabes Pero Trading Ragman Vamos a ver Cell Pam Pam Y pam Esto es de quest Pero paso por la polla Mechanic Cell Mass Therapist El agua Me lo voy a quedar El cuchillo Me lo voy a quedar Y la máscara Me la voy a quedar Charácter Agua Cuchillo Máscara Muy bien Rublos A choparla Charácter Eh Que tipo de run Hacemos Que tipo de run Hacemos Que Cual es la probabilidad De que te vuelva a salir Una bengala Bajísimas Porque me he jugado Cuantas partidas De escape He jugado 30 O 40 Partidas de escape Habré jugado 30 yo creo 25 Bah Ni siquiera tantas No Habré jugado 15 Partidas de escape Realmente no habré jugado Tantas O 20 O 25 Entre 20 y 30 Habré jugado No he jugado Más partidas de escape Porque suelo jugar Mucho más pmc O sea En total Cuantas rondas Creéis que he jugado Entre estos días No tantas O sea Llevo 5 días jugando Y habré jugado Entre 60 y 80 partidas Yo creo En total O sea 30 habrán sido de escape No Habrán sido 35 de pmc 25 de escape O así Habré jugado Unas 60 partidas O 70 Y ni siquiera Igual ni siquiera 60 Puede que hasta menos No lo sé 5 días de unas 5 horas Promedio por día Hubo un día En el que jugué Una hora y media O dos horas Que estaba fatal De la garganta El viernes creo Que fue Estaba jodidísimo De la garganta Y tuve que parar De jugar Pero Los demás días Debe jugar 6 horas Al día O así Hoy debo de llevar 5 horas O así Y cuántas partidas Habré jugado hoy En 5 horas Habré jugado 10 o 15 Más o menos O sea que debo de jugar Entre 15 y 20 Al día He jugado 5 días Uno casi no jugué 15, 30, 45 60 65 Estaré por ahí No creo que juegue más Ah en la pestaña Oberon lo puedo ver Ya pero hubo un día Más que jugué 2,95 de KDA 36 rides Solo he jugado 36 Tu Wow Solo he jugado 36 36 rides Wow Es muy poco Pensé que había jugado más No puede ser He jugado tan poco No joder He hecho más rides Ah solo de PMC Justo lo que os dije Justo lo que os dije Más o menos O sea jugaré Alrededor de unas 15 partidas al día He jugado 4 días full 60 partidas 35 de SCAP Perdón 35 Joder la clavé 35 de PMC 25 de SCAP Yo creo que habré jugado Proporcionalmente 60-40 He jugado más de PMC Que de SCAP Porque es más divertido Si Habré jugado eso 60 partidas Eso es en el total No hombre no El total no puede ser Solo he jugado 36 No puede ser hombre No puede ser Ah mira Ah no está O sea que no Es todo O sea Solo he jugado 36 Dios Que poco Hostia Pues es menos aún De lo que pensaba Ah vale Entonces solo es de PMC Joder tíos De verdad Me estáis liando La puta manta a la cabeza Es que yo creo que También es muy poco Yo creo que he jugado Más de 36 Pero no 100 Sabes haber jugado Si 60 Pues si Yo creo que 60 partidas Y en 60 partidas Ya me sé Bastante bien Custom Bastante bien Ya me sé Decentemente Woods Decentemente Y me sé Un poquito Lighthouse Un poquito Factory Y un poquito Reserve Está bien tío 60 games Solo Está bien Está bien ¿Qué diferencia Tienen las facciones? Nada Es lo mismo Escoge la que más te guste De apariencia Porque da igual ¿Qué run hacemos ahora? Podemos hacer un run De MP5 Es que Necesito Follarte el culo A ver Realmente Lo más interesante Yo creo que sería Tirar de M700 Creo que es lo mejor Que puedo hacer M700 Pillar la Glock Ir a Magazines No hay Magazines De la Glock No tengo ningún Magazine De la Glock ¿Cuáles son los Magazines De la M700? Ah, ninguno Los Magazines De la M700 Son ninguno No lleva Magazine ¿No? Esta arma Creo No, sí que lleva Sí que lleva Es este Ah, es el Wyatt Creo ¿Verdad? Sí, es el Wyatt Vale BCP FMJ A ver ¿Qué putada es esta? ¿Qué calibre es? Muy grande 54 51 Ah, basura Basura Muy malas Eh Muy, muy malas A ver, espera Déjame ver ¿Cuántos cargadores Wyatt tengo? Vale, tengo uno Tengo dos Tengo tres Y tengo cuatro No me queda ninguna arma más ¿No? Ah, tengo otra M700 Vale, pues me llevo dos Y los otros dos los guardo Y ya está Me parece BNBN Dos y dos los guardo Para la otra Me parece perfecto Perfecto Vale, estas balas Me valen verga Las voy a tirar La PS Aquí Junto con las PS ¿Qué más? Ay ¿Qué balas hay? Que sean buenas Que no sean esta basura Las M80s Es 51 Es 51 Es 51 Vale, pues les meto M80 M62 M91 Vale M80 Perdón Perdón M80 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 Y 20 balitas más El OS scope Ahora lo tengo que vender Y Ponemos unas balitas Buenas Con estas balitas Al que le dé Le abro la puta cabeza Al que le dé Le abro la putísima cabeza Vale Vamos a volvernos a poner Un chalequito Un chalequito Que esté decente Este me sirve Este también me sirve Realmente El negro Bueno, voy a ir a woods O sea que Voy a ir un poco de camuflaje Yo creo Cuanto más camuflaje Más verdecito Mejor, tío Este a ver que tal está Joder Este es tochísimo La verdad Cuatro A ver Dos, cuatro, seis Ocho, diez Diez, quince Y Diecinueve, veintitrés Veintitrés slots Y este Dos, cuatro, seis Ocho, diez Veinte Este lleva blindaje Verdad Y es flojo Lleva blindaje Y lleva poca capacidad Lo voy a llevar Me viene perfecto Para esta situación Me viene perfecto Para esta situación Me pongo Casco Cos tácticos Con este casco Y Me pongo Una escafandra Me pillo Unas balitas De la Glock La Glock Necesito Linked search Para pillar Un par de magazines Magazines De cuantas balas Pues mira Hombre Si me pillas Balas De veintiuno De puta madre Me pillo Tres cargadores Dos más Tres cargadores Tres cargadores De veintiuna balas Este Unload Unload amo Son balas PST Las balas PST Son bastante Flojitas Pero es que no tengo Otras Verdad Porque son balas Del 19 Si no me equivoco Son balas Del 9 19 Son balas Del 9 19 Parabellum Que son balas De pistola Básicamente Y tiene Las No Parabellum No Es PST GZ O sea No PST GZ Si La Parabellum Bueno No es tan mala La PST GZH No es tan mala Vamos a ver Que más balas Puedo conseguir No es tan mala Bala No es tan mala Linksearch Amo PST GZ PST GZ PST GZ Y Green Tracer Buah Son todas Una basura Colega Holy Shit Man O sea Tengo que coger La Green Tracer La única Decente Vaya basura De balas Tío Vaya basura De balas Tío Que malas 21 42 42 Vamos a coger 50 Que malas Balas Tío Goddammit Man Vale Unload 21 21 21 21 21 Y esto lo tiro Y no voy a llevar más balas Cargamos Pam 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 Y a chuparla Todo esto para vender Mierda pura Mierda pura El OS Scope Lo guardo Debería guardarlo chicos El OS Scope O no En este juego hay caída de balas Si Un consejo Puedes mirar el tier del Grig Si te das doble kick Y te haces una idea De si es bueno o no Inspect Quiero decir Armor type heavy Armor class 3 Es bueno Esto está de puta madre O sea No es muy bueno Pero es bueno Decente Repaira el chaleco Ah vale Si le voy a hacer repair 17k Una puta polla Hombre Va con 60 Va que chuta Como puedo conseguir No pienso pagar No pienso pagar 17k Por repararle un poco Una puta polla Vamos que me chupen los cojones Si quieres mirar algún short De algún airdrop Para que veas Está muy open Si si Ahora lo miramos chicos El OS Scope Lo tengo que vender Tengo un millón Bueno pero tengo un millón Precisamente porque no gasto El dinero estupidamente Como lo harías tu pedazo De gordo de mierda Y el arma también El arma no lo puedo reparar Yo creo Lo puedo reparar hasta aquí Hostia esta si que la reparo Si si esta si que la reparo Esta si que la reparo Hostia esta Es una buena repair La que le he podido meter Esta si que la reparo Esa si que me vale la pena Porque si no si que se me pueden casquillar La pipa la llevo bien Todo lo demás lo llevo bien Casco Tatatitatata Lo llevo todo chicos No me falta nada Llevo curas Llevo 200 de curación No es demasiado Pero está bien Llevo analgésicos Por si me hacen falta Y Y ya está tío Ni más ni menos Llevo un CMS Podría llevar otro Pero No me va a hacer falta Espero que no Y la mochila Es verdad Vamos a llevar una mochila Que no sea muy cantosa Por favor Una mochila Tengo alguna mochila Que sea esta Esta es la que quiero llevar Esta es una misión Exclusiva Para esta puta mochila Ni más ni menos Quiero llevar La puta mochila verde Voy a ir full verde Voy a ir full verde Este round Verde Verde que te quiero verde Vale Empiezo a gastar cositas No pasa nada El OS scope El OS scope ¿A quién se lo tengo que vender? Chicos ¿A quién se lo tengo que vender? El este A Therapist Vale Trading Therapist 53k Señoras y señores Estoy a punto del millón Que buen trabajo Pedazo de gorditos 998 998 No sé si vender algo más Solo para llegar ¿Qué? Mira puedo vender La pipa No, no, no La venda 56k Estas dos llaves de labs Esas las voy a vender Las vendré más adelante Eh, nada Me da igual Me da igual Charakter Metemos esto en la wallet Y a chuparla Como veis la wallet Tengo casi un millón aquí Fucking huge Escape from Tocco Eh Va pipa La siguiente ronda De PMC De Escape Me representa Me recuerda a fumar un petardo The lab Vale 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 Aseguro algo 21k Me costaría Asegurar Estas dos cosas Las voy a asegurar Next Vamos Las voy a asegurar El La chest No me hacía falta asegurarlo Pero la sniper Si O sea La sniper Si la puedo recuperar De puta madre La pipa me la suda Pero La sniper Hostia Si la recupero De puta madre La verdad Estás entrando de noche No Yo creo que no Poneme un clip Y lo miro Yo creo que no Bad call ¿Por qué bad call? ¿Cuál es el bad call? Buah Pero no hay uno Un video en grande De esto No hay un video en grande De esto Y lo veo en grande Hey guys It's Tony Before we get into these raids I want to thank Sony For sponsoring today's video I'm going to be talking to you For a brief moment About their new Inzone M3 Gaming monitor The Sony Inzone M3 G Landmark No me toques los cojones Gordo de mierda Que barbaridad de jugadores es este hijo de perra. Que barbaridad es loco. Pero no tiene el botón del centro del ratón bindeado tío, en serio. Hijo de puta, se tira al suelo después de hacer search. Hijo de perra, buguea el juego, para quedarse tumbado en el suelo looteando. Oh my god, esto va a durar mucho tiempo, hombre. Oh my god. Gracias por todo. Que barbaridad de cosas tigre, es una puta locura. Es una puta locura tío. Es una puta locura. Hola la puta ese V98, la puta WM. Hostia, que guapa colega. Que armones, no? Joder, esta me cundiría que flipas colega. Que tocha eh, yo me llevaría estas dos, las dos snipers. Me iría, me iría de allí de la puta playa con las dos snipers. Y a chuparla, a chuparla todo lo demás. Vas a salir de scap con esa, a veces. Con el SV. Hostia, pues me encanta el SV, me representa. Me encanta el puto SV, es un arma muy bonita, la verdad. Me flipa. Este es mejor. Eh, fuck it. Vamos a entrar. De un drop también. Ahí. Ahí. Ahí el drop. ¿A dónde? Pero lo sabe porque lo ha oído. O por qué razón es. Justo que me iba. Oh! Let's go! Acá, acá! Tíralo! Tíralo! Corrudo! Oh! Oh, shit! Fuck! Ya lo tiró. Fuck me. Ya lo tiró. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Tiene algún humo o algo que haga? ¿Tiene humo? Sí, rojo. ¿Alto o bajo? Bajo. Oh, fuck. Para mí está el fondo acá. No me quiero perder el primero. Dale, 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 dale. ¡Lo veo! ¡Lo veo, lo veo, lo veo! ¡Están peleando, están peleando! ¡Están peleando, están peleando! ¡Es mi airdrop! ¡Es mío, hijos de puta! Eh, chupabergas, salgan de ahí. Ahí lo veo el chabón. Hay que empezar a dar la partida. Me cago en la puta que me parió. ¿Cuánto llevamos? Me cago en la puta. He perdido 40 segundos, tío. ¿Dónde estoy? Estoy en woods. Esto es el... Esto es una charca. Una charca. Hostia, estoy en el norte. Eh... Vale, a ver. Un momento que he salido un poco desorientado. Vale, o sea, eso es el norte. Vale, vamos. Joder. Un dios, me he comido todo el puto lago. Mierda, voy mazo tarde, tío. Me hago en la puta, tío. Otra vez me ha tocado en el puto norte, tío. Fuck. Me interesaría pillar los dos... Me interesaría pillar los dos... Eh... Sitios de medicina, tío. ¿Qué hay aquí? Me interesaría. A ver si encuentro el camino. Porque debería estar hacia el... Este. O este. Hacia donde estoy yendo. Hacia aquí debería haber un camino. Esto es el mini bunker. Me equivoqué. Este es el mini bunker de los scaps. Creo que sí, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Cago en su puta madre. Me han dado. Hijo de la gran puta. Que bien disparan, ¿no? Los güeyes. Cago en su puta madre. Pues venid a pusharme si tenéis que... ¡Cago en su puta madre. ¡Cago en su puta! ¡Cago en su puta! ¡Cago en su puta! ¡Cago en su puta! Sion de la granja de la comida! No había más loot que este, ¿verdad? Aquí No recuerdo que lo hubiese ¿Verdad? Efe ¡Gracias! Tira al suelo hombre Eres gilipollas o que Esto es blindado ¿Verdad chicos? ¿Es blindado o no es blindado? Es tier 4 Me cago en la puta Entonces es mejor que el mio Espera un momento Hijo puta me estaba snipeando Hijo puta me estaba snipeando Me estaba snipeando este tío O sea me estaba snipeando con el sniper No que fuese un stream sniper Digo que me estaba snipeando con el puto sniper El puto gordo de mierda Esta box es la misma que la mía ¿Verdad? Lo metí en la puta cara la verdad No fucking lie Vale me voy a llevar absolutamente todo No os quepa absolutamente ninguna duda O sea me lo voy a llevar todo Todo, todo, todos estos chalecos Me los llevo gordo Este chaleco es el mas flojo de todos Es el mismo ¿No? Estos dos chalecos son lo mismo ¿Verdad? Y este backpack es igual de grande que el mio ¿Verdad? Efectivamente Pues así nos vamos Ehhh Lo demás me vale verga yo creo Vale Vamos El arma me la suda yo creo Bueno puedo tirar el AK Nada realmente voy a ir con arma automático No, no Eh, voy a ir así Yo creo que sí Así voy a ir Vamos Vale, ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que me piraré Looteo un poquito más ¿No? Esa acá es semi Esta acá es semi Como que es semi Es semi que no es automática Ostias Me cago en la puta que me parió Bien, bien Buena apreciación Tío Viene un tío No me muero Fuck Le he tenido que dar muchos disparos No lo mate Le he tenido que dar muchos disparos Y no lo mate Fue un buen try Me gustó Pero Ay, qué pena que no lo haya matado ¿Le tendría que haber disparado con el AK? Puede que sí Sí Puede que sí No lo sé Pensé que Mira, francamente Os voy a decir la verdad Pensé que le iba a dar en la cara Por eso disparé con la pipa Porque Soy más preciso con la pistola Que con un Kalashnikov semiautomático Y confiaba Y no sabía cuántas balas tenía el AK En el cargador Entonces Aposté por darle en la cara Aposté por darle en la puta cara Y no le di la cara Le he tenido que hacer daño Pero en la cara no le he dado Porque si no lo hubiese matado Con el AK le perforabas Probablemente sí Sí, probablemente sí Probablemente sí Probablemente la mejor opción Hubiese sido salir con el AK Le piqueo con el AK y lo mato Sí, probablemente sí Bueno Decidí que la pistola era mejor Confiaba en darle en la cara Confié en darle en la cara Ay, qué pena, tío Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Qué pena, qué pena, qué pena Qué pena, qué pena, qué pena Ay, todo bien, estuve Fuck Qué putada, tío Joder, ha tenido que estar muy cerca El primer disparo de darle en la puta cara O el segundo El primero creo que no Pero el segundo Le corregí Yo creo que muy bien, tío Y no le he dado en la cara Porque si lo hubiese dado en la cara Lo hubiese matado, ¿verdad? Con esa pistola de un calibre 19 Solamente de 19 milímetros 9 por 19 Con ese calibre le mato en la cara 100% Pues no le he debido dar, tío Putada, coño Confiaba, ¿eh? Confiaba, confiaba Que dan 20 segundos para Scaf Con pipa Vale Me daba tiempo a cargar No, no, lo intenté Lo intenté O me mató cargando ¿No? Intenté, intenté cargar O sea, no me quería curar Quería cargar y matarle Vamos Ni curarme ni pollas Yo no me curo O sea, o pierdes O pierdes O sea, no hay otra opción Voy a jugar hasta que pierdas Ni curarme ni pollas Yo quería cargar O sea, me moví para cargar rápido El arma y volverla a disparar Pero creo que me morí de... 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 Creo que ni me llegó a disparar En la siguiente ronda O sí Yo creo que me morí de desangrado Porque me desangró O sea, me dejó Un brazo negro La pierna negra La otra pierna muy roja El chest muy roja La cabeza muy roja O sea, estaba reventado Me dejó No sé si me llegó a rematar O me mató el sangrado O algo así No te llegó a disparar Te moriste por las heridas Creo que sí, creo que sí Me morí antes de que me... Antes de que me entrase más daño ¿Sabes? O sea, más daño directo Quiero decir Me morí con bleedings Me morí con los putos bleedings De mierda Si me llegué a dar tiempo a cargar A lo mejor hubiese tenido otra oportunidad De poderle dar en la puta cara Pero no... No me dio tiempo, tío No me dio tiempo, tío Su puta madre 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 Iba cargado, ¿eh? Iba con cosas Me llevaba tres chalecos, tío Me llevaba chalequitos ricos Y un tier 4 Que me cundía Que flipas, tío No tengo ningún tier 4, de hecho No tengo ningún chaleco de tier 4 Putada, tío Y le aguanté, eh Gracias a llevar el tier 4 Tengo que decir, eh Ahí se notó Se notó que iba a tanque Porque le tanqué muchas balas El tío iba con un AK, ¿verdad? Iba con un arma... Iba con un arma automática Con... Yo llevaba un Kalashnikov No sé qué llevaba Sí que tienes El verde del Stash El verde es tier 4 Yo pensé que era tier 3 Seguro que es tier 4 Esa más que el Stagoth Para el PMC Eso te protege de balazos en la cara Pero no te protege la nuca, ¿no? Te protege de balazos en la cara Pero no en la nuca, ¿no? Ah, qué interesante Está bien jugado, solo que no salió bien Sí, yo creo que sí Yo creo que sí, yo creo que sí Fue un buen try, fue un buen try No me importa perder así A mí lo que me joda es perder sin enterarme, ¿sabes? A mí lo que me joda es ir andando Y que me llegue una bala y que me mate Como me pasó hace dos horas o así Que te llegue una bala ¡Pam! Te mueres, ¿sabes? Eso me toca los cojones Porque no puedo contestearlo, ¿sabes? Pero en trades tal Me encanta Y si pierdo no pasa nada, coño We tried Pero me joden haberlo matado, ¿eh? O sea No debió quedarse muy lejos, tío No debió haberse quedado muy lejos, tío De morir No debió quedarse muy lejos de morir, ¿eh? Vamos Vale, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Buena apreciación, tío Lo oí ahí, ¿eh? Le cacé Y aquí dije Venga, vas con la pipa Me lo cargo con la puta pipa No le di en la puta cara Me cago en la puta que me parió, tío No le di en la cara ahí, tío Tengo que quedar muy cerca Tengo que quedar muy cerca Tengo que quedar muy cerca Se pone borroso, tío Está súper bien hecho, tío El juego Está súper bien hecho Ese efecto así De como Doblao Del disparo El blur Está súper bien hecho, tío Pero eso sí No, no No veo No veo bien No le da ni una Una polla no le doy ni una Estás miope perdido Estás miope perdido Claro que se la llevó, cabrón Pero Fallé la mitad Más de la mitad Fallé el 80% Pero le di balas, coño Él también falló, joder Hostia, tío Es un trádeo Rápido De un segundo y medio Así Lo que hay Descargas el cargador Y ya está Pero darle le di Le di varias veces Lo que pasa es que, pues Sobrevivió ¿Qué le vamos a hacer? Saltó una chispa ¿Eso qué quiere decir? Que le di en el casco Buena apreciación, tío Viene, tío Es que también, también, también pensad que cada vez que él me dispara se me mueve la mira ¿Sabes? O sea, cada vez que él me dispara y me da, se me mueve la puta mira, tío Y eso es una liada, tío Porque encima de que veo borroso, me mueve la mira Entonces tengo que corregir todo el rato el disparo, es una puta liada Es una puta liada Una puta liada Es jodido, es jodido, la verdad Bastante jodidillo Ahí controlar el recoil Uff Ay Es que te mueve la mira, es jodido Al nuevo The Forest le darás No sé si lo has comentado o visto Al nuevo The Forest O sea, al The Forest 2 Pero para el The Forest 2 quedan dos meses, ¿no? No sale en mediados de febrero O mediados de marzo O sea, aún queda tiempo para que salga, ¿no? Ahí con la AK yo creo que le ganas el try de lejos Es posible, tío Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos Es posible, es posible que sí Si el tío llevaba balas buenas Que no sé qué balas llevaba Si el tío llevaba unas balas que estuviesen más o menos bien Seguramente sí Ya no lo sabremos Porque la verdad es que las balas que llevaba en la pipa Es que ¿sabes cuál es el problema? Que las balas buenas de la pipa Las acababa de gastar El cargador bueno de balas de buenas de pipa Lo acababa de gastar ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Alguien me puede decir dónde estamos? ¿El avión se escucha? ¡Hostias! ¿Y el drop? ¡Hostias! Pero ir allí sin arma ¿Qué hago yo sin arma allí? Voy a ir directamente No te quepa ninguna duda Pero sin arma ¿qué hago? O sea, me van a reventar, vamos Me van a reventar Pero bueno, vamos a ir a mirar Simplemente No estoy tan lejos, ¿eh? Pero es que cae muy rápido, tío Cae muy, muy rápido, tío No puedo cruzar esto Es que joder, tío Me ha tocado la ronda En la que voy con pipa, tío También le ronca los cojones Es que no llevo ni... No llevo ni bolsa, tío Me cago en la puta Lo que está ahí Le doy ¡Opa, chiquí! ¿Qué hago? Ahí va uno No hay nadie ahí No hay nadie No, no, no Yo no me puedo ponerlo a lootear ahí como un loco ¿No? ¿Aquel yo puede ser un escabe? Pero, una pregunta, una pregunta ¿El loot puede caer solo? ¿O lo tiene que tirar alguien obligatoriamente? O sea, puede haber caído un drop y punto O tiene que haberlo tirado a alguien Me cago en la puta madre que me parió Me cago en su puta madre Me van a disparar en la cara Me da igual ¡Cógela! ¡Ábrelo! ¡Ábrelo! ¡Me da igual! No tengo ni bolsa ¡Dios! Me van a disparar en la cara ¡Ay! Voy a aprovechar y chupar la experiencia ¿Y con qué me llevo las cosas? No me las puedo llevar El silenciador ¿Dónde me lo llevo? Bueno, me voy a llevar los sorpresos No sé ¿Me llevo la mira? OFZ ¿Qué es eso? ¿Qué me puedo llevar de aquí? La cam ¡Ay, perdón! ¿Qué me puedo llevar de aquí, chicos? ¡Rápido! 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 ¿Qué me llevo? ¿Qué me llevo? OFZ ¡Cógelo! Vale, ¿qué más? El OFZ ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Las balas del 51 Vale, más, 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 más La mira y las balas ¿Qué mira? Esta No me cabe Más Estas Más Las de 551A No sé cuáles son Tira cargadores ¿Qué más me llevo? La Claymore Esto Y le sniper Y ya está Me voy así Así Las BP Tiro Estas Me llevo las BP Vale, me voy Dios Van a chuparla Me voy ¡Hijos de la gran puta! Dios Pero una cosa Si solo quedaba eso Es que alguien ya lo luteó ¿No? ¿O no? ¿Cómo? ¿Cómo me voy de aquí? Southern Road Hideout ¿Por dónde me voy? Si encuentras una mochila Vuelve y pide todo Es por detrás mío Por detrás puedes irte ¿Por aquí? Es que no sé dónde estoy No tengo ni idea de dónde estoy Cuidado con las minas No me jodas, tío ¿Qué minas? ¿A qué hay minas? No me digas eso, tío Entonces no voy Por ahí Tengo que ir por el puente Voy por el puente, chicos Es por el puente Ve al drop Pero al drop ¿A qué? Hostias Espérate Espérate que vuelvo ¡Me fumo un pelícano! ¡Mira cómo me voy! ¡Ja, ja! ¿Cómo me voy de aquí, chicos? Por favor Espero que no haya minas ¿Cómo me voy de aquí, por favor? ¡En la cámara suda! ¿Cómo me voy? ¿Qué salidas tienes? Pero seres gilipollas En dirección del drop Una polla, hombre Coge lo que queda en el drop Pero si voy cargado, cabrón Voy hasta los dientes Me quiero ir de aquí Tírate kill Te voy a banear Por imbécil Te voy a banear Por retrasado Toma, 13 días baneado A chuparla, imbécil Se han comido una mina a tu lado Lo he oído Lo he oído Necesito saber por dónde Me tengo que ir, chicos Decidme dónde estoy Y yo busco la salida Decidme dónde estoy ¿Me lo podéis decir? En la playa Donde te tiraste el drop antes No estoy en una playa Ah, tengo que irme Por la playa del drop de antes Vale, ¿y qué estoy? ¿En la zona de encima? ¿Estoy en la zona de encima? De la hideout Under the landing stage Estás a la derecha De la base militar No me sale la base militar En el mapa O sea, no me sale Military Base En el mapa escrito Entonces no sé Cuál es la base militar Aunque supongo Que estaré en las dos pozas Me cago en la madre Que me parió Chiqui-briqui Palchiquiqui ¿Qué tienes? ¿Por dónde me voy? Es que le daría esto Pero... Que me chupé la polla ¿Qué te pasa? ¿Por dónde me tengo que ir? Le acaban de disparar a este Y lo acaban de matar ¡Mi abuela! ¡Fumo petardos! No me puedo ir por ahí Decid motosidio Decid motosidio, por favor Nah, me voy Me voy Me voy ir yo Random A dar una vuelta Hideout Under the landing stage Vale ¿Ese sitio o no? ¿Cuál otro? South Southern Road Lanslide Southern Road Lanslide Vale, voy para ahí Que sea lo que Dios quiera Aquí no habrá minas No sé dónde estoy O sea, no sé dónde estoy Supongo que estoy yendo Ah, vale Ese es el peñón Ese es el peñón Desde el que snipe Es ese, ¿verdad? Estoy orientado Sí, ¿verdad? Vale Entonces estoy orientado Me voy por mi hideout Me voy por mi hideout Vale, ya sé ir Le da igual que jadee Dale caña, dale caña Dale caña Dale caña Vaya tensa, tú Oye, es increíble lo fluido que va el juego A mí me va de puta madre, tío No me cae ni un puto frame La verdad Me va súper fluido El juego Y tengo los gráficos Pues como lo tienen los pros O sea, no sé si son muy altos o muy bajos El juego se ve súper bien Vaya pateo me queda aún, tío Tengo que patearme toda esta puta playa, tío Hasta los dientes de cosas Me cago en la madre que me parió, tío Qué puta tensa, tío Pero cómo puede haber minas por ahí, tío O sea, me parece desfasadísimo En el medio del puto mapa hay minas Pero es un desfase eso Y ni siquiera te avisan O sea, what the fuck En el puto medio Es que esto de andar por aquí Por el medio de la playa Me parece bastante de Auténtico de mente No tengo una fucking light Voy a ir por aquí mejor, tío Porque es que Por el medio de la playa Me da toda la pálida ¿Cuánto queda? Ah, vamos, muy bien Porque son minas que tienen puestas Para cubrir esa base La base de mi enorme base La base de primero de fase Vale, por favor Que no haya nada raro aquí Por favor, te lo pido Por Jesucristo Por Dios Te lo pido por Jesús Te lo pido por el niño Jesús Solo quiero irme ¿Creéis que es muy risky Que mire la bolsa esa de medicinas? Es muy risky Mirar la bolsa de medicinas, chicos Justin Cage En un momento Es muy risky, tío Me la voy a jugar No sé si puedo ir por aquí Igual no No, no puedo Pero me da igual Lo voy a hacer Porque confío Porque confío en que va a haber un puto Un puto siringue Yo confío pleno Y yo cuando confío Cuando confío, confío, tío Va a haber un siringue Y lo siento así De esta manera Y eso no lo ha looteado nadie Vamos No sé qué es esto No tengo ni puta idea de lo que es eso Puedo entrar por aquí No puedo, ¿no? Vale Voy a tener que andar andando por aquí vueltas Como un puto gilipollas O sea, me van a meter un disparo en la puta cara Por subnormal Me van a disparar en la cara por subnormal Vente, vente Menos mal que no era enemigo Si llega a ser enemigo Este juego no tira de gráfica Es una mierda, la verdad No tira de gráfica el juego Yo le metía ¡Cállate la puta boca, idiota! Dios ¿Cómo que no tira de gráfica? ¿Tira más de... De GPU? De CPU Que de GPU ¿O qué? Full de... CPU y RAM Hostias Pues vaya putada, la verdad Yo es que tengo una CPU Que es una barbaridad La 5950X Entonces Me da igual de lo que tire ¿Sabes? Me da igual de lo que tire Tire de lo que tire Me fumo un porro como una casa La bolsa esta que tiene Es que ocupa muchísimo Y es una mierda Vaya RAM me acabo de hacer El RAM de un pro Cállate Joder Hijo de la grandísima Vamos, vamos Que me digan dinero Que me den dinero Que me den dinero Recomiendas comprar este juego Es que lo veo bastante caro No encuentro trabajo en España Bastante caro Vale 35 euros O sea Tan caro no es 35 pavos es tal O sea, es un precio Bastante estándar Por un juego que es Triple A O sea, este juego es Un muy buen juego Por 35 euros Es un muy buen juego Pero te tiene que gustar Este tipo de juego O sea, te tiene que gustar Este tipo de juegos Te devolvieron algo Que buena noticia Que me fumé un petardo Un OPSKS Asegure Ah, vale Porque este le puedo poner la Hostia Le robaron la puta a Mirilla Hijos de puta Le llevaron la Mirilla A los hijos de puta Le llevaron la Mirilla A los hijos de puta Y me dejaron el El SKS Hijos de puta Macho Me llevaron la puta Mira Que llevaba en el SKS Aún su puta madre Me la llevaron Tío O sea, digo Claro por el tema Trabajo Que al no tener trabajo 35 euros No son fáciles de gastar No, no Entonces Mira mi puto gameplay Y si te gusta Yo ya te digo Que el juego Vale la pena Por 35 pavos Pero obviamente Si estás sin curro Es que depende del dinero Que necesites Tío al mes Depende del dinero Que te puedas permitir En ocio al mes Es que depende de eso No me puedo meter ahí Porque eso lo tienes que juzgar tú Pero si te vas a gastar Un dinero En un juego Y si no te compras este Te vas a comprar otro Y te apetece jugar un shooter Y dispones De poderte gastar 30 pavos Este juego vale la pena Pero ya te digo Primero Es importante que conozcas A alguien que lo juegue Que lo conozcas A alguien que lo juegue Tiene cierta importancia Porque yo creo que este juego Gana jugando en dúo Yo ahora porque Yo estoy jugando solo Pero yo estoy con vosotros Entonces es como jugar en equipo ¿Sabes? O sea No es lo mismo Que estás jugando tú solo En Paranoiao Yo creo que si estás tú solo Sin nadie Es más divertido jugarlo con alguien Porque piensa Yo estoy jugando con alguien Realmente Estoy jugando con vosotros No estoy solo Del todo Pero Este juego solo es muy duro Si estás sin hablar con nadie ¿Sabes? O sea Eso depende de ti Yo juego solo a videojuegos como este Yo juego de vez en cuando Al Paranoiao Battlegrounds yo solo Sin stream ¿Sabes? O sea Depende de como te guste jugar los juegos Pero yo generalmente Estos juegos los juego con gente O sea Me divierten más jugándolos en dúo O en trío ¿Sabes? No me divierten más Me divierte lo mismo Pero cuando estoy sin vosotros Suelo jugar con alguien Estando con alguien Si puedo Si no No Jugar con un equipo de psicópatas Exacto Con un par de psicópatas Lo ideal de en este juego Es jugar de dos o de tres De cinco es mucho Pero de dos o de tres Este juego Es fuerte Ya visteis con Carola el otro día El otro día con Carola Hicimos un buen dúo Y ganamos pasta Y hicimos cositas O sea De dúo el juego está bien A ver Los silenciadores O sea Todo esto lo vamos a vender Directamente Bueno La mira esta no lo sé Pero los silenciadores Lo vamos a vender A ver Las balas estas Me dijisteis que eran buenísimas ¿No? Pues ¿De qué tipo son? 5,56 por 45 Vale Son la evolución de estas ¿No? La siguiente rango a estas Vale O FZ Vale Ok Esto Me lo voy a poner ya Directamente Esto me lo voy a poner ya Directamente Y así ya Bueno Llevo un tier decentillo Y lo demás ¿Me puedo llevar esto O lo vendo? O sea Esto no está mal ¿No? Es como un Gart de Tier 1 No está mal ¿No? Armor Class 1 Los cascos normales Son Armor Class 1 ¿No? O es muy malo ¿Jugaremos juntos algún día Shokitas? Pues mira Si te soy sincero Es muy probable que no Creo que se puede meter Una mochila dentro de otra Por si te llega bien Bien saberlo Lo sé, lo sé ¿Podrías explicar un poco De qué va el juego? El juego básicamente Va de follar Va de que te dropean En un sitio Y tienes que matar a los demás Y conseguir los objetos Que hayan en la zona Es como un Battle Royale Pero en el que tú Los objetos Te los llevas A un container ¿Qué es esto? Entonces tú En el Battle Royale Tienes que encontrarte objetos Y utilizarlos En este caso Vas con objetos Ya directamente Vale, es como un Battle Royale Pero empezando ya con objetos Tú ya llevas tu equipo de aquí Es decir Yo ahora mismo llevo Una mochila Un rig ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a poner un tier alto De blindaje? No, porque no es algo muy especial Así que lo que voy a hacer es Trading Ir al vendedor De PVE O sea, al vendedor De De Bot Y me voy a comprar Un En Rackman Me voy a comprar Un Chaleco Pack Deal Me compro un chalequito Entonces, ¿qué hago con este chaleco? Pues mira Voy a Charakter Y me lo pongo Pan Me pongo un chalequito Me pongo Una Bacenilla Porque no voy a ir demasiado cargado Esta ronda Me pongo un bacenillo Y me pongo un Contact Tranquilamente Tranquilo Voy a ir un poco cantoso Esta vez Voy a ir un poco cantoso Porque voy a ir Porque voy a ir full asalto Entonces no me importa Ir cantoso Puedo llevar esto Y esto al mismo tiempo No, ¿no? Claro, no puedes Vale, pues Voy a ir un poco cantoso Porque no me importa Voy a hacer Una ronda de asalto Y Voy a pillarme Nada más Voy a ir así Bueno, me falta el arma Pero quiero decir Nada más Fuera de esto Ya compro los de 50k Los de 50k ¿El qué? Los cascos Tengo 934.000 O sea, estoy bien Pero quiero vender todo esto Estas balas BP Las quiero Estas balas BP Están bien De que Si tengo 62 por 39 Vale 7,62 por 39 También Estas son buenas También Creo Un momento BPGZ Son buenas PSGZ T45 T45 Decente T45 Es decente Es decente Es decente Está bien Decente O sea, penetra Penetra tier 3 Fácil Tier 4 Bastante fácil Tier 5 Leve Y tal Está bien Es que es una bala De un calibre muy alto Lo ideal es llevar PS Y BP La PS Es mejor Y tengo un camión Así que la T45 La vendo A chuparla El C Este me viene Genial Cabrón Este me viene Pero como Polla al culo Me viene Genial Cabrón Este me viene Muy muy bien La verdad Ahora esa FAO Y1 Me viene como El comercio exterior ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, todo esto es para vender Entonces La bala RF Es 5,7 por 28 milímetros Esto lo voy a vender Porque no sé ni de qué arma es O sea, ¿qué arma tiene una bala De 5,7? Esto es una bala De Esto es una bala De un antiaéreo Esto es la puta bala De un antiaéreo ¿De dónde? ¿De qué puta arma Es esta bala, tío? O sea, ¿qué arma tiene? Bueno, es 28 milímetros No es tan ancha de diámetro Es 5,7 por 28 milímetros No, no es tan ancha de diámetro No es tan ancha de diámetro Esa es una bala rara Esa es una bala Larga pero muy Pero de tamaño normal ¿Qué arma es? Para la P90 Es una muy buena arma De P90 ¿O qué? Una muy buena bala De P90 La 5,7 ¿A dónde me ha llevado? Oye, de verdad No la encuentro R37 R37 R37F Literalmente la peor Vete a tomar por el culo Hijo de puta La Lo calo El calo que este ¿Qué cojones es? Hemostatic applicator Stop heavy bleeding Esto es un Ah, esto es un Hostias Esto es un smarch Pero de 3 Esto es un smarch Pero de 3 Y esto es un smarch Pero de 5 ¿No? No, perdón Esto es un Splint Pero de 5 Y esto es un smarch Pero de 3 Ok Ok Ok, ok Ok, ok Bien Vean Vendamos A ver Esta mira Es buena ¿No? La guardo ¿O qué? Lo vendo todo Todo Todo, todo, todo Pues venga 25K 24K 23K 137K 137K Damn it 14K800 Su puta madre ¿Y esta mierda? ¿A quién se lo va? La vendo Therapist Ya sabía yo que era Therapist Que es una pedazo De gordita Sabía yo que era Therapist Que es una pedazo De gorda La iba a querer Porque es una pedazo De gordita Y yo lo sé Yo soy consciente De que es una Morsa Necesito otra wallet Necesito otra puta wallet Me cayeron dos El primer día Los dos primeros tíos A los que maté Me tiraron una wallet Debe ser porque Tienes más chance De que te caiga De open O algo así Si no, no entiendo Cómo me cayeron Los dos Tengo un millón Un millón 127.000 Soy un pro Pedazo de gordo Tengo pasta Tengo pasta Ahora mismo Me puedo permitir Cositas Mira, cositas como esta Voy a ir Fuliper agro rush Con un MP5 Y me suda la polla Voy a ir Una run de MP5 Tengo aquí Un cargador de MP5 Voy a comprar Uno más O dos más Link and search Round magazine De 30 rounds Por 41 dólares Yes Me compro otro Y ahora Necesito balas ¿Qué balas llevan Estos pedazos gordos? 9 por 19 ¿Qué balas tengo aquí Del 9 por 19? Ninguna Balas pequeñas No tengo Solo tengo estos Vale, pero no Me las sudo Me las sudo Las compro Botón derecho Linked search Es que llevar esta arma Con balas malas No vale para nada La verdad Es que estas Es que No quedan balas De Green Tracer Nah, pues entonces No puedo llevar el MP5 Porque es que No puedo llevar La bala La bala de rango 1 Es que la bala De rango 1 Es 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 una bala De plástico Es una puta bala De plástico No puedo No puedo usarla Porque es de plástico Tío O sea No puedo ir MP5 Entonces Vamos con otra cosa Hasta tener balas buenas La MP5 Y los subfusiles No los puedo utilizar Lo siento mucho Pero no los puedo utilizar Vamos con el AK Vamos con el AKS O sea Esto Los subfusiles Los voy a ir stackeando ¿Vale? Los subfusiles Los voy a ir stackeando Aquí Porque no los puedo utilizar O sea Son inútiles Son inútiles A las piernas Tienes que disparar ya Tío Pues que no quiero Disparar a las piernas Tío Yo siempre Compro 500 Para poder hacer runs 500 ¿Qué? 500 balas ¿Para qué? ¿Para qué quieres tantas balas? ¿Las puedes castear? No Aún no Necesito el Warbench de tier 2 Y para tener el Warbench de tier 2 Para tener el Warbench de nivel 2 Aún me queda mucho Me parece a mí Mira El Warbench de nivel 2 me pide Cosas que no he visto en mi vida Yo no he visto esto en mi vida Esto sí lo he visto Y lo he vendido Esto sí lo he visto Y lo he vendido Antes me ha caído ¿Os acordáis? El revoltijo este de Que es como el del Tiro Siebert Los Weapon Parts Ah, putada la verdad Habrá cosas que pueda craftear aquí Mira, puedo hacer Weapon Parts Con esto Con un AK Con un Molot Y un Molot ¿De dónde lo saco? Un Molot Puedo hacer las partes Hostia, espérate Pues esto es interesante A ver, ¿qué necesito? Necesito 3 de esto O sea, con 2 Molots El Molot lo puedo comprar Seguro que es de Vendor ¿Verdad? ¿Quién lo venderá? ¿Prapor? No, el mecánico Seguramente Es este Me pide Dos VPOs Para comprarlo Dos VPOs Doscientos nueve O sea, es un AK del SCAP Un AK del SCAP Ah, necesitas el este de level 2 Ah, no, entonces estoy fuera Eh, nada Pues hay que intentar hacer misiones, chicos Hay que seguir intentando hacer misiones Hay que seguir intentando hacer misiones Vamos a ver Character Tasks Vamos a ver Necesito Cuatro Morfinas El Water Es que el Water Stockpile No puedo No puedo El Water Stockpile No puedo porque necesito la puta llave Y el Delivery from the Pass Lo mismo Necesito la puta llave Esto es una puta escopeta aleatoria Es dificilísimo encontrarlo Esto es Dificilísimo encontrarlo también O sea Es que las misiones que me quedan ahora Estoy jodido para hacerlas Porque inyectos Morfine Injector ¿De dónde saco Morfine Injector? De un sitio De Woods Tengo que llegar de primero A Woods Aquí Lo saco Ay, perdón Tengo que ir a Woods Aquí Tengo que ir aquí Aquí Entrar por la entrada normal Yo Yo Por donde voy a Woods Siempre Este es el aserradero ¿Vale? Todo esto es el aserradero Pues El Yo generalmente Siempre me toca salir aquí Entonces yo lo que tengo que hacer Es venir por la costa Rodeo estas rocas de aquí Y vengo al aserradero Me sube por aquí Y me meto en el bosque Esto, todo esto es bosque La zona verde clarita Esto es bosque profundo Entonces yo vengo Y me pongo a campear por aquí A los que llegan La clave no es eso La clave es salir aquí 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 Y llegar rápido Tío Pues que nunca llego rápido Tío Pero si llego aquí Me puedo hinchar Tío Aquí puedo conseguir varias cosas Porque tengo aquí una caja de meds Bolsa de meds Bolsa de meds Bolsa de meds Y aquí tengo dos bolsas de meds Blues meds Y bolsa de meds O sea Aquí tengo una alta posibilidad De encontrarme uno Por lo menos Pero no doy llegado Chicos No doy llegado O sea No consigo llegar A tiempo Es el puto problema No consigo llegar a tiempo Es una putada Pero no lo consigo LPS Debería llevar un equipo de asalto En woods Y dejarme de coñas No de asalto Realmente ir con sniper Es buena idea En woods Normalmente ir con snipers Está ok Para woods Aunque no lleven mira Supongo ¿Dónde están las balas del 80? Aquí Vamos a llevar así un par Y vamos a llevar Simplemente La grudge Con un cargador Extra Y... Voy a tener que comprobar Las de las malas malas ¿No? Porque son de 9 milímetros ¿Me equivoco? PSO ¿De cuánto? 18 Por favor 19 Son balas del 18 PSO eran ¿Verdad? Las putas balas PSO Son las del 19 ¿No? Parabellum PSO Que bueno Son malas de cojones Pero... Yo que sé Lo que hay Lo que hay Son las mismas que tengo Sí Vale Pues compra 20 más 30 más Es que estas las voy a llevar encima Porque ni las quiero Vamos De vuelta Es que ni las quiero De vuelta Vale ¿Algo más? Tengo que matar Scaps Así que me da igual Ya les cogeré una bolsa De hecho Hasta podría ir Sin Sin el tactical rig La verdad Porque es una puta waste De cojones este rig Lo voy a tirar Lo voy a dejar aquí Voy solo con la bolsa Porque es una tontería La llevo en los pockets El cargador Y a choparla Eh Y aquí Un par de balas Simplemente Voy a llevar Seis balas Ahí está Ahí está Eh Vamos No No Seguro nada Espérate Tres minutos Y compra Las GT Nada Me da igual Tienes como Mucha cosa repetida Pero apenas Se usa nada Realmente ¿No? Todo lo acabas usando Yo no tengo Tantas cosas repetidas O sea Tengo cosas repetidas Quiero decir Si tengo cascos repetidos Pero tengo cascos repetidos Bueno Ir con el bacenillo este No sé si es muy buena idea Pero bueno Las acabas usando Las usas Las usas Ese rig Lo hubieses quemado Esta run Es mierda Ya pero total ¿Para qué lo voy a llevar? Tus Mets No son demasiados Mis Mets ¿Qué son los Mets? ¿Se puede jugar Naked? Hombre Supongo que sí Pero eres un puto inútil Que putada Tío La putada Fue la otra Jugada En la que Lo perdí todo Tío Eso sí Me jodió Cabrón Eso sí Me jodió Cabrón Me cago En la puta Que me parió Eso sí Que me jodió Señores Bueno Muchas balas Mucho Mucha leña ¿No? Mucha leña En general Me refería A las curas Lo escribí mal Curas llevo Las llevo En el putz Eso que es Pero no os olvidemos Del snipazo Que se llevó El de Woods Corriendo Se llevó Un snipazo La verdad Hoy La verdad Es que he perdido Bastantes PVPs También he ganado Unos cuantos 50-50 Yo creo He quedado He quedado 50-50 A ver He salido ganando Joder Estoy Medio millón Por encima De como empecé Que empecé Con medio millón Tengo más de un millón Ahora mismo O sea Hoy ha sido un día Muy profito Muy profito Y no estoy abusando Del escape Todo el rato O sea Estoy ganando De PMC También Pero sí De PMC Estoy muriendo más Claro Es que Sobrevivir de PMC No es fácil Y menos con el bacenillo Este azul Se me ha ido La puta olla Llevando el bacenillo azul La verdad Se me ha ido La puta olla Llevando el puto bacenillo Un dios Se me ha ido La puta olla No sé si tirarlo La verdad Porque es que Me ven con mucha facilidad Igual lo tiro De verdad No es broma O sea Creo que en woods Ir con esto Mira Lo voy a llevar En el inventario Creo Y si me meto A melee En plan En la zona A saltar la zona Me lo pongo Pero no No lo voy a llevar No lo voy a llevar En plan Suelto O sea Paso ¿Dónde estoy? En el puto medio del bosque No tengo ni idea De dónde estoy ¿Sabéis dónde está el peñasco este? ¿Sabéis dónde está el peñasco este? Camino Y un tanque ¿Sabéis dónde estamos? No tengo ni idea La verdad No he salido aquí Nunca creo Una bifurcación ¿En qué bifurcación estamos? Esta es un poco más arriba De outskirts ¿Estoy en esa bifurcación? ¿Sí? Vale Pues no hay cualidad Estoy en la roca que hay Vale Ya sé ¿Dónde estoy? Gracias Bien orientado Si no tengo que ir más allá Espera Tengo una zona de menos La voy a pillar Deberías bajar el sonido del juego Tú deberías callarte la puta boca Me cago en la madre Que me parió No tengo las balas No entiendo porque no me carga a veces De verdad No entiendo ¿Me ha cargado todas las balas? No No entiendo porque no me carga las balas No entiendo por qué no me cagan las balas No te lo he dicho a malas tío Cállate la puta boca Imbécil De verdad Ya sé que está desequilibrado Pero es que quiero que el sonido esté a toda hostia Es que no lo entiendes Es difícil apuntar con la mirada de... De cerrojo tío Eso es el casco Sí es el casco yo creo De verdad No te vas a morir De verdad tío Te tengo que meter eso tío Te tengo que meter eso para matarte Pero Pero ese tío es Iron Man Es que no entiendo nada De verdad O sea No entiendo nada De verdad Ese tío es Iron Man Es que ¿Cómo es posible? ¿Cómo? 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 O sea ¿Cómo? ¿Cómo? O sea De verdad Que alguien me lo diga Por favor Qué barbaridad Colega ¿Cuántos disparos le he tenido que dar a este tío? Dios mío De mi vida Menudo retrasado Eh Pegaseo Tío Chúpame la puta polla De verdad Ya sé que no lo has dicho a malas Pero es que eres tontísimo Tu madre me chupa la polla antes de dormir Puto retrasado de mierda De verdad Qué pesada es la puta gente con que le hagan caso De verdad Qué putos pesados Coño Qué putos pesados Colega Que sí tío Que sí Si no te gusta el stream ¿Para qué coño vienes? Te pregunto O sea ¿Quién te ha pedido que estés aquí? Puto retrasado de mierda Tienes suerte que estás en internet tío Para contestar así a la gente Lo ibas a hacer en la vida real tío Y te aseguro que te arrepentías De verdad Colega Qué chulitos sois en internet tío Esto ya lo tengo Voy a lootear esto Pero porque Es que tengo respawns Es que en los que tardo tanto en llegar Que es que Esa no es la que necesito Un disparo más cerca cerca Sí Un disparo más cerca cerca Pero con esta mira Creo que la necesito Sí que es No, no creo que lo sea Es la de Dorm No me digas eso De verdad Es la de Dorm Métela al pouch Sí, sí La meto en el pouch Bien dicho ¿Es la de Dorm La que necesito? No, no es la que necesito Yo creo Seguro que era la 206 Oye, por cierto Aquí se supone que había algo De medicina Pero no sé Vale, mira Vale, mira Un casquito Que sí está bien ¿Ves? Este casco Esto es mejor que lo mío No lo sé La verdad Toyotota ¿Qué coño es esto? No sé lo que es Pero me lo voy a guardar Eh No voy a la puta Se disparó Se disparó Fue a mí Te dejaste el Moshing Moshing está aquí Vale Él no te ha llevado Mucha hila No lo sé Vale ¿Hacia dónde vamos ahora? ¿Hacia dónde vamos ahora? Una buena pregunta La verdad Es que tengo notas detrás Dando mucha candela Tengo notas detrás aquí Dando mucha candela No sé si esperar aquí un poco A ver Roadblock Bridge VX Y Northland Roadblock ¿Vale? Bridge VX ¿Vale? Bridge VX ¿Qué pasaba en Bridge VX? ¿Qué pasaba en Bridge VX? Que me sale verde Es la que me... Vale, hay muchos tiros Muchos, muchos, muchos tiros O sea que, si no me equivoco Eso es el sur Efectivamente Vale, pues Eh... Vamos a ir a Roadblock Vamos a ir por la izquierda A la montaña Vamos a ir por la cerradera Vamos Vamos a ir a ver Es single fire Es single fire el arma Oh, Dios Uff Casi me caigo, cabrón Vamos a ir por la izquierda Vamos a rodear todo esto Tranquilamente Me cago en la puta Me cago en la puta ¿Eso es un boss O es un... O es una persona? ¿Es el boss O era una persona? Vale Es que tenía toda la pinta De ser boss, tío Porque parecía I'm hot ¿Sabes? Vale ¿El boss pusha? Pues me voy Me voy No me ha hecho nada No me ha hecho nada Me ha dado un quitaje Yo creo Con el casco No lo sé Pero no me ha hecho nada Es sniper, tío Vale, vale Pues me voy Me voy No me ha hecho nada Tengo que intentar siempre guiarme Por esta puta roca gigante Para... A ver, teniendo el aserradero aquí al lado Sé dónde estoy ¿Sabes? Bastante bien Pero... No me estaba disparando A mí otra vez, ¿no? Es que ese tío Cuando me pone el ojo Pone la bala Aquí es donde tuvimos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Level 24 Level 24 La nota es esta Un Mosin con mira Me representa Not gonna fucking lie Mosin con mira Y con mis balas Buen trabajo, pedazo de gordo Este iba en equipo, by the way Me cago en su puta madre En cuanto vi que era en equipo En cuanto vi que era en equipo Tengo que levantarme Pedazo de gilipollas Dios, tengo que reaccionar más rápido A estas cosas, tío Obviamente Le acabas de ver un brazalete, tío Es que va en equipo, tío Espabila, tronco Espabila Joder, si va en equipo no lutes Espera al compañero, tío Joder Me cago en su puta madre, tío Además era veintipico ese, tío Eso me iba a dar bastante dinero La chapa esa Me cago en la madre que me parió, tío Cómo me jode, tío Que me jodan por el culo De esta manera Además ese Mosin tenía mira, tío Ay, qué pena Era guardia del boss ¿Cómo? Era guardia del boss ¿Qué significa eso? Ah, me mató un scap No me mató su compañero Hostias O sea, ha sido mala suerte Da igual Igualmente está mal jugado por mi parte En cuanto veo el brazalete Tengo que levantarme Y mirar un rato Eso es la jugada inteligente O sea, en cuanto En cuanto Veo brazalete Ey Este tío va en grupo Puede que su compañero esté muerto Pero no lo sabemos Lubes quiere jugar contigo Quiere jugar al Tarkov Pero me lo estáis diciendo Bite Para que la peña le vaya a rayar Porque no quiero que nadie le vaya a rayar Pero si él le apetece jugar Que se venga Que me llame por Discord Si quiere jugar que me llame Y le cojo y jugamos Oh, que pena tío Me cundiría muchísimo Jugar ese Mossing con Con mira Buah, le corregí muy bien La segunda bala Le corregí muy bien La segunda bala Me sorprendió que la primera No le diese La verdad Porque la primera Creo que estaba bien disparada Tío En mi mente Estaba perfecta Disparada Ya No sé Me cagué encima Es lo que hay Lo siento Iris, borre iris Cago en la puta Tío Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien el game Me gustó Me gustó Pero me jodió Cabrón Me jodió Cabrón No tengo nada Dentro de ninguna mochila ¿Verdad? Tengo un mazo llaves Ah, mira Dorms 206 Y Yotota ¿Esto qué? ¿La llave de un coche? ¿O de qué coño es? ¿La llave es la gran putada? No, no La llave la tengo La llave la guardé aquí, tío Y las balas La 206 es la de la quest ¡Vamos! Eso sí que es una triunfada O sea, que pase lo que pase Yo tengo la llave Así que Worth la run Worth la run Aunque yo no estoy muy seguro De que esta sea la llave Chicos Yo no estoy muy seguro De que esta sea la llave Lo voy a mirar, pero Obtain the secure folder In Tarkon Director's Office At the Custom Terminal Warehouse Esta es la habitación 206 No, esta es la red No, pues La llave no es La llave es esta, chicos Yo creo que os estáis equivocando Mirad Trading Therapist Ah, pues sí Mira, una es la 206 La otra es la Tarkone Tarkone es esta Tarkone es esta Que me pide Bueno Unas mierdas Me pide Es la llave de operación Aquarius Vale, es una de las de Therapies ¿No? Vale Tasks Aquarius Es esta La del Stockpile Inside the Dorms On Customs Sí, esa sí puede ser Porque es de Dorms Esa sí que puede ser Esa sí Esa sí Esa sí Esa sí La de los Water Filters Locate the Water Stockpile Hidden inside the Dorms Of Customs Vale Y además es Dorms O sea que cunde Vale Vale, le voy a decir Al Rainbows Avísame O sea Él de verdad dijo Que quería darle O no O me estáis haciendo la 13 Que no quiero No quiero decirle A la peña de jugar Si no O sea le va a dar al Elden Vale, vale Pero Yo vi que iba a jugar al Elden Vale, vale, vale Pues entonces que juegue al Elden Y luego si le apetece echar un Tarkov Lo echamos Pero no le vayáis allá a molestar No quiero que le vayáis a molestar Nunca a nadie, chicos O sea Dejad a la gente Y si él luego quiere echar una partida La echamos Y si queremos jugar de trío Con alguno de los que estén por aquí Bueno, no sé si le sigue por aquí Pero podemos hacer un trío también Sin problema Vale A ver un momento O sea Ahora tendría que irme a Dorms Que putada No puedo utilizar las MP5 Porque las balas que tengo Son malísimas Eso sí que me toca los cojones Eso sí que me toca los putos huevos Voy a tener que ir con la AK-74 Yo creo Porque ir con esto es Mala idea Esto es para Woods Estas armas las usaré en Woods El AK esta Tiene una mira Pero una mira que no es para Asalto Una mira que no es para asalto Si le pudiese poner una Un láser, tío A un puto AK Le podré poner un láser A un AK, tíos ¿Qué balas utiliza esta arma? Son también 5,56 5,45 Vale Un momento O sea que llevan este cargador Vale Vale Vamos a llevar un par de cargadores Y le vamos a meter balas De centillas 5,45 Por 39 Le podemos poner BS Las PS son de 7 5,45 Por 39 5,45 Por 39 Le voy a meter un cargador de BS Y luego voy a llevar BS ¿Vale? Las BS son balas buenas O BP Puedo llevar BP Vamos a llevar un cargador Con BP Cargado Y luego Balas PS Y 30 PS Más Y las LPS aquí Voy a llevar 3 cargadores ¿Vale? Voy a llevar un RIG Voy a llevar un RIG Con armadura yo creo Para ir a asalto Bueno a ver Puedo llevar un RIG Y puedo llevar una armadura Es que esta armadura de tier alto La quiero guardar La verdad Esta armadura de tier alto La quiero guardar Para un caso Importante Para un momento importante Una RAN importante La quiero llevar En una RAN importante En una RAN normal Quiero llevar Un Gear normal Vale Vamos a hacer lo siguiente Voy a gastar esto Y a chuparla Me pongo esto Me pongo El casco de tier 2 Lo voy a guardar también Para una RAN importante Y me voy a poner Un casco Vamos a comprar un par de cascos Tengo cascos aquí para comprar ¿No? En el trader ¿Quién es el que me vendía cascos? ¿Quién es el que me vendía cascos? ¿Ese era para por? Espera Este es el casco bueno ¿No? Este casco es el bueno ¿Verdad? Pero no compres el mierda De tier 3 Ya Este es bueno Pero vale 33k ¿No hay alguno Peor? Este 22k Steel helmet Este me llega Este me llega Voy a comprar un par Character Ahí está Vamos a ver Uno para aquí Otro para aquí Y otro para aquí Ahí está Vamos a ver un par de cascos ahí Y nada Una máscara Ahí estoy Una máscara Ahí estoy Cargadorcito Y por mi parte Estoy No voy a llevar Una Un láser Tío Mejor de no llevar láser Se lo puedo poner De alguna forma Creo que tengo un láser Aquí Este es el láser No le puedo poner un láser A esto Misión de Skyr Para entregar Ahora de matar Escaps Vaya puta Vaya puta mierda Vaya puta mierda La puta leche Me la voy a beber Tío De hecho La voy a llevar Y me la voy a beber En el este Me importa llevar Una Una bolsa Que se vea mucho Para ir a A este Es que Creo que nunca Debería llevar Esta bolsa ¿Verdad? Creo que nunca Debería llevar Esta puta bolsa O sea Es demasiado Cantosa Yo creo ¿Verdad? Creo que nunca Debería llevarla Las voy a vender Creo Porque nunca Puedo salir Con esta bolsa No sé Que quiera morir Las voy a vender Trade Es Jagger El que me da Basta por las bolsas O es este Nunca voy a ir Con bolsas malas Voy a ir siempre Con bolsas Que estén bien O sin bolsa En este caso No sé si ir Hasta sin bolsa Fíjate lo que te digo Porque es un asalto En el que llevar Peso no me interesa Y en el que no voy A pillar tanto loot Porque se la puedo Robar a un scap ¿Sabes? Entonces Realmente no voy a Llevar tanto loot Encima O sea Me vale con el rig Yo creo In my opinion Creo que me sirve Ir así Ya vas con sobrepeso Por el rig Claro Porque el rig Ya pesa mucho O sea que No me interesa Ir con mucho más peso No me interesa Ir con más peso ¿Cuál es la llave Que tengo que llevar? Es esta La de Dorns ¿Verdad? No es de un uso ¿Verdad? Esta Compre el banano Por si acaso ¿Qué es el banano? Yo creo que no me hace falta Nada más chicos El 40 Te sale ahí abajo No sé de qué me estáis hablando No sé de qué me estáis hablando Chicos Ah joder El número de usos Te sale aquí Ah vale Perdón Si, si, si 40 usos Que locura ¿No? Todas las llaves Son de 40 usos ¿Por qué tantos usos? ¿Por qué no le dan 4 usos? O así O 3 ¿Por qué 40? Es una locura eso ¿No? Esta llave la tengo que tirar By the way Esta llave no la voy a usar Es la de la primera quest No la puedo guardar Por si la necesita Algún colega Con el que vaya a jugar En plan Y no la tiene Vale, vamos Uh Buen pvc Buen escape Lo jugamos luego Que ahora ya estoy muy focus Con ir a Con ir a custom Voy a Guardar algo Esta arma ¿Por cuánto me la guarda? Por 19k Su puta madre No, pues no No la guardo Vamos Intente encontrar un llavero Ya, ya Un llavero Suerte O sea Encontrarlo No debe ser fácil Porque Me mataba mucha peña Y nunca me encontré un llavero No sé si te puedes pasar Una noticia ¿Qué pasó? Cuenca El 16 de diciembre O ya la has visto Pues probablemente No la haya visto Y si es del 16 de diciembre Probablemente no me interese La verdad Muchas gracias Pero ¿Para qué? No sé si lo sabes Pero hay un botón Para aguantar la respiración A la hora de apuntar Sí, el alt El de un guardia civil Que me ha hecho Sí, ya la hemos leído Vale, a ver si me mete rápido en partido Me va a meter aquí una puta ahora Es que Yo creo que hay un problema Por lo que tarda en entrar en partidas Y también es por el tiempo de carga De los jugadores O sea Creo que ese es uno de los principales problemas Por los que las partidas No son instantáneas ¿Sabes? Uno de los principales problemas Creo No estoy muy seguro Pero creo que sí Porque si no me sorprendería que Si no me sorprendería Que a veces tardase tanto ¿Sabes? Por favor Que me saque Que me toque un buen respawn Por favor 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 Eh Muchas gracias También a Trap House Gracias tío Por los Por los seis meses de resub Tío te lo agradezco mucho Muchas gracias Vamos Joder macho Se me engancha el puto cable Todo el puto rato Con la silla Vivo Agua en la puta ¿Dónde estamos? Vale No sé qué coño es eso Pero Supongo que está de cerca de North Como es la mira Perfecto No sé qué coño es eso 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 Estoy un poco lejos aún, tío Estoy un poquito lejos aún Bueno, la puta Voy a llegar un poco tarde, pero bueno ¿En qué edificio está? ¿En el primero o en el segundo? ¿En qué edificio está, chicos? ¿En el primero o en el segundo? ¿En el primero? El primero no lo conozco tan bien ¿Piso de arriba o piso de abajo? ¿Qué es ese puto ruido? ¿Qué es ese puto ruido? ¿Se ha bugueado el sonido? ¿O algo así? Ya están ahí No, no Puerta arriba abierta Puerta arriba abierta Que está aquí al fondo El sitio Está aquí al fondo El sitio Es una habitación que esté a mi derecha o a mi izquierda Izquierda cruzando el centro Izquierda cruzando el cero ¡Suscríbete! Me cago en Dios, casi me doy con eso ¿Es esta? ¿Es ahí? ¿Cuál? ¿Esta? Está abierta la atrás Ah, es esta ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿Solamente entrar? ¿Ya se me completó? O sea, no he tenido ni que gastar la llave Tú estás de puto cachondeo O sea, todo este puto drama Para llegar y que ya esté abierta Tú me estás tocando la polla, hombre Tú me estás tocando la polla, hombre Me parto los huevos ¿Y cuál es la otra? Porque a lo mejor la he abierto en mis monotas Ahora tengo que salir vivo Vale Ah, Dios Crossroads, Trailer Park Rough Road Block O set a 13 Vale, supongo que Crossroads, ¿no? Es la mejor Sniper Road Block Road Block ¿Qué me pide para escapar? 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 ¿Dónde está la puta escalera? ¿A mi derecha o a mi izquierda? Es un player de puta calle ¿La escalera está a mi derecha o a mi izquierda? A mi derecha, vale Es esta, ¿no? Es que no he looteado nada, colega, pero bueno ¿Por qué hay tantos putos disparos? No lo entiendo, tío ¿Por qué coño hay tantos disparos? ¿Qué coño está pasando? Es por los voces Dios mío, tío Qué bárbaro ¿Por qué coño hay tantos disparos? ¿Por qué coño hay tantos disparos? No puedo crecer Serio de claro Såio de claro ¡Suscríbete! 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 ¿Blazalete? ¡No! Vale ¡No me cabe! ¡Ay, qué pena! ¡No me lo puedo llevar! ¡Qué bolsa tan pequeñita, tío! ¡No me cabe! Vale, pues no me puedo llevar nada, creo Me voy, me voy Buah, sale igual me lo llevo de calle Esto me da igual ¡Tira tu casco! A ver, me los puedo llevar los tres Es que esto no me lo puedo llevar, ¿no? La otra arma, pero la otra arma no me la quiero llevar ¿No? Plégale la culata y llévatela ¡Ah! No sé cómo se hace eso, tío No sé cómo se hace eso ¡Este casco es mejor que el mío! ¡Este casco es mejor que el mío! Armor Class 4, la puta que me parió Armor Class 4, los dos Ostias Vale, esto lo puedo plegar, entonces O sea, puedo hacer esto, esto, esto Y esto Y... Ya está, me voy No sé qué más Es que no, no quiero llevarme nada más de este tío Me da igual lo demás que tiene Vamos ¿Dónde está la salida? Este tío venía a esta salida, ¿verdad? Yo creo Pero no está Es esta salida pero no está, ¿verdad? Porque tendría que haber aquí un fuego, ¿verdad? Vale Tendría que haber una fogata, ¿verdad? Me voy a ir por Crossroads Dos auriculares, me la sudan Dos auriculares, me la sudan Vale Le robé un salegua Eso me cunde Que te cagas El salegua me cunde Pero que te cagas Le he pegado una buena reventada Le podría haber disparado Nada más verlo, pero... Hubiese sido un disparo en el que Él se podría haber reposicionado Y me podría haber matado Y prefería esperar Porque... Era consciente De que... Era un poco probable Porque al fin y al cabo Estábamos bastante lejillos Vale, a ver si ahora se irá a Crossroads Creo que sí, pero... A ver cómo es esta arma No está mal Es un single shot Puerta cerrada, eh? A ver... Crossroads es por aquí, ¿verdad? O sea, estoy yendo bien Es que creo que no he salido nunca por Crossroads Pero sé que está aquí al final Creo Vamos a estar atentos No vaya a ser que haya nadie apalancado por aquí Joder, que me he salido del Extraction Point, tú Vamos... ¡Ahh! ¡Wow! ¡Joder! ¡Ahh!! ¡Ohh! Fuego, no te voy a mentir No te voy a mentir Le metí 7 tiros Porque solo he tradeado con ese tío O sea Vale Dios mío lo que tarda es en subir, tío Qué barbaridad O sea, es una puta locura ¿Cómo la peña puede ser nivel 26, nivel 30? ¿Este tío qué nivel era? Qué barbaridad, tío O sea, bueno, a ver ¿Cuántos días llevamos de whippe? 10 días o así Es que a ver, si te pasas todo el día jugando Pues sí que puedes ser nivel alto, ¿sabes? Y si matas mucho, ¿sabes? Si matas mucho, mueres poco Pues vale Pero es que hoy me he cargado a un tío que era level 26, tío ¡26! O sea, ese tío era 26 ¿Cómo puede ser 26 hoy? 26 ¿Qué nivel es Landmark? ¿Qué nivel es Landmark? Hay gente ya a nivel 40 Da igual, tío Pero no deja de ser enfermizo ser nivel 26 O sea, no me jodas O sea, de verdad Me parece una barbaridad Ah, que hay mucho cheto en Escape from Tarkov Eso es Tengo entendido Yo no me he pegado nunca con ningún cheto, creo Pero Me han dicho que hay mucho cheto en Labs Mucho cheto no Que te encuentras una de cada 10 o 20 partidas Un cheto en Labs O sea, que de vez en cuando hay algún cheto en Labs Me han dicho Pero que en general no hay mucho cheto en el juego O sea, yo no me he encontrado ningún cheto en el juego Con lo de Hitbox hubo mucha polémica hoy Con lo de Hitbox ¿Pero qué le pasó a Hitbox? Hitbox es el chico que juega a shooters Ah, es un chico que supuestamente pagaba para hacer RMT en el Tarkov ¿Pero qué es RMT? No sé lo que es RMT Real Money Trading en el Tarkov Ah, o sea que Le pagaban dinero real Y él le conseguía objetos en el Tarkov Ese es el Hack Vale Y mi pregunta Mi pregunta es ¿Cuál es el puto problema? O sea Mi pregunta es ¿Cuál es el problema de que haya una persona que venda objetos dentro de un juego A cambio de dinero real? Ah, porque era cheto al que le pagaba Ah, espérate O sea, él le pagaba a un cheto para que le Píllase cosas Vale, pero eso está demostrado Eso él lo ha aceptado O sea, eso es cierto ¿Él lo ha reconocido? Hostias ¿Y pero por qué razón? O sea, pero Yo supongo que puedes conseguir las cosas pagando dinero real Hostia, si tú tienes dinero Yo no lo hago Pero porque a mí me mola disfrutar de los juegos Pues coño, si no consigo algo, pues me jodo Pero Puedo entender que si tú eres un tío con pasta como yo Como Hitbox Que no sé cuánto ganará Pero Hitbox ganará dinero Que tú le puedas pagar a alguien Que simplemente pues juegue por ti Y te consiga ciertas cosas dentro de un juego O sea, yo eso Me la suda Francamente Pero claro, si le pagas a una persona que hace trampas Ese es el problema Una persona a la que tengo bloqueada O sea, este tío será tóxico, ¿no? Me imagino Porque es la única forma de la que te tengo ya bloqueado Ya, es que al tenerlo bloqueado no me aparece el hilo Es un hilo, supongo, ¿no? O algo así Y lo explica Pues lo siento por Que lo haga Es que no O sea, si lo ha hecho Y lo ha dicho La verdad es que está mal No sé por qué hace eso O sea, sobre todo no sé por qué lo hace Porque le puedes pagar a alguien que te lo consiga a Legit O sea, ¿qué es lo que le tienes que pagar a un tío que hace trampas? Para que te consiga Lo puedes conseguir todo Legit En este juego ¿Sabes? O sea Básicamente explica que 9 raids le sacó 23 millones de rublos Lo justificó diciendo que gente farmeaba Que gente farmeaba en su cuenta Pero O sea, no entiendo dónde está la gracia del juego entonces Pero bueno, supongo que cada uno ve los juegos como ellos quieren O sea, entonces ¿para qué juegas? Si eres rico O sea, si eres rico y te compraste el dinero Entonces ¿para qué juegas? Solamente para hacer PvP Y te da igual los objetos y todo O algo así ¿Será por eso? O algo así O sea, es raro, ¿sabes? Que alguien haga eso Le traían miras de un arma particular Que le salía 230k en un vendor Ya, ya, ya Sí, está mal O sea, yo entiendo que una persona compre por dinero real cosas Yo no lo haría Pero porque la gracia está en conseguirlas Tú por ti mismo O sea, si no Yo tengo un mazo pasto y yo podría hacerlo Porque habrá un mercado negro de esto Como en todos los juegos Como en el WoW Tú en el WoW Literalmente puedes pagar porque te suban rating O porque te enseñen a jugar O porque, ¿sabes? Yo no lo hago porque no me siento cómodo Coño, yo prefiero aprender a jugar yo Tanto PvE como PvP ¿Sabes? No me tiene gracia Pero yo entiendo que una persona que esté muy frustrada o que tal Diga, pues mira, yo tengo dinero Pago y que me enseñen a jugar O que me consigan un objeto O que lo que sea Yo eso lo entiendo O sea, lo puedo entender No pasa nada Aunque yo no lo haga Entiendo que haya gente que lo haga No me importa Pero, hostia Pagar a alguien que hace trampas Eso está mal, tío O sea Pero porque es asqueroso O sea, es asqueroso hacer trampas en un puto juego Es lo más asqueroso que puedes hacer Literalmente, ¿sabes? O sea Es... O sea, si alguna vez te has encontrado chetos en un juego Sabes cuál es la impotencia Yo me he encontrado chetos en un montón de juegos Y es una impotencia sobre todo en el puto counter Y en el puto... En el PUBG, tío En el PUBG ¡Qué asco, tío! En el playa en unos Battle.8 Se encontraba un cheto Y una partida de 25 minutos de puta madre A la mierda Y de repente ves que mueres tú Y ves que muere tu compañero al momento Y dices tú ¿Qué está pasando? Ah, bueno Never mind O sea Es muy... No sé Básicamente te resumo un poco Terminó... A ver Espera un segundo Déjame leer eso cuando esté cargándome la partida Es que si no A ver, un segundo Buah, ha sido un buen run este Ha sido un muy buen run La MK17 esta la utilizaré Joder, es larga Su puta madre Puede que haga otro run con este Gear Puede que me haga otro run con este gear Este tío era level 18 Vale Un momento Es march... Es que tengo ya tantos Esmarchs tío Que ya no sé ni qué hacer con ellos tío De verdad igual lo vendo tío Porque es que estoy hasta los cojones Vale, el casquito El casquito me viene como el comercio exterior Eso te lo digo yo ahora mismo El casco bueno No lo voy a llevar Voy a llevar el malo Porque voy un poquito... Bueno ¿Qué cojones? Voy a ir bien cargado A ver, es que me cunde llevar el malo Por si me cargo uno que vaya bien A ver si así me llevo el suyo Bueno Estas son balas a su fusil Es que su fusil No me interesa mucho Voy a llevarme esto para bebérmelo En cuanto salga Y por mi parte Nada, dejo estas balitas aquí El salegua no lo voy a llevar Lo guardo Que me viene súper bien Para el duelo Ahí está Y ya está La llave de dorms Ya no me hace falta Tengo que entregar la quest Task Finished Complete New Accept 15 escapes en customs 15 escapes en customs Hostia, cuánta agua Joder, su puta madre El water filter ya lo tengo, creo Sí, lo conseguí justo antes El rub Rubba Rubén Suba el volumen Y suena bien Y barra Sé que lo ven Y no lo creen Por eso temen tener este semen En su sostén Soy tan, tan, tan Vale La siguiente quest que me pide Scaps en customs Y necesito la Tantar core Vale, pues hay que seguir rusheando customs Hay que seguir rusheando customs Hay que seguir rusheando customs Uf, tengo un muy buen escape Tengo un muy buen escape Pero quiero seguir en customs Me apetece O sea que voy a seguir Me falta algo Balas O igual hago la del scap Vale, que balas tenía que llevar Peces, ¿no? Creo que llevo Creo que llevo peces, ¿no? Veo peces Y estas Peces también Vale Mmm Voy a llevar Unload Voy a llevar Una El cargador de PP El principal Y voy a llevar Treinta balas PS El gem count No sé qué coño es La verdad Vender La venda me la llevo Gem count No sé qué es esto La verdad Lo voy a dejar aquí La leche la llevo Mmm A ver, ¿hacemos la grande escape o no? A ver, la grande escape La vamos a hacer Antes o después ¿La hago ahora O la hago luego? Mmm Es que es un Es un Sí, un ¿Cómo se llama este sniper? Que está su preset, ¿verdad? Es el DWS, ¿no? El S S S S S SKS No, no es SKS Es el DVS o algo así Se llama, ¿no? SS, ¿no? VSS, eso es Se llama el VSS Correcto, correcto A ver, volvemos a poner la movida esa Que la leo ¿Ves al Cero Sieber Llegar a la altura de Tarkov? A ver, tendría Para empezar que meter PvP Si no mete PvP Y no probamos el PvP Pues no lo podemos saber aún Básicamente te resumo un poco Terminó el stream Un día Con, no recuerdo el número exacto Pero digamos que 35 raids Y 3 millones Al otro día Inició stream Con 43 raids Y 20 millones de Rublox Sin querer Mostró los mensajes Y se encontró Que un vendedor de Rublox Por dinero real Le había mandado un mensaje Él dijo que Él dijo hoy Que le dejó la cuenta a un amigo Para que le farmé Porque tuvo que irse unos días Y le daba pereza Pero que no sabía Lo que hizo el amigo Sigo el siguiente mensaje Se dieron cuenta De que había comprado Porque le escribieron Al tío del mensaje Y el tío les dijo esto Ah vale Lo que hacen es Meterse en el mercado normal Pone un objeto A la venta Y este lo compra Por mucho dinero Por mucho más de su valor Eso es lo que hacen Para pasar ese dinero Un poco parecido A como se hacía Antiguamente en el WoW Algo así Es lo que hacen Como haces en la Ocean House Cuando te quieres pasar Dinero de Hacían así O sea Él lo pone Al vender Y lo compran Vale Pues es una putada La verdad Es una putada Porque está En una tesitura Compleja La verdad Porque Es que repito A nadie le importa Que compres eso Lo importante Es que no se lo compres A gente que hace trampas Joder ¿Sabes? O sea La movida es que Se lo pille esa gente Que está haciendo Putas trampas ¿Sabes? Que está jodiendo La experiencia de juego A los demás ¿Sabes? Que eso es Una mierda ¿Sabes? A mí que compres O que vendas O que tal Me suda la polla Vamos Cómprate lo que te salga De los cojones Si te quieres gastar el dinero Yo no me lo gasto Pero porque No sé O sea No me tiene gracia ¿Sabes? O sea Coño Si O sea La satisfacción De matar a alguien Y lutearlo Desaparece Cuando tienes 40 millones en el banco Punto Es que no te lo puedo decir De otra manera O sea Lo bonito de este juego Es matar a alguien Y joderle la puta experiencia de juego Y encima robarle Eso es lo guapo de este puto juego Si tienes 50 millones de rublos Ya no necesitas nada Porque puedes hacer Runes infinitos Te puedes gastar 150k en cada run Y ir bien equipado siempre Y con 150k ¿Cuántos runs tienes ahí? Tienes 150 runs ¿Cuánto tardas en hacerte 150 runs? O 200 runs O 300 runs Y en alguno ganarás Digo yo ¿Sabes? Porque vas super equipado Vas con tier 5 Tier 6 Y armas buenas Y tal Y te pegas contra gente Como yo Que está fumando pedardos O sea Oye por cierto Esto que llevaba el tío Te cubre la cara Para que no te vean Me parece la polla La verdad Para que no te vean Ni la cara En los bushes Y tal Joder Me parece muy tocho Ese objeto La verdad Los números exactos Son 3 millones Cuando cerró Y al día siguiente Procedió con 27 millones En solo 10 rides Y 4 extracciones Complicado Complicado ¿Dónde estoy? Vale Creo que sé Dónde estoy Estoy en las cajas De crossroads Es el sitio Perfecto Para que me caiga la llave Chicos Hemos tenido suerte Es el sitio Perfecto Para que me caiga la llave Rézale a Jesucristo Es el momento De que le reces A Jesucristo Rézale todo Lo que sepas Porque tiene que haber Aquí una llave Mierda Estoy en el lado incorrecto Dios No sé en el otro lado Porque aquí está la llave Vitaminas La puta venda Otros medicamentos ¿Es esta la llave? No es Creo Creo que no es Oh Esto lo necesito Llave de coche Joder Más Que caben las cosas Llave de coche Voy a dar toda la puta vuelta Voy a dar toda la puta vuelta Ssssssss No es Lo que también Lo que me habrá Lo que sucedió Chaquetas Llave por favor Llave por favor Llave por favor Llave por favor Otra puta llave de mierda Otra Uy su puta madre Están tirando llaves que no quiero joder Esa es de quest ya pero es de la quest de la De la camioneta tío Osea ya la he hecho La quest de la camioneta ya la he hecho tío ¿Lo has looteado? Bolts esto me viene genial ZB11 Tengo de salida Hacía mucho que no salía aquí ¿Qué hacemos? No ha habido suerte chicos ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me doy la mira de vuelta y tiro para allá ¿O qué? Matar scavs Supongo que matar algún scavs ¿Algún scavs por aquí? Voy a ir... No, voy a ir para el otro lado Por ahi Por ahi hay stashes ya Pero para encontrarlos suerte No se como no vengas con alguien que sabe Suerte para encontrarlos Vamos directamente al otro lado del río Tengo buenos objetos Tengo buenos objetos eh Osea para mi extraer Me vendría genial vamos El taladro ese flipas Para encontrarlo El primero que encuentro en todo lo que llevo jugando El primero Y necesito tres Necesito tres Suerte para encontrarlos ¿Cuántos scavs me ha pedido que mate? Me ha pedido que mate quince creo Quince quiero Me ha disparado a mi Una persona Creo que si, verdad Estoy loco No Me ha parecido que me había disparado a mi Estoy ya que veo visiones Estoy ya que veo putas visiones ¿Pero qué hay? ¿Un boss otra vez, tío? ¿En qué cojones se está pasando? ¡DAMÁI, DAVÁI, DAVÁI! ¡DAMÁI, DAVÁI, DAVÁI! ¡DAMÁI, DAVÁI! bolsa grandota pero muy cantosa no me gusta mucho la verdad ni me gusta cruzar por ahí no me gusta cruzar por ahí chicos la verdad si lo puedo evitar por qué me sale en rojo por qué me salen en rojo por qué me salen en rojo por qué me salen en rojo es porque no puedes llevar dos balas distintas es eso es porque no puedo llevar dos balas distintas son las balas tranqui si tu bolsa canta también si ah es verdad no 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 esto es bueno el propano no me voy a llevar el sks la body armor tampoco no me cabe cuesta como que cuesta no sé si llevarme la bolsa me la llevo la puedo llevar realmente no supongo que sí vamos total ya que voy cantoso vale no quiero pasar por aquí quiero rodear esto o sea pasar por ahí es demencial voy a rodear por el otro lado es que es bueno no a ver yo que sé tío me engancharan aquí es que me da mucho miedo ir por aquí me da mucho miedo me da mucho miedo ir por aquí me da mucho miedo ir por aquí creo que no me está disparando a mi me da mucho no sé yo si sobreviviré a esto va a estar chungo va a estar chungo no por aquí no no quiero ir haciendo mucho escándalo no quiero ir haciendo mucho escándalo vamos poco a poco no hay prisa los luteos estos pringados a ver si tienen algo raro ostias esto es muy bueno ah bueno pero no tiene blindaje no si no tiene blindaje no me interesa puedo quedarme los cuchis si no tiene blindaje no me interesa puedo quedarme los cuchis aquí hay un escándalo aquí hay un escándalo pfff uff creo que me vale la pena venir por aquí por el lado Just in case No les he cogido las armas Porque no quiero ir muy pesado, tío Gasto demasiada energía ¿Ese libro se puede coger? Creo que no, ¿verdad? Esa trenza Puede haber un escaba ahí arriba En algún tejado, en algún sitio No hay tantos disparos, tío Me da todo el par Me meten en el puto bosque Vale, vamos Vale, vale Bien Aquí había otro, ¿verdad? Stash de estos ocultos Por aquí Había por aquí otro stash oculto, ¿verdad? No me acuerdo de dónde, tío Más adelante En los tubos En los tubos de atrás o de delante Dentro de la caja de metal grande, ¿no? De la caja de metal grande ¿No acabas de ver que lo acabas de coger? Oye, teotras No, voy a traitar en el que vos vêm Oye, teotras ¡Verdad! 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 No voy a traitar en el que vos vives ¡Verdad! No me voy a meter aún Vamos a continuar Hay que ir hasta Z 11, me equivoco Vale, o sea que hay que ir hasta el final Toda mi peña, toda la peña Dice, oh, oh, oh Esta peña dice, eh, eh Vaya rams más intensos, eh De auténtica lencería Por aquí no debería haber nadie Pero claro Ahora puede haber scabs saliendo por aquí Hay que tener cuidado Hay que tener cuidadete Avalutez No puedo salir por ahí Su puta madre Me cago en Dios, que complicado está este No me debería quedar mucho Debo estar a punto de llegar al final Debo estar a punto de llegar al final Vale, este es el final, yo creo Este tiene que ser el final Y eso es mi Letary Base Yo creo Este tiene que ser el final Vale, pues ahora hacia la derecha Vamos, pegados al borde Y a chuparla Perfecto, esto es el final Estas son las bolas Estas son las bolas Las bolas chinas Este es cap checkpoint Vamos a mirar si hay algo aquí Aquí no había una caja Creía que había una caja Aquí La herramienta de la P90 No me interesa No more trades Hay un tío encima mía ¿O estás de cachondeo? ¡Eh, служiby! ¡Eto nuestra tóxica! ¿Qué dice? ¿Qué dice el hippie jolgado? Debería ser aquí, ¿no? No tengo ni el cinturón de seguridad puesto ¿Dónde está la salida? Es ahí Creo, ¿no? Oh, ya me venía el otro hijo de la gran puta ¡Qué tensión! ¡Qué tensión este juego! De verdad Me da ganas de cagarme encima ¡God damn it, man! Joder, estoy aguantando con este arma Me he cargado tres scabs Ninguno de ellos era player Eran tres botardos Eran tres botardos Oh Sip, 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 sip Nivel once y pico ¡Por fin! Joder, me queda ya un nivel y medio para el otro, tío Y me quedan cuatro niveles para el puto mercado de mierda Joder ¡Hostia puta, coño! ¡Oh! Hijos de puta, macho No paran de liármela y de joderme la puta vida De liármela y de joderme De liármela y de joderme De liármela y de joderme Debería salir Sí que sale Sí que sale mi merch Vale, vamos a ver Charakter Esto es para vender todo, ¿no? En principio Vender, vender, vender Llaves de DOR No la voy a utilizar de momento Joder, ¿cuántas llaves, tío? Llave de CAR Llave de Toyota Llave de construcción Pero colega, ¿cómo tengo tantas llaves? ¿Tengo alguna repetida? Tengo DORM 203 Tengo dos llaves de construcción O sea, la llave de construcción la podré vender, ¿no? O algo O no Sí, sí, sí Supongo que sí, vamos La guardaré, anyways O sea, pero bueno Luego las venderé En el este Vale, vamos a ver Objetos que necesitamos Esto lo necesitamos 100% Esto no sé si lo necesitamos Esto no sé tampoco Esto tampoco Esto tampoco Esto tampoco Esto lo metemos Aquí Esto lo metemos aquí Esto lo cerramos Esto para vender Eh El propano Esto nos hará falta Supongo que sí, ¿no? El Dr. Lupus ¿Qué coño es? Dr. Lupus Es un café Que le han hecho Que le han hecho Al streamer En serio Por cierto Que mal hecho está el giro Le han hecho un café Al streamer Por jugar al juego Wow Dr. Lupus Es un tío Que sabe muy bien Moverse, tío Con las marcas Lo respeto mucho Por eso, tío Porque como streamer Es un streamer Bien Un streamer Bastante normal O sea, está bien Es un buen creador De contenido Sin más Pero se sabe Mover muy bien Con las marcas Y con las compañías, tío Es un tío Muy bueno Es algo que respeto Mucho de él La verdad Consigue cosas Muy grandes Para no ser un tío Tan grande ¿Sabes? O sea, es un tío Joder, es un streamer Grande Pero tampoco es tan grande ¿Sabes? Y consigue cosas Muy grandes A nivel mediático Grande Pinblack Por esas 20 Que grande Muchas gracias Pinblack Por esas 20 subs Hombre, te lo agradezco mucho Puto grande, hombre Muchas gracias Te lo agradezco mucho Muchas, muchas gracias Que puto grande, hombre Eh, esto entonces Es un Pero esto ¿Qué cojones es? Para despejarte Es como un Eh, es como un Vaselina ¿O qué coño es? Tushonka Esto es comida Vale, comida Vamos a dejarla aquí Vale, bueno Tushonka Me la como, tío Usual Y bueno No necesitaría Utilizar Vale La bolsa de escape La tiro ¿O qué hago con ella? Me la guardo Necesito coger agua Un segundo Tushonka 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 Vale, ya estoy Vale, pues todo lo demás para vender Supongo La venda de uno la obtiro Realmente Aquí no voy a llevar prácticamente nada En términos generales O sea, siempre llevaré El AFAC de 254 Esto lo voy a guardar Me voy a llevar el queso Y voy a llevar un par de vendas Y ya está, con esto voy bien Con esto voy bene, bene Bene, bene Para romper, para tal Voy bien con eso Voy fino Y si tengo que quitarme las vendas o lo que sea me las quito Dame un par de balas de BS Aquí un par de balas de BS No tengo tantas balas ya No tengo tantas balas del 5 con 45 Empiezan a escasearme un poco Estas son por 45 y estas son por 39, ¿no? A ver, hombre Por 39 Vale 39, 30 A ver, puedo utilizar las balas BS Pero es que las balas BS son demasiado buenas Y estas no las puedo usar Estas son las mejores Estas las tengo que guardar Esas las tengo que guardar No me queda más remedio Porque son demasiado buenas O sea, no me quiero calentar Todo esto es para vender Vale, vamos a venderlo Character Trading Trading Veamos Therapist Therapist es a la que le vendo esto Si no me equivoco 31 cash 32 cash Vale, acepto Acepto Vamos a ver a Rackman Al que le puedo vender Esto, esto Y esto 26k cada una Esto si que no me lo esperaba Amigos Esto si que no me lo esperaba What a surprise What a surprise Un millón doscientos mil, ¿eh? Un millón doscientos mil Vende el John B Que llevas equipado en las gafas Te dan pasta Y no vale para nada Ya, sigue así, ¿no? Character Trading Rackman 7k Bueno, tampoco me dan tanto Pero sí, vale, está bien Eh... Character Lo tengo preparadito Con treinta Lo llevo aquí con treinta y tres balas más Por si acaso Hay un trá de largo Y lo tengo bien Lo tengo perfecto Lo tengo fino, señores Lo tengo fino, señores ¿Qué, qué, qué? Pues nuevas tengo La de Aquarius Que es matar Doce scabs más Bueno Bueno, la de la puta escopeta Que es que es suerte Las que empiezan a quedar Ya son difíciles O sea, en plan de De que Buah Es complicado Encontrar los objetos Concretos, tío Es complicado Bueno, ya lo iremos viendo Chicos Chicos, lo voy a dejar por aquí Llevamos diez horas y media Son las dos y media De la mañana Lo voy a dejar ya por aquí, chicos Quiero descansar un poco Que si no la voz Se me pone mala Y quiero tomarme ahora Un aguita con miel Y descansar un poco Que llevo diez horas Chicos, ha sido la puta polla Otro día de Tarkov Muchas gracias a todos Por acompañarme Por aquí De verdad, os lo agradezco mucho Espero que lo hayáis pasado bien por aquí Un abrazo a todos Un beso a todos Y nada, gracias por acompañarme Una noche más De verdad, os lo agradezco mucho Gracias por formar parte de esto Ya lo sabéis Gracias a todos por las suscripciones Tío, no sé cuánta gente Se ha suscrito, tío Otra vez Es que se ha suscrito Ayer se han suscrito mil personas Mil Personas Es que, de verdad Es una locura, tíos Gracias a todos Yo os agradezco mucho Todo el apoyo que me dais De verdad, os lo agradezco de corazón Y nada, eso Un beso Que tengáis una noche fantástica Y nos vemos Mañana Yo esta semana voy a streamear Yo creo que todos los días Bueno, todos los días Hasta el fin de semana, coño Así que nada Descansad Cuídense Hasta mañana, chicos Cuidaros mucho Chao, chao Cuidaros Chao 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 Gracias.